Capítulo 21. Formación de un batallón. Había pasado más de una semana desde la primera llegada de Linde y, por lo que Lambert sabía, todavía no había atentado contra la vida de Berengario. De hecho, aparte de la primera noche en la que flirteó con Berengario en la cena, no había hecho ningún esfuerzo por seducirlo después. Peor aún, ella había impedido activamente sus intentos de hacerlo provocando deliberadamente a Berengario cuando el joven señor pasaba tiempo con su prometida. Lambert no podía empezar a comprender el proceso de pensamiento de esa perra loca a la que llamaba su amante. Lambert no era un niño lento de ninguna manera. Estaba empezando a reconstruir que algo no estaba bien. Después de todo, Linde no había abusado de él desde el segundo día de su visita. Durante ese tiempo, ella estaba extremadamente inestable y lo obligó a salir de su habitación mientras insultaba su apariencia. Aunque no disfrutó del trato que recibió de Linde, el hecho de que ella ya no se dedicara a semejante brutalidad significaba una cosa, había perdido por completo el interés en su juguete, ¿pero por qué? ¿Por qué la chica que se complacía sádicamente con su dolor hasta hace apenas una semana? Cambiar su actitud por completo de la noche a la mañana. A menos que sucediera algo la noche de su llegada. Cuanto más pensaba en el extraño comportamiento de su bella prometida, más se daba cuenta de que algo estaba pasando con ella. Simplemente no pudo averiguar qué. No tendría más remedio que interrogarla cortésmente cuando los dos estuvieran solos. Todavía existía un profundo temor interno por la joven doncella que había dejado muchas cicatrices en el cuerpo y el corazón de Lambert. Actualmente, Lambert estaba sentado frente a su hermano mayor en la mesa del comedor, quien conversó con su prometida de 12 años sobre el manjar que estaba sentado en la mesa frente a ellos. La familia estaba cenando panqueques alemanes. Lambert no tenía idea de dónde procedían estos inventos culinarios. Sin embargo, disfrutó mucho de la comida que había aparecido recientemente en sus mesas. De repente, Lambert oyó la severa voz de su padre e interrogar a Berengario. El contenido del que conmocionó a Lambert. Entonces Berengario, hijo mío. Escuché que has equipado a tu milicia con cañones de mano. ¿Crees que esto es una sabia elección? Berengario asintió con la cabeza ante las palabras de su padre mientras comía un trozo de salchicha para el desayuno. Por supuesto, padre, aprender el tiro con arco o la espada requiere un periodo prolongado de tiempo para adquirir la competencia necesaria para ser útil en el campo de batalla. Los cañones de mano son armas simples que las fuerzas campesinas pueden usar de manera efectiva como una línea de defensa. Su alcance efectivo es bastante pobre, por lo que se adaptan mejor a las posiciones defensivas. Berengario no había corregido intencionadamente a su padre sobre la verdadera naturaleza o eficacia de los mosquetes. Si lo hubiera hecho, indudablemente sus armas serían confiscadas, y la tecnología se filtró a sus enemigos como tal. Berengario enfatizó su capacidad defensiva, pero no ofensiva. Ciegar todavía tenía muchas preguntas sobre las armas utilizadas por la milicia de Berengario. No eran cañones de mano y artillería ordinarios, pero confiaba en la palabra de su hijo, como tal, cuando escuchó que estaban a la defensiva, perdió interés en los mosquetes. Después de todo, eran los más adecuados para una milicia local. Sin embargo, los cañones, por otro lado, había escuchado cosas notables y necesitaba saber si podían usarse de manera eficiente en el campo. ¿Qué hay de esos cañones que están usando? Escuché que tienen la notable habilidad de disparar muchas bolas a la vez. Berengario ya había preparado una respuesta para su padre. Dado que los cañones de la época eran principalmente armas estáticas utilizadas en los asedios, decidió mentir sobre la movilidad de sus cañones de 12 libras y destacar que eran exactamente lo contrario. Un arma estrictamente defensiva, ¿has visto el tamaño de mis diseños? Son demasiado grandes y demasiado pesados para usarse de manera efectiva en el campo o incluso durante un asedio. Son más adecuados para ser montados en las paredes del castillo y utilizado como un medio para defender nuestro hogar de cualquier amenaza potencial. Al principio, a Lambert le preocupaba que armas tan sofisticadas cayeran en manos de Berengar y su chusma campesina. Sin embargo, cuando escuchó a su hermano decir que eran completamente defensivos por naturaleza, no tuvo ningún deseo de denunciar tales productos inútiles a su socio en el crimen, el conde Lothar de Tirol. El conde necesitaba armas de guerra, no armas de defensa. Lambert no sabía que todo esto era una estratagema de Berengario para mantener sus diseños revolucionarios lo más confidenciales posible. La probabilidad de que Lambert o Siegard tuvieran el deseo de probar las armas por sí mismos era prácticamente nula. Finalmente, el varón perdió interés en el tema cuando escuchó que su uso era únicamente para defender su territorio. Parece que Berengario estaba realmente satisfecho con su posición como heredero de un varón y no tenía ambiciones más elevadas que esa. Algo en lo que Siegard podía estar de acuerdo, los nobles menores como ellos no tenían lugar para involucrarse en los asuntos de las grandes familias. El varón decidió que dejaría la milicia campesina que Berengario había fundado como defensores del territorio de su familia si alguna vez volvía a ser llamado a la guerra durante su vida. Después de todo, según su hijo, eran prácticamente inútiles de una manera ofensiva. Solo Berengario era consciente de la eficacia de sus fuerzas en el campo de batalla, durante un asedio, participando en la guerra de guerrillas y especialmente en la defensa. Sin embargo, nunca informaría a nadie de su capacidad efectiva para hacerlo. Solo cuando sus fuerzas fueran realmente necesarias, Berengario desplegaría el abrumador poder del acero y dispararía a este mundo feudal. Después de terminar el desayuno, la familia se dispersó y Lambert encontró tiempo para hablar con Linde sobre su comportamiento reciente, algo que lamentaría profundamente haber hecho. Berengario ya le había dado órdenes de mantener su relación con Lambert. Ella continuaría abusando de él, castigándolo y degradándolo, aunque no podía dormir con él, ni deseaba hacerlo. Cuando Lambert se acercó a la joven tentadora y la agarró por la muñeca, ella instintivamente lo abofeteó. Sus impecables ojos azul cielo contenían el fuego de la ira de una mujer mientras regañaba a su juguete por tocar su piel perfecta sin su aprobación. El sonido de la bocetada se escuchó en todo el patio, lo que llamó brevemente la atención de los sirvientes que trabajaban cerca. ¿Cómo te atreves a tocarme sin mi permiso? ¿Quién te crees que eres? Linde estaba furiosa, y no era solo una fachada. Solo su amo podía tocarla sin su consentimiento. Aunque ya no tenía su personalidad sádica anterior, todavía se le ordenó abusar del niño y, como tal, haría lo que su maestro le había ordenado. La violenta bocetada dejó una huella roja en el rostro de Lambert. Ahora, esta era la amante que conocía y deseaba. La verdad es que Lambert despreciaba la personalidad de Linde, pero no pudo evitar perdonar sus muchas transgresiones, pues, a sus ojos, ella era la encarnación de la perfección física. Algunos hombres harían cualquier cosa para complacer a una mujer hermosa, y Lambert era uno de ellos. Como tal, se arrodilló ante ella y se disculpó. Lo siento, señora, no quise ofender. Solo quería preguntarle sobre su progreso con Berengario. Linde mantuvo una fachada tranquila. Sin embargo, estaba internamente furiosa de que este pequeño punk quisiera asesinar a su maestro. Sin embargo, tuvo que dejar sus sentimientos a un lado e interpretar el papel. Después de todo, Berengario le había encargado que espiara a Lambert y a su padre. Incluso le prometió una recompensa si lo hacía con éxito. No he encontrado la capacidad de estar a solas con él. Es muy cauteloso con mis acciones y siempre está cerca de los demás cuando me acerco a él. Es mucho más astuto de lo que crees. Lambert sintió que le latía el corazón. Esta perra felicitó seriamente a su hermano maldito. Ella nunca había hecho algo así por él. Esto era indignante, pero no podía negar el hecho de que recientemente su hermano se había vuelto bastante astuto. No le sorprendería que Berengario se hubiera enterado de su plan de utilizar a Linde para asesinarlo. Finalmente, Lambert decidió preguntarle a Linde sus planes. Después de todo, fue ella quien insistió en deshacerse de su hermano ella misma. Entonces, ¿cuál es exactamente tu plan para lidiar con él? Linde miró a Lambert como si fuera un tonto lamentable antes de darle una respuesta. Seguiré acercándome a él como lo he estado haciendo y mejoraré mis intentos de seducción, pero si sigue evitando estar a solas conmigo, eventualmente tendremos que enfrentar la realidad potencial de que tu hermano es demasiado astuto para ser atrapado en un Oneypot. Un fuerte seño apareció en el rostro de Lambert cuando escuchó a Linde felicitar a Berengario una vez más. Parecía que había comenzado a admirar a su presa por evitar sus artimañas femeninas durante tanto tiempo. Lambert comenzó a preguntarse si había algo mal en la cabeza de Berengario, ¿cómo podría un hombre de sangre caliente en la flor de su juventud dejar de ser seducido por una Linde como una diosa? Comenzó a sospechar que Berengario era un lolicón basado en cómo actuó con Alela. Si ese fuera el caso, explicaría cómo su hermano no mostró ningún interés hacia Linde a medida que pasaban los días. Solo en esa primera noche hubo algo de lujuria en la mirada de Berengario hacia la inmaculada joven. Mientras Lambert estaba sumido en sus pensamientos, escapó de un agarre de hierro en su hombro y una sonrisa maliciosa de Linde mientras le susurraba al oído. Más importante aún, me parece que te has vuelto rebelde después de ser indisciplinado durante tanto tiempo. Parece que tendré que enseñarte una lección adecuada sobre tus pecados. Inmediatamente, las expresiones de Lambert se hundieron cuando todas las dudas que tenía sobre el comportamiento reciente de Linde desaparecieron en ese momento. ¿Cómo podía ser tan tonto como para creer que la sádica Dominatrix había cambiado sus colores tan fácilmente? Solo se hizo evidente ahora que ella lo estaba probando durante la última semana. Para ver si se comportaría de manera diferente en su propio territorio. El joven comenzó a cuestionar todas las decisiones que había tomado desde que regresó a casa mientras lo arrastraban a las habitaciones de Linde para ser castigado severamente por sus acciones. Mientras tanto, Berengario continuaba perforando a la milicia campesina en los campos, que aumentaba día a día. Las magníficas armas que mostraba Berengario habían atraído la atención de la población en general. Aquellos que habían sobrevivido al campo de batalla anteriormente como levas campesinas pudieron ver el final de la era de los caballeros al presenciar el fuego de la descarga seguida por una carga de bayoneta organizada que Berengario había ordenado a sus tropas que realizarán mientras clavaban sus bayonetas en los maniquíes de paja. El comandante miró a sus tropas con respeto. Con cada día, estaban progresando más cerca de un verdadero ejército. Ludwig había trabajado horas extras para producir suficientes armas para mantenerse al día con las crecientes demandas de la milicia. Solo en el último día, recibieron 50 reclutas, lo que hace que su número sea de 300 firmes. Esto era prácticamente la mitad del tamaño del ejército de su padre durante una época de guerra. Después de todo, como balón, Siegard podría recurrir a sus vasallos para que movilizaran sus propias tropas para poder agregar sus fuerzas a su ejército. Sin duda, ahora tenía una fuerza del tamaño de un pequeño batallón. Aunque en su mayoría de infantería, todavía había un total de tres cañones, uno por cada 100 de infantería. Aunque un pequeño equipo de hombres normalmente operaba cañones, actualmente, la proporción no era exacta, pero sería lo suficientemente pronto. Miró a sus fuerzas como si fueran sus propios hijos amados, sabiendo que mientras lo hiciera, lo apoyarían hasta la muerte. Para cuando el rey hubiera pasado y el reino de Alemania descendiera a la guerra absoluta, tendría un ejército capaz de defender sus fronteras de cualquier amenaza. Después de todo, la probabilidad de que Berengario marchara al son de los tambores de guerra era mínima. Siegard sentía pasión por esas cosas, y cuando su señor lo llamara para que tomara las armas, seguramente lideraría la carga. La pregunta en la mente de Berengario era si podría o no convencer a su padre de que lo nombrara regente para entonces. Si sus planes tenían éxito, ejercería un poder absoluto en el territorio de su familia durante un período prolongado de tiempo, y podría poner en marcha muchas de sus reformas más importantes. Si su padre regresaba vivo del conflicto, sería bienvenido a una tierra completamente transformada. Por ahora, Berengario tenía muchas tareas entre manos que incluían, entre otras, la formación de un ejército, la instalación de su sistema de riego en los campos, la venta de las existencias de acero al conde de Steyrmark, la inversión de las ganancias en la industria minera y la obtención de beneficios. El apoyo de la nobleza local y sus descendientes con derecho. Es verdaderamente un hombre ambicioso como él nunca tuvo tiempo para descansar. Capítulo 22 Un diamante en bruto Luego de observar e instruir a la milicia campesina, Berengario regresó a la aldea, por ahora, su entrenamiento estaba terminado. Y el joven señor tenía asuntos que atender en otra parte. El hijo del varón tuvo que despedirse temporalmente de su prometida, que regresaría a su tierra natal con 10 toneladas de acero. Cinco más de lo que Berengario había estimado inicialmente. Después de todo, a medida que sus planes se volvían más ambiciosos, su familia necesitaba un tesoro más grande. Aunque la hija del conde no se iría por mucho tiempo, regresaría con el transporte que contenía las barras de oro y plata, que eran la forma prometida de compensación por tan enorme arsenal de lingotes de acero. Una pequeña parte del dinero ganado con la transacción se destinaría a la ceremonia de compromiso que había planeado Berengario. Dado que estaba lejos de comenzar los preparativos, aún no había enviado las invitaciones. Debido a circunstancias imprevistas, principalmente relacionadas con la llegada del Inde y las cosas que ocurrieron después. Berengario estaba muy retrasado en la preparación de la fiesta que le había prometido a Adela. Actualmente, fue su notable falta de fondos lo que obstaculizó su avance en ese sentido. Después de llegar al castillo, el joven Lord se acercó a su prometida, cuyo séquito de caballeros estaba cargando los lingotes de acero en el convoy que Berengario le había preparado. Él confiaba en que ella mantendría intacta la parte del trato de su padre. La linda chica que estaba en la cúspide de su adolescencia, jugaba con sus coletas mientras esperaba pacientemente a que llegara Berengario. Cuando finalmente lo vio, corrió a sus brazos y lo abrazó con firmeza. Se había encariñado bastante con su prometido desde su encuentro inicial. Después de que pasaron varios momentos, la joven soltó su abrazo sobre su prometido e hizo un puchero. ¿Estás seguro de que no puedes venir conmigo? Berengario se rió entre dientes mientras le acariciaba el sedoso cabello dorado. Con tal reacción, realmente deseaba poder viajar con ella a la patria ancestral de la niña, pero, por desgracia, no pudo. El joven señor tenía muchos preparativos que hacer y, lamentablemente, no tuvo tiempo libre para irse de vacaciones breves con su futura esposa. Habló desde el fondo del corazón mientras le sonreía cariñosamente. Ojalá pudiera, pero desafortunadamente, hay muchos asuntos de los que debo atender aquí. Pero no se preocupe. Volverá en poco tiempo. Trató de asegurarle a la joven que no estarían separados por mucho tiempo, ya que él también se había encariñado bastante con su joven prima. Sin embargo, la verdadera prueba sería su separación a largo plazo después de que terminara la ceremonia de compromiso y ella se viera obligada a regresar a casa. No era como si pudiera quedarse en las tierras de su familia hasta su boda. Eso no sería apropiado. A decir verdad, ella ya se había quedado más tiempo de lo que se consideraba aceptable a los ojos de la sociedad. Se suponía que iba a ser una reunión corta de unos días, sin embargo, ella ya había estado en las tierras de su prometido durante semanas. La joven finalmente dejó de hacer pucheros después de escuchar las palabras de Berengario y le sonrió agradecida mientras decía en voz baja, Acércate. Quiero decirte algo. Berengario no pensó en ello y se inclinó para igualar la altura de la niña. Rápidamente le dio un beso en la mejilla con sus labios carnosos y le susurró al oído. Te extrañaré. Después, Berengario la miró con incredulidad. Él no creía que ella tuviera el descaro de hacer tal cosa. Mientras miraba a la joven, su rostro se sonrojó cada vez más hasta el punto en que se cubrió la cara con las manos y se apresuró a entrar en su carruaje. Berengario instintivamente colocó su mano en la mejilla donde ella lo había besado mientras pensaba para sí mismo. Esta chica es demasiado linda. Cuando sus pensamientos empezaron a regresar a los maravillosos recuerdos que había creado con la hija del conde durante las últimas semanas. El convoy empezó a alejarse, dejando a Berengario solo en el patio mientras la puesta de sol llegaba a su fin. Fue solo después de que ya no pudo ver el carruaje que contenía a su prometida que Berengario decidió regresar al interior y tomar un baño. Berengario se sentó en la gran piscina circular de piedra, el agua caliente calmaba su piel blanca como la leche mientras se limpiaba el estrés acumulado durante el día. No se dio cuenta por completo del crujido de la puerta y el sonido de pasos acercándose. No fue hasta que sintió los suaves y rebotantes montículos de su amante presionar contra su nuca que se dio cuenta de que alguien se había entrometido en su tiempo privado. La niña le cubrió los ojos con las manos por detrás mientras preguntaba en tono juguetón. ¿Adivina quién? Berengario se rió entre dientes mientras agarraba las delicadas manos y tiraba de la belleza rolliza al baño con él. Linde no esperaba tal comportamiento y gritó mientras salpicaba el agua caliente, su piel de alabastro enrojeció instantáneamente cuando el calor comenzó a afectar su cutis. Después de subirse al regazo del joven señor y presionar su pecho contra el de él, ella lo miró mientras hacía pucheros. Me mojaste el pelo. Berengario rodeó a la chica con sus brazos y la besó. Solo después de un minuto se separó de sus seductores labios. Es el baño, por supuesto. Tu cabello se va a mojar. La joven tentadora siguió haciendo pucheros mientras Berengario la sermoneaba, pero él no le prestó atención. Inicialmente, estaba preocupado de que alguien pudiera haberla visto colarse aquí. Después de todo, la gente todavía estaba bien despierta a esta hora y deambulaba por el castillo, por lo que no pudo evitar preguntar por la imprudencia de la niña. ¿Alguien te vio entrar aquí? Sacudió la cabeza mientras la enterraba en el hombro de Berengario. Posteriormente, le dio un beso en la mejilla opuesta que Adela había dejado su huella y le expresó las preocupaciones que tenía en la cabeza. Ahí, ahora no hay más espacio para que otra chica marque su reclamo. El joven señor casi estalló en carcajadas cuando escuchó un comentario tan infantil de la joven que apenas una semana antes había tratado audazmente de seducirlo y esclavizarlo. ¿Estaba celosa de su relación con Adela? Esto no serviría. Claramente, tenía que disciplinarla más. Como tal, pasó un inusualmente largo y enérgico baño con la bomba desnuda que yacía a su lado. No pasaría cerca de una hora antes de que la pareja se retirara de los confines de la casa de baños y entrara en los aposentos de Berengario, donde comenzó la verdadera diversión. Pasó una noche entera entrenando más a su esclavo. Después de todo, sus celos no eran propios de una esclava adecuada. No era su lugar para cuestionar si su amo pasaba tiempo con otra mujer. Cuando salió el sol, la pareja estaba realmente exhausta. Berengario comenzó a lamentar sus decisiones en la vida, ya que sabía que todavía había una cuestión de levantar pesas que atender. Aunque las relaciones sexuales eran excelentes para el ejercicio cardiovascular, estaban lejos de ser suficientes para aumentar aún más su masa muscular. Después de enviar a su amante de regreso a sus aposentos, pasó el resto de la mañana en su vieja rutina de ejercicios, que había estado aflojando últimamente. No le sorprendió que le tomara más tiempo de lo habitual completar sus series después de una noche entera de hacer el amor. Tendría que incluir las siestas energéticas en su horario si continuaba comportándose de esta manera por la noche. Sin embargo, tenía mucho trabajo por hacer, por lo que una vez concluido su ejercicio del día, así como el baño matutino, había vuelto a cenar con su familia. La comida transcurrió sin incidentes y principalmente incluyó una pequeña charla. Posteriormente, Berengario regresó al incipiente distrito industrial donde verificó el progreso de las tuberías de riego. Las cosas iban bien y, sinceramente, todo lo que tenía que hacer en este punto era esperar a que se completara la producción. Su mano de obra ya estaba limitada en la producción de armas, municiones y tuberías de riego. En este punto, no había forma de que él aumentara su carga de trabajo para producir más diseños. No fue hasta que se terminaron las tuberías de riego que vería más campesinos ingresar al sector industrial. Después de todo, con la innovación completamente desarrollada, ya no había necesidad de que tantos agricultores rieguen sus cultivos a mano, y necesitarían una nueva ocupación. La mayoría serían delegados en las minas, mientras que otros trabajarían en las fábricas. No era una vida glamorosa, pero se les pagaría un salario justo bajo la dirección de Berengario y se les asignaría una semana laboral adecuada de 40 horas con vacaciones pagadas y días de enfermedad. Era mejor no trabajar demasiado a sus empleados. Si fuera lo suficientemente tonto como para hacerlo, vería una disminución de la productividad. Estas eran lecciones que sólo se podían aprender a través de la experiencia. Afortunadamente para Berengario, tenía la historia de la América del siglo XXI y las lecciones que podía enseñar en el fondo de su mente gracias a los recuerdos de Julián. Parecía que, por ahora, sus días estarían principalmente ocupados supervisando el entrenamiento de su milicia voluntaria. Al menos hasta que Adela regresó con la fortuna, la había obtenido para su familia gracias a sus muchos esfuerzos. Si es posible, solicitaría una pequeña parte de las ganancias para comprar un terreno para cultivar lino. Con los inventos que moraban en su mente, podría producir una industria textil floreciente con el tiempo e introducir la moda del renacimiento a su población, que prefería ampliamente a las prendas de moda actualmente. Todo lo que sobrase podría venderse por un precio justo a las regiones vecinas. Todos estos eran planes para el futuro cercano. Por ahora, nada de importancia podría lograrse sin la riqueza para invertir en ella, de la que carecía gravemente en este momento, aunque dentro de unas semanas, eso ya no sería una preocupación. Supuso que debería disfrutar del tiempo libre que tenía disponible en ese momento, pero por alguna razón, si no llenaba su agenda con actividades significativas y productivas, se sentía como un holgazán ocioso. Luego de verificar el avance de su sector industrial, regresó a la milicia campesina, que actualmente estaba repasando formaciones básicas. Berengario había elegido específicamente a algunos veteranos de la población campesina que habían servido en guerras anteriores como levas para actuar como la clase de oficiales. Tenían una verdadera experiencia en los horrores de la guerra. Después de haber sido educados personalmente en tácticas de infantería de línea por el mismo Berengario, habían comenzado a formar sus propias filas. Por supuesto, Berengario supervisó el entrenamiento diario en tácticas tanto como fue posible para corregir cualquier error. Después de todo, se trataba de estrategias y tácticas revolucionarias en las que nunca antes se había visto. Como tal, necesitaba liderar personalmente el crecimiento de su unidad. Su segundo al mando era en realidad un caballero andante que había elegido establecerse en Kufstein y holgazanear después de muchos años de guerra. Si uno compara su situación con la del Japón feudal, es esencialmente un Ronin. Un miembro de la clase militar cuyo señor había perecido en la batalla, y con él su prosperidad y sus derechos territoriales. El caballero andante llamado Eckhart Bonalstadt había vivido en Kufstein durante casi 5 años, y esencialmente vivió como un mendigo y un borracho durante ese tiempo. No fue hasta que vio a la milicia y su armamento y tácticas únicas que decidió limpiar su acto y hacer algo con su vida. Tenía buen ojo para la estrategia y la táctica y, a diferencia de los demás caballeros y hombres de armas de Kufstein, era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que la milicia de Berengario era el futuro de la guerra. Como un veterano viejo y canoso, Eckhart tenía muchas ideas a las que podía contribuir. Se había acercado a Berengario a principios de semana y le ofreció al joven señor su propia espada oxidada en lealtad. Después de escuchar la historia del viejo veterano, Berengario lo nombró mayor del batallón y su mano derecha. Berengario había pasado muchas horas de la noche escribiendo un tratado militar sobre su visión del futuro de la guerra y las estrategias, tácticas y logística necesarias para llevarla a cabo. Eckhart prácticamente había tratado este texto como un libro sagrado, y cuanto más leía sobre la visión de Berengario, más creía que el joven señor era un genio militar. Aunque Berengario no era de ninguna manera un genio militar, como veterano de varios juegos de estrategia ambientados en numerosas épocas y graduado de la Academia West Point, podía decir con seguridad que sus habilidades estaban al menos avanzadas para el período de tiempo. Eckhart no defraudó las expectativas de Berengario. El hombre de cuarenta y tantos años había captado rápidamente todo lo que le enseñaron y no sólo seguía el libro, sino que improvisaba eficazmente cuando era necesario. En todo caso, Eckhart era el verdadero genio militar. Fue una pena que su anterior señor no reconociera el talento del caballero en estrategia y en su lugar lo envió a luchar en las líneas del frente. Por lo que Berengario sabía, era probable que fuera un factor en la muerte del tonto señor. Verdaderamente Eckhart era un diamante en bruto. Aunque la milicia se basaba completamente en voluntarios, todavía recibían pago por su entrenamiento y actividad. Esencialmente, actuarían de manera similar a la Guardia Nacional de Estados Unidos en la vida anterior de Berengario. Los hombres que integraban sus filas pasarían por un entrenamiento básico y especializado, y una vez que lo hubieran completado, serían civiles normales que se reunirían los fines de semana para continuar su entrenamiento. La principal diferencia es que Berengario quería que su milicia se entrenara todos los fines de semana en lugar de sólo una vez al mes. En un momento de necesidad, se les pedirá que cumplan con su deber y se les imponga los mismos estándares que una fuerza profesional, con las mismas penas por deserción u otros delitos. Berengario trató a los hombres de su milicia excepcionalmente bien. Les proporcionó las comidas adecuadas durante su entrenamiento, y pronto les daría los uniformes adecuados. Una vez que su industria textil estuviera en funcionamiento, los hombres se vestirían con el atuendo de los Landschets del siglo XVI de la vida anterior de Berengario. El joven señor estaba empezando a desarrollar un extravagante sentido de la moda, muy parecido a su padre. Por ahora, la milicia de voluntarios todavía vestía su conjunto de todos los días, que, a decir verdad, no era muy profesional. Después de guiar el entrenamiento del batallón para el día, Berengario regresó al castillo donde tenía la intención de pasar el resto de sus horas de vigilia redactando los planes para su futura industria textil. El tiempo no esperaba a nadie, y pronto adquiriría los fondos para hacer realidad su sueño. Por lo tanto, tuvo que trabajar duro y no dejarse tentar por ningún deseo mundano. Por supuesto, después de varias horas de redactar planos, Berengario escuchó un golpe en su puerta y no pudo resistir la tentación de jugar con su juguete favorito durante el resto de la noche. Capítulo 23 Se trama una nueva trama. Habían pasado unos días sin que ocurriera nada importante. Berengario se había aburrido terriblemente cuando su horario de trabajo parecía haberse detenido. Debido a las personas confiables y competentes que había colocado para implementar sus innovaciones, recientemente había adquirido una cantidad estúpida de tiempo libre. Si Adela todavía estuviera dentro de los límites del territorio de su familia, entonces él estaría disfrutando de su compañía. Desafortunadamente, no volvería a Kufstein durante algunas semanas. Como tal, Berengario se encontró recientemente entrenando en el arte de la esgrima con su criado personal Eckhart. Los dos hombres estaban actualmente entrenando con un par de espadas armadas de madera. En el que Kard estaba golpeando a fondo al joven señor que nunca había empuñado una espada hasta hace unos días. El manejo de la espada era un arte que llevó muchos años dominar y, a diferencia del mosquete de chispa, requería una gran cantidad de fuerza física, resistencia y delicadeza para ser adecuado. A pesar de que su edad estaba llegando a su fin, Berengario todavía sentía la necesidad de aprender a manejar correctamente una espada. Después de todo, como oficial al mando del ejército que estaba creando, lo único apropiado para él era empuñar una espada y una pistola. Aunque cuanto más se entrenaba con la espada, más se daba cuenta de que probablemente rompería la tradición de su viejo mundo y sólo usaría un mosquete. En ese momento, Berengario se encontró parando la espada de madera que se aproximaba en ese momento empuñada por Eckhart antes de desatar un contraataque propio. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de lanzar su golpe, Eckhart lo esquivó en el último momento y siguió con un golpe propio apuntando con la hoja directamente al cuello de Berengario. Al ver que todo estaba perdido, Berengario se rindió por completo a su instructor. Me rindo. Dicho esto, el hombre de mediana edad retiró su espada con una sonrisa en su rostro y la colocó de nuevo con los demás. Aprendes rápido y tienes el potencial de convertirte en un espadachín competente. Es una pena que su era llegue a su fin tan pronto. Berengario colocó su espada junto a la de Eckhart mientras suspiraba profundamente en respuesta a las palabras del caballero. La verdadera vergüenza es que yo era incapaz de entrenar con la espada hasta ahora. El caballero de mediana edad asintió de acuerdo con la declaración de Berengario. Se había dado cuenta de las dificultades a las que se había enfrentado Berengario a lo largo de sus años, en particular sobre su salud. Fue un milagro que venciera tal enfermedad y se convirtiera en el hombre que es hoy. Esta transformación de cuerpo y mente es solo otra parte del carácter de Berengario, que inspiró a Eckhart a hacer su mejor esfuerzo todos los días. Después de dejar las espadas y quitarse el equipo de entrenamiento que tenían en ese momento, los dos hombres caminaron juntos de regreso a los campos, que estaban siendo utilizados como campo de entrenamiento para la milicia. Los hombres que componían las filas de la milicia habían recorrido un largo camino en poco tiempo, pero su entrenamiento aún estaba incompleto. Se necesitarían cerca de 90 días en total para que la milicia fuera lo suficientemente competente como para actuar como una fuerza adecuada. Después de todo, estos hombres estaban aprendiendo a usar armas de fuego por primera vez en sus vidas. Actualmente, la unidad se dividió en cuatro compañías de infantería con 80 hombres en cada una. También había una batería de artillería entrenada junto a la infantería, aunque no era una batería de tamaño completo. En este punto, la batería tenía tres cañones de 12 libras y aproximadamente 40 personas. Era aproximadamente un tercio del tamaño de una batería de artillería adecuada. Sin embargo, el número de milicianos crecía con cada día que pasaba, y un cuarto cañón estaba en camino. Lo que deseaba como mínimo era un pequeño batallón de infantería de 400 soldados y una batería de artillería de tamaño completo. Entonces, como mínimo, 520 hombres en su milicia y 8 cañones. Esto era algo que en realidad era bastante factible con su progreso actual. Después de todo, estos no eran soldados profesionales que tendrían que dejar sus trabajos diarios. La cuota que Berengario se había fijado para un batallón básico pronto se cumpliría, la parte más difícil era la fabricación de los cañones. Esos llevarían tiempo. Sin embargo, no era como si la guerra estallara de la noche a la mañana. Aunque el rey estaba mal de salud, no se encontraba en estado crítico en este momento. A pesar de que potencialmente podía croar en cualquier momento, la probabilidad de que el anciano muriera antes de que Berengario hubiera alcanzado sus objetivos de milicia era mínima. Después de supervisar el entrenamiento de la milicia con Eckhart por la tarde, Berengario regresó al castillo donde, sin que él lo supiera, se encontró siendo acechado en las sombras. Mientras atravesaba el sinuoso corredor del castillo, su perseguidor finalmente se reveló de la oscuridad. No era otra que Linde quien tenía una expresión preocupada en su rostro mientras abrazó a Berengario por detrás. Sin esperar que algo así sucediera, Berengario luchó instintivamente para soltarse del agarre antes de darse cuenta de quién lo había atacado. Después, se calmó y aceptó su fuerte abrazo. Linde le susurró al oído tan bajo que sólo ellos pudieron escuchar las palabras. Tu hermano pronto hará otro atentado contra tu vida. Inmediatamente, la expresión de Berengario se hundió. Era una suerte que hubiera entrenado adecuadamente a esta chica. Aquí estaba caminando descuidadamente esperando estar a salvo de los planes de Lambert y, sin embargo, el niño ya había planeado su muerte. Inmediatamente se sintió intrigado por la información que ella le proporcionó. ¿Cómo planea hacerlo? Linde reveló los secretos de Lambert sin un segundo de vacilación. Hacía tiempo que se había vuelto contra el niño y su padre. Se ha cansado de mis intentos de detenerlo y se ha puesto en contacto con mi padre con impaciencia en busca de ayuda. Aparentemente, tu padre está planeando un viaje de casa. Lambert y mi padre han arreglado que los asesinos te acechen en las montañas. Aparecen como bandidos, pero secretamente serán hombres de armas bajo el mando de mi padre. Berengario acarició el sedoso cabello rubio rojizo de la niña y la consoló. Ella era consciente de que Berengario no era un gran luchador y no podía defenderse adecuadamente contra tal fuerza. Como tal, tenía una expresión angustiada en su rostro que agriaba su belleza natural, y Berengario odiaba ver tal cosa. El joven señor la agarró por la barbilla y la besó apasionadamente en los pasillos vacíos del gran castillo de piedra. Después de soltarla, le susurró en su tierno oído. No tienes que preocuparte tanto. Soy más fuerte de lo que parezco. Las mejillas de Linde se sonrojaron inmediatamente después de que Berengario la besara tan descaradamente en el medio del pasillo. Seguro que no había nadie alrededor, pero ¿y si alguien cercano los hubiera encontrado durante su pequeña aventura? Fue un movimiento imprudente de su parte, pero ella no pudo evitar sentirse emocionada. La emoción de ser potencialmente descubierta fue algo que hizo que su corazón se acelerara. Sin embargo, se dio cuenta de que ahora no era el momento de participar en sus deseos con su maestro. En cambio, se inclinó respetuosamente ante Berengario, quien había notado la expresión complicada en el rostro de la niña. Su cerebro conectó instantáneamente los puntos cuando se dio cuenta de que la chica podría estar desarrollando un nuevo fetiche. Una sonrisa malvada apareció en el rostro del joven señor mientras empujaba a la exquisita joven contra la pared y comenzaba a comer su carne. Afortunadamente para él, nadie se acercó mientras la pareja se comportaba abiertamente en un comportamiento escandaloso en medio de los pasillos del castillo. Cuando terminaron, el sol ya había comenzado a ponerse y se dieron cuenta de que pronto se notarían su ausencia. Como tal, se separaron hasta que fueron capaces de reencontrarse en la cena. Esta vez, la atmósfera en la mesa del comedor era bastante tensa, ya que Lambert miró a Berengario como un lobo hambriento, y Berengario se burló para sí mismo del niño como un burro que todo lo ve. Lambert no tenía forma de saber que su plan ya había sido revelado a su hermano más odiado, quien ya estaba tramando un plan para lidiar con el plan en su contra. No fue hasta que su padre habló cuando se rompió el silencio. Berengario, hijo mío, ahora que estás sano y en forma creo que ya es hora de que te lleve de casa. ¿Qué dices? Berengario tenía una sonrisa inocente en su rostro, como un niño en la tienda de dulces, mientras expresaba su interés en unirse a su padre, mientras exploraban las montañas que bordeaban el territorio de su familia y cazaban algún juego salvaje. Por supuesto, padre, eso suena espléndido. Ahora que como carne, no puedo esperar a sentir lo que es comer la carne de mi propia presa. A pesar de su fachada inocente, Berengario se estaba riendo por dentro de su hermano Lambert, que había comprado la exhibición y esperaba que su plan funcionara sin problemas. Por otro lado, Siegard no tenía forma de conocer la batalla de intrigas que se estaba librando en ese mismo momento entre sus dos hijos. En cambio, se sintió feliz al saber que Berengario era tan bienvenido con la idea. Después de todo, hasta hace poco, Berengario era vegetariano y tenía debilidad por los animales. Ver al chico tan emocionado por la casa realmente trajo alegría al corazón del varón. Puede que esté envejeciendo y que su hijo sea un adulto ahora, pero los dos todavía tenían el potencial de acercarse más. Lambert estaba complacido. Su hermano estaba cayendo directamente en la trampa que había preparado. Después de todo, ya no podía quedarse de brazos cruzados y permitir que Linde fallara constantemente en seducir a su hermano. Berengario era impotente, alegre o un lolicón. Esa era la conclusión a la que había llegado Lambert. Si hubiera sabido que su hermosa prometida de la que estaba tan orgulloso había sido devastada abiertamente en el pasillo por su hermano apenas una hora antes, el chico probablemente intentaría reclamar la vida de Berengario en el acto. El joven señor no tenía forma de saber que Berengario había planeado llevar un rifle a una pelea de espadas. Así es, un rifle. En su tiempo libre durante los últimos días, había dibujado diseños para un banco de perforación de barriles y se los había presentado a Ludwig. Esta invención sería fundamental para la eficacia de su ejército. Actualmente, Ludwig estaba en el proceso de fabricar un arma larga estilo rifle que fue utilizada con eficacia por las milicias estadounidenses durante la guerra revolucionaria en la vida anterior de Berengario. Por ahora, la milicia de Berengario estaría equipada con barrenas lisas. Después de todo, realmente no podía revelar la efectividad del mosquete estrellado sin despertar sospechas sobre tal diseño. Sin embargo, si estuviera solo y separado de su padre en las montañas, fácilmente podría matar a los asesinos desde una distancia de 200 a 300 yardas con un rifle largo. Puede que sea un inútil en la espada, pero en su vida pasada como Julián, se había engañado su insignia de tirador experto durante su mandato en el ejército. Para cuando comenzara el viaje de casa, Berengario estaría bien equipado para lidiar con los asesinos, siempre y cuando los viera primero, claro. Si se acercaban a él por alguna razón, él había diseñado específicamente este rifle para que fuera capaz de usar una bayoneta, algo con lo que también tenía una amplia experiencia entrenando. Por ahora, solo tenía que actuar como si no tuviera idea de lo que Lambert estaba tramando a sus espaldas y estaba de acuerdo con la estratagema. Los dos hermanos mantuvieron una agradable conversación con su padre sobre los detalles más sutiles de la casa y que todo Berengario debería saber al respecto. Solo después de la cena, Berengario regresó a su habitación para trabajar un poco. Actualmente, estaba redactando diseños o haciendo un seguimiento de los libros de contabilidad, las operaciones administrativas habituales en las que se había involucrado por la noche desde que su padre le otorgó jurisdicción sobre el incipiente sector industrial. Cuando no estaba firmando documentos relacionados con la industria, supervisaba informes de gastos y entrenamiento militares. En ese momento todo estaba dentro de su presupuesto y las tropas parecían estar progresando bien. Así que no hubo preocupaciones inmediatas con las que tuviera que lidiar allí. No fue hasta la medianoche que escuchó el golpe en su puerta al que se había acostumbrado tanto durante las últimas dos semanas. Esta chica era voraz. Incluso después de divertirse a la mitad del día, todavía venía por más por la noche. Bueno, supuso que debería tomarse un descanso de los informes y aliviar un poco el estrés. Como tal, pasó parte de la noche entrenando a su esclavo antes de que la pareja se duemiera en los brazos del otro. No sería hasta el amanecer donde despertarían de su letargo. Capítulo 24 No es una cacería si estás debidamente sobrio. Durante los días siguientes, Berengario había hecho los preparativos para el viaje de casa. Mientras también trabajaba en las muchas otras tareas que actualmente estaba microgestionando. Como de costumbre, todo avanzaba sin problemas, pero no pudo aumentar la productividad hasta que las tuberías de riego estuvieran completamente instaladas y las minas estuvieran funcionando a plena capacidad. Por lo tanto, fueron principalmente operaciones administrativas básicas las que se vio obligado a supervisar todos los días, lo que comenzó a pasar factura a Berengario, que necesitaba desesperadamente una fuga. En realidad, estaba ansioso por el viaje de casa, ya que disfrutaría del aire fresco de las montañas y se haría cargo de algunos mosquitos molestos que conspiraban contra él. El día que estaban listos para salir del castillo, Berengario se había detenido en la tienda de Ludwig para recoger su rifle, que debería estar listo para entonces. Cuando atravesó las viejas y polvorientas puertas de la choza de Ludwig, que ahora se usaba como espacio de oficinas para el creciente distrito industrial, notó que el anciano limpiaba el cañón del rifle antes de que una amplia sonrisa se extendiera por sus labios. ¿Así que te ha gustado mi diseño más nuevo, eh? Ludwig rápidamente se puso firme cuando escuchó la voz del joven Lord llamándolo. Mi Lord, es brillante. ¿Quién iba a pensar que cortando ranuras en el cañón, podrías estabilizar el vuelo de la bola de plomo por el aire, logrando así un mayor grado de precisión? Fue una pregunta retórica. Por supuesto, solo había una mente en este mundo capaz de pensar en tal cosa, y esa era la de Berengario. Ludwig entregó cortésmente el rifle a Berengario, quien lo inspeccionó minuciosamente. Cuando vio la marca de prueba en el cañón que mostraba que había sido disparado correctamente, una sonrisa se deslizó en su rostro real. Ludwig, eres un artista. Berengario dijo mientras miraba hacia arriba y felicitaba al anciano. A estas alturas, había fabricado cientos de armas de fuego que se usaron para equipar a la milicia, sin embargo, este era el primer rifle que el hombre había fabricado y era una obra maestra. El rifle tenía una recámara de calibre 58 y disparaba un proyectil de bola pequeña, una bala de plomo que era mucho más efectiva que las bolas de plomo actuales que usa su milicia. La mini bola se emparejó específicamente con el esfriado para que se estabilizara mejor en su vuelo. Por lo tanto, le da un alcance más efectivo que la bola de plomo tradicional. Con la abrumadora longitud del cañón del rifle largo, combinada con la bola mini superior, sintió como si el rango práctico de precisión de este rifle fuera mayor que el mosquete estriado Springfield de 1861 utilizado por las tropas de la Unión en la Guerra Civil estadounidense en su vida anterior. Después de agarrar el hombro de Ludwig, Berengario le agradeció por su servicio. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí, amigo. Ludwig retiró la mano de Berengario y permaneció humilde. Solo estoy haciendo lo que debo. Asegúrese de darle un uso adecuado a esta cosa en su viaje de casa, mi lord. Sería una lástima que no matara nada con un arma tan hermosa. Berengario sonrió a Ludwig y se despidió de su amigo. Pasarían unos días antes de regresar. Me iré durante los próximos días. Asegúrate de vigilar las cosas por aquí cuando me vaya. Ludwig se rió entre dientes mientras se separaba de su amigo mientras le aseguraba su competencia. No necesita tener miedo, mi lord. Todo estará funcionando sin problemas para cuando regrese. Después, Berengario salió de la tienda con un rifle en la mano y un cinturón que contenía su bayoneta y un portacartuchos para sus cartuchos de papel. Hoy se había vestido con colores tierra, principalmente verde y marrón, para integrarse mejor con el entorno. No quería que los asesinos que lo estarían esperando en las montañas lo vieran antes que él. Con la advertencia de Linde, ahora podría acechar con éxito a los asesinos y eliminarlos desde cientos de metros de distancia. El cazado se había convertido en cazador. Hablando de Linde cuando salía de la tienda y doblaba una esquina en el pueblo, un par de delicadas manos se acercaron y agarraron su cintura, mientras sentía la familiar suavidad del busto celestial de Linde presionando contra su espalda. Cuando se dio la vuelta para mirarla, pudo ver lágrimas en sus ojos mientras le deseaba buena suerte. Mantente a salvo ahí fuera, no creo que pueda vivir sin ti. Berengario casi se rió de su comentario, su entrenamiento fue yendo maravillosamente, ella ahora era una esclava apropiadamente rota que nunca lo traicionaría. Después de observar su rostro angelical cubierto de lágrimas, extendió su dedo índice y se lo secó de sus ojos azul cielo con el dedo antes de besar su despedida. Sé. Es todo lo que dijo el joven señor mientras se alejaba de su amante con paso seguro, arrojándose el rifle a la espalda mientras lo hacía. Berengario finalmente se reagrupó con su padre y un pequeño grupo de hombres para acompañarlos. Su viaje sería largo y, por lo tanto, necesitaban hombres para llevar suministros con ellos. Berengario descubrió que se había echado el rifle al hombro. Una eslinga de cuero estaba sujeta a los puntos de acero de la eslinga que colgaban debajo de la culata del rifle. Después de muchas millas de caminata, Berengario estaba agradecido con quien se le ocurrió esa idea en su vida anterior. Hizo que las largas marchas fueran mucho más llevaderas, y hoy había caminado muchos kilómetros hacia las montañas. El sol había comenzado a ponerse y, como tal, los sirvientes de Berengario les habían instalado el campamento. Finalmente habían llegado a una parte boscosa de las montañas, el lugar de casa favorito de su padre. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Siegard había estado aquí, y se tomó un momento para disfrutar del paisaje antes de pasarle un odre de vino a su hijo que en ese momento sostenía su rifle como si fuera un bebé recién nacido. Bebe. No es una cacería si estás debidamente sobrio. Aunque Berengario quería mantener su mente sobria porque sabía que había un complot cobarde para acabar con su vida cerca, no podía rechazar a su padre. Así que tomó un trago del odre y se secó los labios con la manga antes de devolvérselo a su padre. Siegard no podía comprender la fascinación de su hijo por los cañones de mano. Difícilmente era una herramienta adecuada para cazar. Sin embargo, el joven había sacado un cañón de mano aún más grande que el anterior. Comenzó a preguntarse qué tenía de especial el diseño. Sin embargo, no reprendió al chico por gustarle el arma. Solo deseaba que su heredero fuera tan bueno como su segundo hijo con la espada. Berengario, por otro lado, estaba pensando en la información que Linde le había informado la noche anterior. Los asesinos de Lambert deberían estar acampados fuera del alcance auditivo por el sonido de su rifle. Lo que funcionó perfectamente para Berengario, ya que había decidido que lanzaría una incursión nocturna. Al ver cómo salía la luna llena, había mucha iluminación para que él seleccionara sus objetivos, especialmente si estaban junto al fuego. Cuando su padre finalmente se durmió, Berengario tomaría el terreno alto y dispararía a sus enemigos desde arriba. Después de deshacerse de ellos, buscaría cualquier evidencia entre sus cuerpos que pudiera usarse contra sus enemigos. Como tal, Berengario pasó mucho tiempo emborrachando a su padre. Fue solo después de que el hombre apenas pudo mantenerse en pie que Berengario lo llevó de regreso a su tienda y arropó al viejo borracho. Después de dejar atrás la tienda de su padre, Berengario se escabulló alrededor del campamento y tomó el rifle por donde se escapó en la noche. En el camino, se untó el pelo con barro y la cara y las manos para mezclarse mejor con la oscuridad. Fue todo un viaje hasta la posición en la que quería tomar el control. Sin embargo, antes de llegar al afloramiento, Berengario tuvo un encuentro repentino con alguien que no esperaba. Uno de los asesinos había abandonado el campamento para hacer una filtración, y mientras Berengario pasaba sigilosamente por el área, los dos se encontraron cara a cara. Aunque el hombre no pudo decir la identidad de Berengario, no era una buena idea permitir que viviera un testigo de su ubicación. Como tal, el hombre instantáneamente agarró su espada y la sacó de su vaina mientras atacaba a Berengario en la oscuridad de la noche. Berengario tuvo que apartarse rodando mientras luchaba por arreglar su bayoneta. El maldito rifle ni siquiera estaba cargado todavía, ni la bayoneta estaba colocada. Como tal, había elegido esconderse detrás de un árbol mientras sujetaba la hoja a su rifle. El hombre estaba a punto de gritar pidiendo ayuda a sus camaradas cuando pasó junto al árbol detrás del cual se escondía Berengario y notó que una púa de acero gigante se insertaba en su cuello. Sintiendo instantáneamente el dolor agudo de una bayoneta clavada en su garganta, el hombre comenzó a hacer gárgaras con su propia sangre mientras miraba a Berengario con incredulidad. Desde cuando este tipo tiene una lanza, Berengario quitó la bayoneta del cuello del hombre y se la pasó por el jubón. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que Berengario mató a alguien. Se desempeñó como ingeniero oficial en el ejército de los Estados Unidos en su vida anterior, pero se había visto envuelto en combate en más de una ocasión. Incluso logró matar a un insurgente talibán mientras estaba bajo el fuego de su asalto. Como tal, no era virgen cuando se trataba de quitarse la vida. Después de confirmar que los hombres del campamento no habían sido alertados, Berengario se escabulló hasta la posición sobre la fogata donde vio a tres asesinos más sentados frente al fuego y bebiendo. Después de adquirir sus objetivos, Berengario sacó un cartucho de papel y le mordió la parte superior antes de verter su contenido en su boca y empacarlo con la baqueta. Una vez que la bala estuvo debidamente guardada, retiró el martillo que contenía el pedernal y apuntó hacia abajo, que aterrizó en el miembro más grande del grupo, que parecía estar vestido con una armadura de brigandine. El hombre bebió con entusiasmo una jarra de vino sin darse cuenta de que estaba en la mira del francotirador. Berengario respiró hondo mientras fijaba la mira en su objetivo y apretó el gatillo con calma. El trueno de la explosión que propulsó el proyectil de la minibola llenó el aire. Como nunca antes habían escuchado un sonido así, estos hombres de armas convertidos en asesinos pensaron que había comenzado a llover. Después de todo, eran jóvenes advenedizos que querían demostrar su valía ante el conde. Los cañones de mano no eran tan comunes en el campo de batalla en este momento. Uno de los asesinos miró al hombre que tenía un enorme agujero en su peto de bergantín con sorpresa, la sangre brotó del agujero hundido en el pecho del hombre cuando pronto colapsó. Los demás no tenían idea de lo que acababa de suceder, pero ellos estaban comenzando a entrar en pánico. Mientras estaban asustados por la pérdida de su amigo, se escuchó un segundo trueno. Esta vez, la cabeza de uno de los asesinos explotó. El último superviviente se escondió instantáneamente detrás de una de las cajas que había alrededor del campamento. Se había vuelto obvio después de la segunda ocasión que estaban siendo atacados por un enemigo y un arma desconocidos. Desafortunadamente para el joven asesino, había elegido mal en lo que respecta a la cobertura. Después de otra mitad, había pasado un minuto más o menos, la bala de calibre 58 atravesó la caja de madera y su contenido penetró a través de la pierna del hombre, prácticamente partiéndole el fémur por la mitad. Poco después se desangraría de una arteria femoral dañada. Así, Berengario se había cobrado la vida de los cuatro asesinos que fueron enviados tras él. Después de haber enviado a los hombres a la otra vida, Berengario se apresuró a bajar al campamento de abajo y lo examinó en busca de cualquier evidencia que pudiera usarse contra Lamberto Lothar. Afortunadamente, encontró la carta que contenía los detalles del viaje de casa de Berengario y Siegard. Incluida la ubicación general en la que Siegard siempre instaló su campamento. Estaba firmado por Lamberti con su letra. Berengario casi estalló en carcajadas al obtener esta carta. Finalmente tenía una pieza clave de evidencia en la que podía comenzar a construir un caso contra los intentos de asesinato de Lamberts. Durante el resto de la noche, Berengario usó su tiempo sabiamente y se deshizo de cualquier señal que apuntara a su maldita acción. No quería que los hombres del conde husmearan y descubrieran que él personalmente había enviado a sus hombres de armas al infierno. Después de que todo fue enterrado o reducido a cenizas, Berengario dejó el área y regresó a su propia noche de campamento. Como si Dios lo buscara, los cielos comenzaron a llorar esa noche y lavaron cualquier signo que quedara de la escaramuza. Después de una investigación encubierta, el conde asumiría más tarde que los hombres habían abandonado sus deberes y habían huido del Tirol. Más tarde pondría una recompensa por sus cabezas, que nadie pudo reclamar. Durante el resto de la noche, Berengario durmió como un bebé. No tuvo dudas sobre asesinar a los hombres que fueron enviados para matarlo. Ni siquiera una pizca de culpa podía infectar su conciencia pura o la falta de ella mientras disfrutaba del sonido de la lluvia fuerte fuera de su cálida tienda, que lo ayudó lentamente a quedarse dormido. Su último pensamiento de la noche fue simplemente este jodido viaje de casa. ¿Podría estar jugando con Linde ahora mismo? Capítulo 25 Regreso a casa Durante toda la empresa, la ausencia de Berengario en todo el campamento pasó completamente desapercibida. Cuando Siegard y los sirvientes se despertaron, vieron a Berengario limpiando su rifle junto al fuego. Siegard no pudo evitar exclamar en su corazón. Este chico es demasiado obediente. Incluso en un viaje de casa, se despierta al amanecer. Se había convertido en un hábito para Berengario despertarse al amanecer, tanto en su vida anterior como en la actual. A estas alturas, estaba acostumbrado a correr con unas pocas horas de sueño un par de veces a la semana. En sus manos tenía un vaso de agua que había hervido sobre la fogata para eliminar las impurezas, al menos lo mejor que pudo. Se negó a beber agua contaminada y se pasó la mañana purificando una gran cantidad de agua. Dado que el café aún no se había transportado a Europa, se vio obligado a beber agua tan temprano en la mañana. Estaba comenzando a considerar expandir su territorio cuando llegó al poder. No sería fácil establecer una ruta comercial desde las montañas de Austria hasta el cercano oriente, y si quería jubilarse en el lujo algún día, necesitaría café. Los planes de Berengario eran simples, trabajar duro durante 30 años para establecer una potencia industrial y económica en el territorio de su familia, y luego retirarse en el lujo, dando las riendas a un heredero bien educado para continuar su legado. A partir de ahora, no tenía ningún deseo de pasar el resto de su vida adulta en guerra. Algo que había logrado hacer en su vida anterior. Por supuesto, la vida no siempre salió según lo planeado y el futuro le era desconocido. Puede que tenga la necesidad de expandir su territorio a tiempo. A partir de ahora, todavía era sólo el hijo y heredero de un humilde varón, lo que significaba que no tenía autoridad para tomar tales decisiones, incluso si deseaba hacerlo. En cambio, pasó el resto de los días siguientes, siendo arrastrado por su padre cazando ciervos y recogiendo la carne. Cuando finalmente regresó a casa, estaba exhausto y cubierto de mugre. Lo primero que quería hacer era darse un baño y limpiarse de la suciedad en la que estaba cubierto. Durante todo el viaje de casa, nunca había revelado todas las capacidades del rifle. A pesar de cazar con éxito un dólar propio, su padre no quedó impresionado con el alcance limitado que se mostraba y el tiempo de recarga excepcional del rifle. El hombre tenía una mente tradicional y sintió que el uso de Berengario, de lo que él llamó incorrectamente cañones de mano, era simplemente la fascinación de los jóvenes con la tecnología más nueva. Si hubiera sabido que la noche anterior Berengario había eliminado tres objetivos en cuestión de minutos a una distancia de 100 yardas en la oscuridad de la noche con su rifle, entonces probablemente tendría un ataque al corazón por el impacto de tal cosa. A diferencia de una flecha, el rifle que disparaba un proyectil de bola pequeña era completamente capaz de atravesar la coraza de acero endurecido de un caballero, y mucho menos un brigandine común. Incluso los mosquetes de la milicia de Berengario eran capaces de realizar tal hazaña, aunque a una distancia muy reducida. Había una razón por la que durante la vida anterior de Berengario, después de la invención de los mosquetes, las armaduras corporales desaparecieron lentamente del uso común. Incluso con los procesos de fabricación avanzados del Renacimiento y la Era Superior, los petos utilizados por la caballería pesada solo eran útiles contra armas cuerpo a cuerpo y fuego de mosquete a largas distancias. A corta distancia, los petos de acero utilizados por los coraceros serían perforados por una bala de mosquete como una flecha a través de una túnica común. Si los caballeros medievales de la era actual cargaran a caballo contra una línea de fuego de mosqueteros, terminarían como un montón de tamices llenos de sangre, y un espectáculo tan aterrador seguramente afectaría la moral de los soldados detrás de ellos. Incluso los milicianos de Berengario que ejercían un poder tan aterrador no tenían forma de saber cuán capaces eran sus armas. Después de todo, no es como si probaran sus armas en maniquíes de paja cubiertos con armaduras de placas de acero. Eso sería ridículamente caro. Solo Berengario sabía que su milicia era capaz de un logro tan increíble. Después de llegar a la aldea con su padre y los sirvientes que los siguieron a las montañas, Berengario notó una vista familiar que lo saludaba en un callejón. Era su esclava leal quien actualmente tenía lágrimas de alegría en sus ojos por haber regresado sano y salvo. Durante todo el tiempo que estuvo fuera, la lamentable joven tuvo un miedo constante de que su amo y señor, al que había prometido su vida, hubiera perecido en la emboscada preparada por su vil prometido. Cuando lo vio cubierto de tierra y mugre de las montañas, no pudo evitar sonreír. Ni siquiera tenía un rasguño. Verdaderamente se había preocupado demasiado. Sin despertar sospechas, Berengario se acercó al callejón donde se encontraba actualmente sola. Cuando finalmente se perdió de vista, Linde se apresuró a abrazarlo y acarició su mejilla de porcelana contra su pecho, ensuciándola en el proceso. Berengario aceptó su abrazo mientras acariciaba su elegante cabello rubio rojizo en un intento de calmarla. Solo se había ido unos días y sintió que ella estaba exagerando. Sin embargo, no la regañó, ya que en realidad se sentía feliz de que ella se preocupara lo suficiente como para preocuparse tanto por él durante su ausencia. Después de todo, su relación era complicada, por decir lo menos. Ella era su concubina y la prometida de su hermano a quien se había impuesto y prácticamente le había lavado el cerebro para que le obedeciera. Aunque no sentía remordimiento por tales acciones, en última instancia, en la mente de Berengario, tales acciones estaban justificadas y la joven se merecía su destino. Después de acariciar su delicioso cabello rojo dorado durante varios momentos, Berengario respondió amablemente a la joven. Mira, te dije que estaría bien. Aunque seguía sollozando, la belleza rolliza se secó las lágrimas de los ojos y empezó a sonreír. Todo salió bien y ella no podría estar más feliz. Sin embargo, Berengario no pudo soportar la suciedad que se había extendido por su rostro de muñeca y su cuerpo celestial desde su breve momento íntimo como tal, le susurró al oído a la niña. Encuéntrame en el baño. La niña asintió con la cabeza y sonrió mientras se marchaba. Delante de ella. Las cosas no serían un buen augurio para la pareja si la atrapaban siguiéndolo al baño, por lo que tenían que ser más cautelosos sobre cómo se movían de aquí en adelante. Y dicho esto, Berengario despegó y se dirigió hacia el baño. Linde esperó unos momentos e hizo lo que se le ordenó. Poco después, la joven zorra se encontró disfrutando de la compañía de su amo en el agua tibia de la casa de baños, lo que resultó ser una inversión digna. Para cuando los dos terminaron de reencontrarse, ya se había convertido en la noche. La cena se acercaría pronto, y sabía que su padre haría que sus chefs cocinaran sus ganancias durante la casa en un espléndido festín. Como tal, los dos abandonaron los confines de la casa de baños y se separaron. No se vería bien si llegaran juntos al comedor. Cuando Berengario finalmente entró al comedor, vio a Lambert con una sonrisa malvada en su rostro, fue el primero en llegar, y el joven adolescente estaba seguro de que estaría disfrutando del banquete sin su hermano mayor esta noche. Sin embargo, cuando vio los hermosos rasgos de su hermano mayor entrar al área, el joven se puso pálido instantáneamente, con la expresión de que estaba presenciando un fantasma. ¿Cómo era posible que su hermano hubiera sobrevivido a la emboscada que le había preparado? Sin embargo, Berengario se sentó frente a Lambert, y se rió disimuladamente del niño, saboreando al máximo su expresión angustiada. Estaba empezando a pensar que podría haberse convertido en un verdadero sádico después de sus muchas noches con Linde, ya que ahora disfrutaba del sufrimiento de sus enemigos a un nivel profundamente personal. La expresión del rostro de Berengario le dijo a Lambert todo lo que necesitaba saber sobre el destino de los asesinos que envió. Sin embargo, Berengario nunca lo admitiría. Si se jactaba de haber matado a cuatro asesinos, nadie le creería, y los que lo hicieran se cuestionarían instantáneamente como un joven sin ningún entrenamiento de combate había logrado derrotar a cuatro bandidos por su cuenta. Con el tiempo, se descubriría la eficacia de su rifle y los diseños de sus armas no le pertenecerían solo a él. Finalmente, llegó el resto de la familia y Lambert había escuchado las historias de las hazañas de su padre y su hermano del propio varón. Sin embargo, no se mencionó ni una sola vez a los hombres que se suponía que iban a tenderles una emboscada. ¿Es posible que los hombres del conde no fueran de fiar y estuvieran abandonados? Entonces, ¿qué pasó con la sonrisa de suficiencia de Berengario antes? Finalmente, Lambert concluyó que los hombres podrían haber desertado y decidió escribir una carta al conde Lothar informándole del fracaso de la operación. En secreto, el conde Lothar enviaría un grupo para investigar las últimas coordenadas conocidas de sus hombres de armas y llegaría al mismo juicio. Por ahora, Berengario podía relajarse y disfrutar de los nuevos platos que utilizaban el venado de su casa como carne de elección. Berengario saboreó el sabor del venado. En verdad, era una de las mejores carnes que un hombre podía comer. Después de terminar su comida, regresó a sus habitaciones. Necesitaba repasar su historia de este mundo. Después de todo, había pasado algún tiempo desde que leyó sobre los muchos cambios en la línea de tiempo del mundo que una vez conoció, y necesitaría acostumbrarse a su entorno si deseaba prepararse para la próxima guerra. Berengario llegó a sus habitaciones y rápidamente cerró la puerta detrás de él. Abrió un pergamino y lo extendió sobre su escritorio, la lámpara de aceite en la esquina proporcionó la iluminación adecuada necesaria para verlo. Realmente fue diferente a su propia línea de tiempo. Era el año 1417, pero el Sacro Imperio Romano estaba en el apogeo de su poder. En el mapa del centro de Europa estaba el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyas fronteras se extendían más allá de su apogeo en 1538 para abarcar toda Italia, además de los estados papales, así como todas las regiones que algún día consistirían en los Países Bajos, y Bélgica. El Imperio también había anexado el Estado Teutónico como territorio vasallo que se extendía hasta el Báltico. El Estado Teutónico seguía siendo una fuerza a tener en cuenta por derecho propio, ya que resultó victorioso en la Batalla de Grunwald en esta línea de tiempo. La victoria desató una campaña extendida que duró cinco años. Durante esta campaña, la Orden Teutónica había conquistado todas las regiones costeras del Báltico desde Pomeranía hasta las fronteras de Finlandia. Aunque el Estado Teutónico tenía la autoridad de su propio reino, era esencialmente un Estado Vasallo del Imperio Teocrático y una marioneta del Papa. Como tal, su gran maestro no tenía la capacidad de votar sobre el próximo emperador, a diferencia de los reyes que presidían los otros reinos. El sistema feudal del Sacro Imperio Romano en esta línea de tiempo fue mucho más racionalizado. Dividirse en un sistema vasallo muy lineal en lugar de las complejas y enrevesadas regiones semiautónomas de la vida anterior de Berengario. El Sacro Imperio Romano estaba compuesto por varios reinos, incluido el Reino de Alemania, el Reino de Italia, el Reino de Bohemia, la Confederación Suiza y el Reino de Borgoña. Los líderes de estos territorios eran reyes por derecho propio y tenían un control variable sobre los vasallos debajo de ellos, que se dividieron en ducados. Estos duques gobernaron los diversos condes cuyas tierras comprendían el territorio del ducado, y los condes presidieron a los varones, quienes a su vez presidieron a los señores menores y sus caballeros. Berengario residía actualmente en la varonía de Kufstein, una región vasalla del condado de Tirol, que era vasallo del ducado de Austria, el ducado más meridional del Reino de Alemania. El ducado de Austria en esta línea de tiempo era mucho más grande que en la vida anterior de Berengario en este momento de la historia. El tamaño del archiducado de Austria incluía los condados de Tirol, Vorarlberg, Salzburgo, Carintia, Trient, Baja Steyrmark-Karten, Alta Austria y Baja Austria, y finalmente Steyrmark, que era la región gobernada por el padre de su prometida, el conde Otto von Gras. Viendo cómo Gras era la sede del poder del condado y de dónde su familia derivaba su nombre. Aparte de los cambios con el Sacro Imperio Romano Germánico y sus estados vasallos, Europa Occidental, Escandinavia y las Islas Británicas ocuparon el mismo territorio en esta línea de tiempo que en la vida pasada de Berengario. Incluso la reconquista iba exactamente como lo había hecho en la otra línea de tiempo. El único otro cambio importante en la geografía de Europa fueron los Balcanes en poder del Imperio Bizantino, que a lo largo de los siglos desde las cruzadas a Tierra Santa había recuperado gran parte de su territorio perdido. Se extiende desde los Balcanes, a través de Grecia y Anatolia, hasta el Levante. Aunque todavía no ha podido recuperar sus antiguas regiones del norte de África, actualmente lo está haciendo. A pesar de ser el final de la Edad Media, Europa había comenzado a ocupar su lugar en el mundo como una potencia. Sin embargo, estaban lejos de alcanzar su máximo potencial. Berengario contempló los cambios del mapa con una creciente ambición. Empezaba a sospechar que ser varón no era su destino. En el fondo de su mente, la idea de alcanzar mayores alturas comenzó a manifestarse. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero ahora no era el momento de pensar en ello. Tenía mucho trabajo por hacer, y gran parte de él no podría realizarse hasta que tuviera el control absoluto de las tierras de su familia. Por ahora, tenía que ser paciente y jugar a largo plazo. Muy pronto, el reino de Alemania se vería envuelto en una guerra civil, y tuvo que convencer a su padre para que lo declarara regente antes de que eso sucediera. El viaje de casa no había sido una completa y total pérdida de tiempo. Fue capaz de detener los malvados planes de su hermano y acercarse más a su padre. Ganando a su padre la confianza sería primordial para sus planes de adquirir poder. Habiendo dicho eso, Berengario escuchó un golpe en la puerta y decidió terminar sus estudios por el día. Inicialmente pensó que lo más probable es que el golpe en su puerta fuera a ser linde, y podría pasar un tiempo relajándose con su juguete favorito. Sin embargo, cuando abrió la puerta, vio a la pequeña Henrietta mirándolo con expresión asustada. La niña sostenía su muñeca favorita en sus manos mientras miraba a su hermano mayor con lágrimas en los ojos. Hermano mayor, tuve una pesadilla. Will, ¿me leíste una historia? Había pasado un tiempo desde que Berengario le había contado a su hermana pequeña un cuento antes de dormir. Después de todo, últimamente había estado ocupado con otras cosas durante la noche. Como tal, dejó escapar un suspiro y acarició su sedoso cabello rubio mientras conducía a la niña a su habitación. Donde pasó la siguiente hora contándole la historia de la batalla del Castillo de Iter durante la Segunda Guerra Mundial en su vida anterior, donde las fuerzas alemanas y estadounidenses se unieron para liberar a los prisioneros de guerra de las Waffen SS días antes del final del conflicto. Había ocurrido. Su relato fantástico de ametralladoras, tanques y cañones, así como la hermandad forjada entre antiguos enemigos, cautivó a la niña que pensó que su hermano estaba inventando una historia tan increíble. Al final, Enrieta se quedó dormida de sobreexcitación, y Berengario la besó en la frente antes de salir de su habitación y regresar a sus propias habitaciones. Cuando regresó, Berengario había encontrado a Linde desnuda en su cama, esperando su llegada con una expresión de puchero en los labios. Maldita sea esta chica. Ella era demasiado pecadora. El joven señor inmediatamente cerró la puerta de sus habitaciones detrás de él y disfrutó de la compañía de la hermosa joven por la noche. Capítulo 26 El regreso de la hija del conde Los días se convirtieron en semanas a medida que pasaba el tiempo. Durante este tiempo, Berengario había estado principalmente supervisando el crecimiento de la milicia. A estas alturas, había cumplido sus objetivos mínimos de infantería cuatro compañías de 100 hombres cada una. La batería de artillería también estaba tomando forma correctamente, con 80 hombres y 5 cañones. No pasaría mucho tiempo hasta que hubiera alcanzado su objetivo mínimo, pero en su mente, eso no era lo suficientemente bueno. Ahora deseaba un batallón de tamaño completo y dos baterías de artillería antes de que comenzar a la guerra. Aunque su entrenamiento continuó, se hizo de tal manera que, cuando fue observado por forasteros, destacó las limitaciones de las armas. Como tal, Lambert nunca sintió la necesidad de denunciar el uso masivo de cañones de mano y armas de campaña a sus aliados, y si Egard no tenía ningún deseo de reclutar las fuerzas de Berengario en su ejército permanente, todo lo cual jugó perfectamente en las manos del joven señor. Berengario estaba hoy de un humor perfecto, como hoy fue el día en que Adela regresó de su viaje a su tierra natal. No solo extrañaba la compañía de su pequeña prometida, sino que también deseaba el tesoro de oro y plata que ella traería como pago por las 10 toneladas de acero que le había vendido a su padre. Con él, podría comenzar a tener lugar la siguiente fase de expansión. Berengario, junto con su familia y Linde, se habían quedado afuera en su patio para recibir la llegada de la joven. Después de un largo rato, las pancartas de la casa von Gras aparecieron en la distancia. El escudo de armas de su familia era un campo dividido de azul y sable en división por curva. En él, un cisne o con pico, patas y ojos plateados estaba blasonado. Era un escudo de armas verdaderamente magnífico y detallado, a diferencia del de la casa von Kufstein. Su escudo de armas era rudimentario en comparación. Consistía en una división por curva en sable yo, con una curva plateada en su centro. Era notablemente similar a la calcomanía del escudo negro, blanco y rojo que se ve en los cascos alemanes en la Primera y Segunda Guerra Mundial durante la vida anterior de Berengario. Con la excepción del rojo reemplazado por oro. A pesar del diseño mucho más complejo de la casa von Gras, Berengario sintió cierto orgullo por el estandarte de su propia familia. Le recordó a su bisabuelo de su vida anterior, quien sirvió en las trincheras de la Gran Guerra como soldado en el ejército del Kayser. Después del colapso del imperio alemán, su familia huyó de la patria en busca de pastos más verdes en Estados Unidos. Mientras Berengario recordaba su vida pasada, la caravana de Adela había llegado al interior del patio, en el momento en que su lujoso carruaje se detuvo frente a la familia, las puertas se abrieron y la niña saltó del carruaje a los brazos de Berengario, envolviéndose alrededor de él. Cintura como un mono araña. El joven señor apenas tuvo tiempo de estabilizarse cuando agarró a su prometida, quien le dio un beso en la mejilla con sus preciosos labios. Te extrañé. ¿Me extrañaste? Fue lo primero que dijo la niña mientras se acerraba a su prometido frente a su familia. Mientras que la familia estaba atónita por el arrebato, Linde tenía una expresión de puchero en su rostro. Ahora que había llegado la prometida de Berengario, tendría menos tiempo para ella sola con su amo y señor. Afortunadamente, todo el mundo estaba demasiado aturdido por las acciones de Adela como para notar la apariencia de mal humor de Linde. Le costaría explicar la expresión de su rostro si su prometido se hubiera enterado. Después de que Berengario se soltó del agarre de la joven, le hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. Entonces, está todo aquí. Adela se recuperó rápidamente y se dio cuenta del grado de afecto que acababa de mostrar a Berengario en público. Como tal, sus mejillas rápidamente se sonrojaron de vergüenza. Sin embargo, como una dama noble adecuada, calmó su corazón y señaló a los sirvientes que llevaban grandes cajas llenas de plata y oro. No fue hasta que todos ellos se amontonaron cuando declaró audazmente. Mi padre es un hombre de palabra. El monto acordado de nuestra transacción está en estas cajas en forma de lingotes de oro y plata. El conde Otto von Gras desea expresar su opinión. Gracias por suministrar una cantidad tan grande de acero y esperamos cooperar en el futuro. Berengario sonrió mientras ordenaba a algunos de los sirvientes de su familia que verificaran la autenticidad de las cajas. Aunque confiaba en las palabras de Adela, seguía siendo un hombre cauteloso e hizo inspeccionar cada lingote. Solo después de que se confirmó su valor, se transfirió la masa de oro y acero al tesoro. Ahora tenía la capacidad de invertir en la industria textil, ampliar la capacidad de las minas y, por extensión, su excedente de acero, lo que sería útil para los muchos inventos que había planeado. Una vez que el sistema de riego estuviera completamente en su lugar, tendría muchos agricultores desempleados que podrían comenzar a trabajar en las minas o las fábricas. Las cosas iban realmente de acuerdo con sus planes. Después de la llegada de Adela, la familia organizó un festín para celebrar su regreso. Disfrutó muchísimo de la espléndida cocina que tanto había echado de menos durante su ausencia. Berengario encontró que la apariencia de la joven mientras devoraba la comida con una expresión de satisfacción en su rostro de muñeca era increíblemente linda. Sin embargo, Linde no pudo evitar mirar a su rival. Incluso si nunca sería la esposa, a Linde todavía no le gustaba ver a Berengario mostrarle a su joven prometida un lado tan diferente de sí mismo que él le mostró a ella. Su mirada amenazadora no pasó desapercibida para Adela. No podía entender por qué a Linde le desagradaba tanto. Debe ser el hecho de que los dos hermanos estaban peleando. Después de todo, no es como si estuvieran luchando por el afecto del mismo hombre. Una vez terminada la comida, Berengario se puso a trabajar inmediatamente. Aunque quería pasar el día con Adela, era necesario llenar los bolsillos con monedas para asegurarse de que su ceremonia de compromiso estuviera bien abastecida, sus fuerzas bien equipadas y sus fábricas atendidas. Su padre normalmente se encargaría de la investidura en las minas, pero el varón había estado delegando cada vez más responsabilidades a su hijo y heredero recientemente. Como tal, Berengario rápidamente se encontró manejando las minas, lo que funcionó perfectamente para sus planes. También significaba que su padre lo estaba poniendo a prueba. Si pudiera manejar una tarea tan monumental de manera eficiente, podría ganar el título de regente. Quizás su padre también estaba al tanto de la guerra que se avecinaba y estaba comenzando a hacer sus preparativos. Por ahora, Berengario no podía conocer la verdad del asunto. Por lo tanto, manejó su negocio lo mejor que pudo. Se trajeron suministros para mejorar las minas y se redactaron planos de acuerdo con las normas de seguridad minera y las mejoras de la era industrial. Lo último que Berengario quería en sus manos era una mina derrumbada. Como tal, prácticamente reacondicionó el sistema en su lugar de la noche a la mañana en el que las minas se habían utilizado durante siglos. Una de estas invenciones críticas fue la lámpara de seguridad que proporcionaría una iluminación adecuada en áreas volátiles donde otras lámparas y velas podrían ser peligrosas. La minería era un trabajo peligroso y agotador. Lo mínimo que podía hacer Berengario era aplicar normas y equipos de seguridad y un sueldo adecuado para compensar a los trabajadores por los riesgos laborales que pudieran aparecer. Lo que realmente aceleraría el proceso de minería era la dinamita. Aunque conocía la ecuación química para crear tal cosa, carecía de un químico experto y de una instalación de producción para fabricarlo. Necesitaba seriamente tener en sus manos un alquimista al que pudiera enseñar personalmente en química, pero desafortunadamente, no había ninguno en una región pequeña como la de su familia. Sin embargo, decidió que era mejor tener un laboratorio químico que pudiera utilizar en su tiempo libre que no tener la capacidad de producir productos químicos en absoluto. Como tal, apartó una pequeña parte de los fondos mineros para construir un laboratorio químico y el equipo necesario para equiparlo. Siempre que solicitara el financiamiento bajo el disfraz de innovaciones mineras varias, su padre lo aprobaría. Por lo tanto, el joven señor redactó rápidamente los planes necesarios para tal producción. Aunque tenía un tiempo libre limitado en la actualidad, necesitaba producir suministros que requirieran química básica. Era mejor tener un sistema en su lugar antes de tener un químico adecuado que un químico adecuado y ningún medio de producción. Mientras estaba en medio de su trabajo, escuchó un golpe en su puerta, al que respondió rápidamente. Después de abrir la puerta, vio a su querida prometida vestida con un vestido de terciopelo rosa pastel y una bandeja de bocadillos en sus manos. Sabía que su prometido estaba ocupado con el trabajo, pero aún deseaba pasar algún tiempo con él, incluso si solo era mirarlo un bocadillo mientras trabajaba duro. En la bandeja había una gran tarta de queso alemana que la joven había comenzado a dividir en pedazos para que la pareja la consumiera. Después de darle un mordisco a la deliciosa tarta de queso, Berengario sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Era exactamente como solía hacer su madre. Después de todo, era su receta lo que recordaba. Sin embargo, no pudo evitar sentir un sentimiento de nostalgia por su antiguo hogar. Comenzó a preguntarse cómo reaccionaría su familia ante su muerte. Había estado demasiado ocupado con el trabajo y la escuela en su vida adulta para visitar su casa con frecuencia. Finalmente, se alejó de su familia. Comenzó a lamentar que no había pasado más tiempo con sus padres antes de su muerte. Era una pena que fuera hijo único y hubiera fallecido en Afganistán. Sus padres seguramente se arrepentirían de que él nunca les hubiera tenido nietos. Cuando comenzó a pensar en sus padres afligidos sin nietos que los consolaran, las lágrimas en sus ojos comenzaron a brotar más rápidamente. Punto lo cual no pasó desapercibido para su amada prometida, que se sentó a su lado. Adela notó las lágrimas que brotaban de los ojos de Berengario y trató de consolarlo. No tenía idea de qué causaría una reacción tan extraña. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Berengario se enjugó las lágrimas de los ojos y sonrió. Se avergonzaba de sí mismo por llorar delante de una niña como Adela. Sí, estoy bien. El sabor me trae recuerdos. Adela no sabía a qué recuerdos se refería. Que ella supiera, estas recetas eran invenciones suyas. Nunca se habían visto antes. En este momento, Berengario finalmente se dio cuenta de que no había respondido a la pregunta de la niña desde que regresó por primera vez y la miró suavemente a los ojos mientras hablaba sinceramente con ella. Te extrañé, Adela. Lamento no haber podido decírtelo antes. La jovencita inmediatamente comenzó a sonrojarse al escuchar sus palabras. Ella no esperaba que él dijera tal cosa. Durante la siguiente media hora, compartió los bocadillos con Berengario, y cuando terminaron, estaba satisfecha con el poco tiempo que pasó con su prometido. Finalmente pudo averiguar si él sintió algo durante sus semanas de ausencia. La joven pensó que tenía suerte de tener un prometido tan amoroso. Si ella supiera que él la estaba engañando con la prometida de su hermano a sus espaldas, probablemente no tendría esos pensamientos. Sin embargo, ella no lo sabía, y Berengario tenía la intención de mantenerlo así. Era mejor que su esposa no se enterara de su concubina si podía evitarlo. Quién sabe a qué represalias se enfrentaría si ella se diera cuenta de su complicada relación con Linde. Así que continuó mintiéndole a su pequeña prometida, y ella continuó creyéndole. Después de algún tiempo, Adela había dejado las habitaciones de Berengario y Berengario se concentró en su trabajo. Todos sus planes para las minas y la industria que había elaborado fueron entregados a Ludwig para su implementación o enviados al escritorio de su padre para su aprobación. Los planes de la ceremonia de compromiso habían sido puestos en práctica por personas competentes bajo el mando de su padre, y las arcas de la familia estaban llenas hasta los topes. Con él, el trabajo de otro día había llegado a su fin. Suspiró profundamente mientras se recostaba en su cómodo sillón de cuero y miraba la luna en el cielo. En cualquier momento, Linde llamaría a su puerta y suplicaría que le prestaran atención, y pasaría el resto de sus horas de vigilia disciplinándola por estar tan obviamente celosa con la llegada de Adela. Era bueno ser un vástago noble, incluso si era simplemente el hijo de un varón. Capítulo 27 Visitando las minas Cuando el amanecer despertó a Berengario de su letargo, se vistió rápidamente y dejó a Linde sola en sus habitaciones mientras aún dormía. Hoy sería un día agitado para Berengario, ya que él personalmente visitó las minas para supervisar su expansión. Ni siquiera tuvo tiempo de hacer ejercicio esta mañana. Durante las próximas dos semanas, Berengario estaría en las minas cercanas al pueblo de Wildschonau. Wildschonau estaba actualmente bajo el control directo de uno de los vasallos de Siegard, conocido como Lorul Rich von Wildschonau. Era una oportunidad perfecta para dejar una impresión favorable en el señor menor y su familia. Después de todo, los rumores de que Berengario era un joven señor mezquino, indolente y enfermizo seguían siendo prominentes fuera de la ciudad de Kufstein y de aquellos que habían tenido contacto directo con él. Después de tomar un refrigerio rápido en el que los chefs se levantaron temprano para prepararse para su viaje, Berengario dejó la finca de su familia y sólo dejó una carta para informarles de su ausencia. Era un hombre de acción, y dado que había decidido supervisar esta empresa personalmente, no perdería el tiempo con palabras de despedida, especialmente porque sólo estaría fuera por unas pocas semanas como máximo. Cuando se subió a uno de los carruajes de su familia y miró así a la ventana de su habitación en la torre de arriba, pudo ver la figura celestial de Linde mirándolo mientras se despidió. Evidentemente, su ausencia había despertado a la belleza de su precioso sueño. El regalo de despedida de Berengario para ella fue el beso que lanzó en su dirección antes de subir al carruaje que rápidamente despegó del castillo y se reagrupó con la caravana de suministros en la ciudad de abajo. Cuando llegó su caravana, Berengario bajó de su carruaje para saludar a Lorul Rich y su familia. Había enviado una carta por adelantado para informar al señor de su llegada. Como hijo y heredero del varón, todavía tenía que seguir la etiqueta adecuada al acercarse al territorio vasallo de su familia. Después de salir de su carruaje, las expresiones en los rostros de la familia pasaron de forzar una sonrisa amable a una profunda conmoción. Berengario parecía muy diferente de la última vez que se conocieron. Aunque no pudieron ver el alcance de su estado físico debajo de su fino jubón, pudieron decir que su piel tenía un brillo saludable y que sus mejillas ya no estaban hundidas. Evidentemente, el niño enfermizo que una vez conocieron se había recuperado de su enfermedad infantil. Berengario se acercó a Lorul Rich, quien se inclinó ante él. Después de todo, a pesar de sus ideas preconcebidas sobre Berengario como persona, el joven señor seguía siendo el hijo del varón y, como tal, ocupaba una posición más alta que él. Mi señor, es un gran honor acoger su estadía en nuestra humilde morada. Lorul Rich era un hombre de unos 30 años y su esposa era casi 10 años más joven. Eran una pareja joven y Ulrich había adquirido recientemente el título de Lor de Manos de su difunto padre. No era excepcionalmente guapo ni lo suficientemente fuerte. Realmente era un tipo promedio en todos los sentidos, al menos desde una perspectiva estética. El hombre tenía cabello rubio sucio de longitud media y ojos azul océano con una barba recortada a juego con el color de su cabello. Su piel no era tan clara como la de Berengario, ni estaba tan bronceada como la de los plebeyos. Su esposa compartía una apariencia sorprendentemente similar a Ulrich y Berengario. Comenzó a preguntarse si estaban relacionados de alguna manera. En sus manos, sostenía a un niño, que era el tercer hijo de Ulrich. Arrodillados junto a la pareja estaban otros dos niños que estaban en sus años de formación. Los pequeños tíos miraron a Berengarios con un sentido de asombro. Esta era la primera vez que conocían a un miembro de la familia del varón y estaban al tanto del puesto que ocupaba en la casa. Berengario hizo un gesto a la familia para que se pusiera de pie mientras ponía una sonrisa encantadora. Me honra con sus amables palabras, Lord Ulrich. Solo estoy aquí por negocios y pasaré la mayor parte del tiempo en las minas. Sin embargo, no lo haré. Rechace la hospitalidad que me ha mostrado. Tenga en cuenta que, de lo contrario, podría estar preocupado por familiarizarme plenamente con su excelente casa. Las palabras de Berengario fueron elegidas sabiamente. No deseaba ofender a Lord Ulrich ni a su casa, pero también necesitaba dejar en claro que se vería abrumado al supervisar la expansión de las minas. Por lo tanto, no podría entretener adecuadamente a sus anfitriones. Por otro lado, Lord Ulrich casi suspiró de alivio al escuchar esas palabras. La última vez que había conocido a Berengario, el joven señor había actuado como un mocoso mimado de intelecto inferior. Quería evitar perder el tiempo con un derrochador, si es que tenía la oportunidad. Sin embargo, Ulrich estaba bastante sorprendido por cómo se estaba comportando Berengario. Era bastante diferente de su antiguo yo. Ulrich despidió rápidamente a su familia cuando Berengario dejó en claro que quería ir a las minas lo más rápido posible. Él personalmente eligió guiar a los jóvenes a las minas. Si este mezquino joven señor estaba supervisando la expansión de las minas en las que Siegard había ordenado, lo mejor era que se quedara cerca y evitara cualquier percance. Cuando los dos nobles subieron al carruaje y partieron así a las minas, Ulrich no pudo evitar preguntar sobre el proyecto. Entonces, ¿cuáles son los planes para expandir las minas? Una sonrisa apareció en el rostro de Berengario cuando comenzó una larga discusión sobre los nuevos estándares de seguridad que incluían un sistema de soporte más robusto para evitar derrumbes de minas y la lámpara de seguridad. También exigió horas de trabajo adecuadas y un pago suficiente, de lo que el varón se ocuparía personalmente. También estaba la prohibición del trabajo infantil en las minas en las que Berengario había obtenido la aprobación de su padre. Finalmente, Berengario le informó a Ulrich que usaría pólvora para abrir ciertas áreas de la mina, revelando nuevas vetas para extraer el mineral. Debido a que no tenía dinamita, Berengario tuvo que usar pólvora y mucha pólvora para expandir rápidamente los pozos de extracción. Era un movimiento arriesgado, pero estaba dispuesto a hacerlo. Siempre que se hiciera correctamente, podría mitigar los riesgos de que la mina colapsara para los trabajadores. Por suerte para él había estado almacenando pólvora negra para su milicia. Tenía una sobreabundancia que temía dejar tirado en su propio territorio. Por lo tanto, Berengario había optado por llevar bastante para ayudar a abrir las minas. Después de escuchar todos los planes de Berengario con gran detalle, el hombre no podía creer que el joven señor mezquino, aburrido e indolente que conocía años atrás hubiera ideado un plan tan extenso para revisar las minas. Llevaría semanas implementarlo, pero si se hiciera con éxito, la productividad de las minas se dispararía, especialmente desde que Berengario trajo consigo a algunos de los agricultores desempleados para que actuaran como mano de obra adicional. Hasta que Berengario pudiera construir máquinas de vapor y un sistema ferroviario adecuado, se vería obligado a reubicar a las familias en el territorio gobernado por Lord Ulrich para aumentar la productividad minera. Berengario también entregó al señor un conjunto de documentos que contenían todos los detalles de su sistema de cuatro campos. También suministraría a los campos del señorío suficiente fertilizante para toda la temporada. Sin embargo, Berengario no tenía planes de informar a Ulrich sobre el sistema de riego por el momento. Hasta que los campos de Kufstein pudieran colocar adecuadamente el sistema de riego en sí, no le prestaría a Ulrich el conocimiento detrás de su implementación. Por ahora, quería aumentar el rendimiento de las cosechas en el territorio de su vasallo, y regalar el sistema de cuatro campos a sus vasallos no representaba una gran desventaja. Incluso si Ulrich lo filtró a otras regiones, el aumento de la producción de alimentos en toda Europa fue algo bueno. Sus planes de ser el granero de Austria aún se harían realidad incluso si todos los demás se enteraran del sistema de cuatro campos, ya que esa no fue su única innovación agrícola que resultaría en un crecimiento masivo. Cuando Ulrich miró los diseños del sistema de cuatro campos, no podía creer lo que veía. Tenía que hacer la pregunta que tenía en mente en ese momento. ¿Tú, se te ocurrió esto? Berengario sonrió graciosamente cuando respondió a Ulrich. Se me ocurrió la teoría, pero tuve la ayuda de un buen amigo que la probó. No sabremos qué tan efectivos serán los resultados hasta la cosecha de este año. Sin embargo, yo mismo y muchos otros estamos bastante seguros de que al menos sin desventajas para este sistema. El hombre no podía creer lo que estaba escuchando. Pero, Berengario le había regalado esta información sin pedir nada a cambio. Este conocimiento afectaría enormemente los rendimientos de sus cultivos y, a su vez, los ingresos que obtendría su tierra. ¿Por qué Berengario regalaría este tremendo conocimiento gratis? ¿Qué quieres a cambio de esta información? Berengario continuó sonriendo mientras le aseguraba al señor que no había nada que él quisiera de intercambiar información. No hay nada que quiera a cambio de estos diseños. Cuantos más alimentos produzcamos en nuestras tierras, mejor para todos y menos agricultores necesitamos. Los agricultores desempleados pueden ser puestos a trabajar en las minas. Tengo un gran plan es para los recursos que contienen esas minas, y necesitaré toda la mano que pueda para producirlas. Ulrich luchó por creer que Berengario era tan benévolo. ¿Realmente le estaba regalando este conocimiento de forma gratuita, simplemente para que sus plebeyos fueran más productivos? El señor tuvo dificultades para comprender tal concepto, por supuesto, no tenía forma de saber cuán grandiosos eran los planes de Berengario para la industrialización de la baronía y sus territorios vasallos. Como tal, apenas podía pensar en la necesidad de una fuerza laboral masiva. Finalmente, después de un tiempo para pensar por sí mismo, Ulrich aceptó los planes y prometió implementar el sistema de cuatro campos y el uso del fertilizante de fosfato que le habían regalado lo antes posible. Acepto humildemente los diseños y haré todo lo posible para implementarlos lo más rápido que pueda. Berengario sonrió amablemente ante el comportamiento humilde del hombre. Lord Ulrich realmente conocía su lugar en este mundo. Una cualidad que no podía decir que tuvieran todos. Después de una larga conversación sobre los cambios en curso en Kufstein, la caravana de suministros finalmente llegó a las minas donde vieron un campamento establecido fuera de su entrada. Muchos de los mineros tuvieron dificultades para regresar con sus familias con todo el trabajo que tenían que hacer y, como tal, habían construido un barrio de chabolas fuera de la entrada de la mina, al que los mineros se referían como pueblo minero. Berengario se sintió disgustado por las condiciones en las que estos pobres campesinos se vieron obligados a vivir y juró que al menos haría algunas mejoras en sus viviendas temporales. Después de todo, con la introducción de la semana laboral de 40 horas como una de las muchas innovaciones de seguridad y bienestar de Berengario, ya no se verían obligados a trabajar hasta que cayeran del cansancio. Después de salir del carruaje en el que habían viajado los dos nobles, los mineros se mantuvieron firmes al notar la llegada de su señor, quien gobernaba el territorio en el que se encontraban viviendo. Era esporádico que él visitara las minas, y muchos hombres no reaccionaron. Berengario, sin embargo, fue el primero en hablar. Como tú estabas. Tenía muchas cosas que manejar en las próximas semanas y no tenía tiempo para mezclarse con los lugareños. Finalmente, decenas de hombres empezaron a salir de la caravana y trajeron suministros para mejorar las minas. Al ver a los hombres guapos y bien vestidos de pie junto a su señor y dando órdenes, los mineros con más sentido común lo interpretaron en el sentido de que Berengario era el jefe de su jefe y obedeció rápidamente sus órdenes y volvió al trabajo. Solo preguntarse entre sí y a los recién llegados quién era el hombre del cabello dorado peinado hacia atrás. Después de varias horas, los mineros se acostumbraron a que Berengario diera órdenes mientras miraba un mapa de las minas y su proceso de excavación actual. Sería un viaje largo y arduo conseguir que estas minas cumplieran con el código. Sin embargo, Berengario estaría condenado si no regresaba a tiempo para su ceremonia de compromiso. Como tal, una vez más quemó el aceite de medianoche. No fue hasta que sonó el silbato y los mineros regresaron a sus chozas que Berengario finalmente descansó un poco. Trabajaría tanto tiempo como los mineros y predicaría con el ejemplo. Así siempre había manejado las cosas cuando estaba en una posición de liderazgo y no cambiaría ahora solo porque enfrentaba los peligros de las minas. Berengario se recostó en un catre improvisado debajo de un cobertizo mientras contemplaba la luna y las estrellas, pensando en su vida pasada y presente. Finalmente, se quedó dormido pensando en las dos hermosas chicas que esperaban su regreso. Capítulo 28 Derrumbe Cuando llegó el amanecer, Berengario ya estaba despierto y trabajando arduamente supervisando la construcción de las minas. Actuó como un verdadero supervisor al dar órdenes a diestra y siniestra. De una manera en las cercanías, podía sentir el suelo temblando y los sonidos de las explosiones mientras ordenaba a la fuerza de trabajo que traía con él que abrieran camino a través de las porciones sólidas de roca con ataúdes de pólvora. Los escombros se limpiaron rápidamente y se colocaron vigas de soporte para evitar un colapso. Así fue como Berengario pasó la totalidad de su tiempo durante la semana inicial después de su llegada. Él personalmente iría a los pozos mineros para inspeccionar el progreso varias veces al día a intervalos regulares. Berengario había guiado personalmente a estos hombres a través de la revisión actual de las minas y había defendido su causa por mejores condiciones de trabajo. Como tal, se sentía a salvo entre estos hombres trabajadores, ya que a sus ojos había un nivel de respeto genuino que la gente común rara vez otorgaba a alguien del estatus de Berengario. Era la misma mirada que la gente de Kufstein miraba a Berengario cada vez que lo veían. Berengario se sintió feliz al saber que había tenido un impacto positivo en la vida de las personas bajo el dominio de su familia. No pensó ni por un segundo que las personas cuyas vidas había mejorado se volverían contra él. Después de todo, ¿quién dañaría a su benefactor? Ulrich había visitado las minas varias veces durante la semana y estaba asombrado por el progreso de Berengario. Si las cosas continuaban según lo planeado, Berengario podría completar el proyecto en un total de tres semanas, lo que estaba ligeramente por encima de su proyección inicial. Sin embargo, le dio a Berengario suficiente tiempo para prepararse para su próxima ceremonia de compromiso, en la que personalmente le había entregado a Ulrich su invitación. Todo parecía ir según lo planeado, es decir, hasta tres días después de que comenzar a la segunda semana del proyecto. Una tarde, mientras Berengario realizaba una de sus inspecciones periódicas, el capataz que había puesto a cargo lo condujo bastante profundamente a la mina. A pesar de esto, inicialmente no sintió ninguna sensación de peligro. Después de todo, este hombre era uno de los muchos que se habían beneficiado directamente de las reformas laborales de Berengario. Cuando Berengario llegó al final del pozo de la mina, había comenzado a sospechar un poco. No se había encontrado con ningún minero en las últimas trescientas yardas, aparte del capataz con el que viajaba. Después de llegar a una sección volátil del pozo de la mina, el supervisor se dio la vuelta mientras sostenía su lámpara de seguridad. La llama brillante iluminó la misteriosa sonrisa que se extendió por los labios del hombre mientras articulaba las palabras. Tu hermano Lambert envía sus saludos. Tan pronto como el hombre dijo esas palabras, Berengario se dio cuenta instantáneamente de que lo habían llevado a una trampa. Había estado rodeado de aliados durante demasiado tiempo y había olvidado una valiosa lección de vida de su vida anterior. La codicia y la avaricia siempre prevalecerán sobre el bien y la virtud. Siempre que el precio fuera justo, incluso el más honorable de los hombres haría las cosas más despreciables. No tenía forma de saberlo en ese momento, pero este hombre que bajo la guía de Berengario había visto su vida, y la de su familia, había mejorado enormemente, había recibido una gran suma de Lambert, para llevar a Berengario a la muerte. Antes de que Berengario pudiera reaccionar, el hombre corrió detrás de él hacia la salida. Un segundo después de pasar junto a él, estalló una explosión, colapsando el túnel sobre el joven señor, luego todo se oscureció. Pasaron horas antes de que Berengario recobrara el conocimiento. Estaba inmovilizado bajo una piedra gigante y tenía dificultad para respirar. Le dolía el cuerpo y podía sentir la sangre goteando de su frente. No hubo luz ni sonido, sólo la sensación de dolor reverberando por todo su cuerpo. Los escombros llenaron el aire haciendo que el joven señor se ahogara mientras se maldecía a sí mismo por ser lo suficientemente tonto como para seguir al hombre sólo en el pozo de la mina. ¡Maldita sea! Esto es lo que obtengo por confiar en la gente tan fácilmente. Después de desahogar su frustración, Berengario intentó levantar la piedra que estaba sobre su pecho. La piedra grande debió pesar cientos cincuenta libras y, dadas las circunstancias, le costó mucho quitársela del pecho. Afortunadamente para él, había estado usando su preste banca de manera extensiva durante los últimos meses y había logrado avances significativos en ese tiempo. Con mucho esfuerzo, pudo levantar la piedra de su pecho y deslizarla hacia un lado, dejándole un amplio espacio para respirar. Cuando el joven señor miró a su alrededor para orientarse bien, pudo ver muy poco. Sin embargo, a unos metros de distancia, pudo ver la luz brillando a través de la caverna, lo que le dio esperanza. Al menos circulaba aire fresco a través de la región de corte. Con suerte, los demás se darían cuenta de que no estaba y enviarían un grupo de rescate. El mayor problema al que se enfrentaba actualmente era que no tenía nada para beber, lo que significaba que si el grupo de búsqueda no podía encontrarlo en tres días, entonces estaba destinado a morir de nuevo, y poco después, había reencarnado en este mundo. Eso, por supuesto, suponía que se enviaría un grupo de búsqueda tras él. Después de todo, si el capataz lo traicionó, ¿quién puede decir que los demás tampoco participaron? Las cosas no pintaban bien para Berengario en ese momento. Como tal, pasó los siguientes 30 minutos buscando una ruta de escape. Cuando descubrió que estaba bien y verdaderamente atrapado, sólo pudo confiar en la gracia de Dios para su salvación. La noche después de que Berengario quedara atrapado en el pozo de la mina, Lambert abrió una carta en su habitación dirigida a él por Lord Ulrich von Wilkschonau. El contenido de la carta fue el siguiente. Querido Lambert, hijo de Siegard von Kufstein y legítimo heredero de la baronía de Kufstein. Con gran placer, te informo que tu hermano ha quedado atrapado dentro de un pozo de mina y actualmente no tiene forma de escapar. Sólo será cuestión de días hasta que seas reconocido oficialmente como el heredero de las tierras de tu familia. Te felicito desde el principio por suceder a tu padre y obtener el título de varón de Kufstein. Me aseguraré de estar en tu boda en los próximos meses. Confío en que sepas qué hacer con esta carta una vez que haya terminado de leerla. Sinceramente, Ulrich von Wilkschonau. Después de leer la carta, Lambert encendió una vela y estaba a punto de prenderle fuego cuando Linde entró por la puerta de su dormitorio. Viendo lo que el joven estaba a punto de hacer. Sintió como si algo hubiera ido terriblemente mal y de inmediato se interesó por los detalles de su último plan. ¿Es una carta de mi padre? Lambert sacó la carta lejos de la llama y se lo entregó a Linde con una sonrisa. Se extendió profundamente satisfechos por los labios. Mejor, es una carta del señor de Wilkschonau informándome que ha solucionado nuestro pequeño problema. Linde apenas escuchó la pequeña narración de Lambert mientras estudiaba el contenido de la carta. Cuando leyó sobre la precaria situación de Berengario, no pudo evitar romper a llorar, lo que Lambert notó de inmediato. Confundido y desconfiado Lambert se levantó y agarró, se acercó a su prometida con una fachada de preocupación. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Finalmente, al darse cuenta de que estaba conteniendo las lágrimas con la mano libre sobre la boca, Linde comenzó a secarse las lágrimas de los ojos e hizo todo lo posible por recuperar la calma, a pesar de las vacilaciones de su corazón. Sí, por supuesto, son lágrimas de alegría. Estamos un paso más cerca de nuestra meta. Lambert, aunque inicialmente suspicaz, terminó creyendo que las bellezas celestiales actuaban. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar más en su relación, ella arrojó la carta y empujó a Lambert a un lado. Si me disculpas, necesito escribirle a mi padre sobre nuestro éxito. Dicho esto, Linde salió corriendo por la puerta. Fue solo después de que se perdió de vista que comenzó a romper a llorar, que se derrumbó a su alrededor mientras corría hacia la única persona que conocía que podía salvar a Berengario, si todavía estaba vivo. Ludwig estaba en su tienda, operando el martillo de viaje mientras golpeaba un lingote de acero con alto contenido de carbono en forma de espada. Aunque habían pasado muchos años desde la última vez que construyó una espada, era algo que nunca olvidaría cómo hacerlo. El diseño de la obra maestra en el que estaba trabajando fue mencionado en los muchos registros de Berengario como una espada lateral. Un diseño que normalmente no se haría durante los próximos 100 años, sin embargo, debido a los muchos proyectos que Berengario había dedicado tiempo a diseñar, existía únicamente en forma de planos hasta ahora. Inicialmente, cuando Berengario comenzó a aprender a usar la espada, quería una espada adecuada diseñada para él. Aunque más tarde descartó la idea, los diseños todavía existían dentro de los confines del taller del viejo ingeniero. Ludwig y su equipo de herreros, ingenieros y metalúrgicos se habían unido para crear un regalo de bodas para Berengario. Aunque faltaban años, rara vez tenían tiempo de inactividad, por lo que después de las horas, pasaban un poco de tiempo todos los días trabajando en su obra maestra para presentar al joven señor como una muestra de su agradecimiento por todo lo que había hecho en sus vidas. Aquí en Kufstein, Lambert no tenía aliados entre la población común, y el nivel de respeto que tenían por Berengario estaba más allá de los medios del simple soborno. Todo estaba tranquilo y silencioso esa noche, y solo Ludwig estaba todavía en la tienda, trabajando en el diseño de la producción de la exquisita espada. Solo para Berengario, había hecho el arma con acero de crisol. Debido a las innovaciones de Berengario, creó un pequeño horno de crisol exclusivamente para la producción de acero fino al crisol para su uso en espadas de grado de presentación. El acero al crisol no era común en los países europeos en ninguna línea de tiempo, pero fue utilizado en gran medida por las civilizaciones orientales. Las variaciones de las cuales tenían diferentes nombres, como Damasco o Acero u Ots. Berengario siempre había mencionado lo hermosas que eran las espadas de acero al crisol, y había deseado mucho una para él, a pesar de que sentía que la espada pronto se volvería en gran parte ceremonial. Mientras Ludwig estaba en el proceso de crear la hoja de la espada, escuchó que las puertas de su tienda se abrían e inmediatamente miró hacia el alboroto. Linde, la belleza celestial, la prometida de Lambert, estaba parada en la puerta con lágrimas, corriendo por su rostro y una expresión nerviosa, mientras le gritaba a Ludwig en un tono suplicante. Tienes que ayudarlo. Tienes que salvar a Berengario. Esto dejó perplejo a Ludwig, ya que el hombre había escuchado en varias ocasiones mientras bebía con Berengario que había una camarilla de nobles, conspirando contra él para sacarlo de su herencia, y todo estaba dirigido por Lambert. No podía entender por qué la prometida de Lambert decía tal cosa e inmediatamente sospechó. Instantáneamente detuvo lo que estaba haciendo y se alejó de la chica que tenía una expresión loca en sus ojos. ¿Ayudarlo cómo? ¿Salvarlo de qué? Linde luchó por encontrar las palabras para decir y trató de calmarse. Después de varios segundos, pudo articular sus pensamientos correctamente. Lambert consiguió que el señor de Wildschonau colapsar a las minas encima de él. Puede que ya esté muerto. Ludwig pudo ver la genuina mirada de preocupación en el rostro de la hermosa niña y estaba profundamente confundido por esto. Accidentalmente dejó que sus pensamientos se le escaparan de la lengua. ¿Eres la prometida de Lambert, por qué quieres salvar a Berengario? Linde instantáneamente se dio cuenta de que Ludwig sabía sobre la intención de su prometida de asesinar a Berengario y no podía encontrar una excusa para sus acciones. Mientras miraba al anciano que esperaba pacientemente su respuesta, no tuvo más remedio que decir la verdad. Después de todo, Ludwig era el querido amigo de Berengario y se podía confiar en él, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo amo? Ludwig escuchó esto y no pudo evitar murmurar entre dientes. ¡Malditos nobles! Sin embargo, podía decir por la expresión de su cara de muñeca que estaba diciendo la verdad y, como tal, suspiró profundamente. Está bien, iré a buscar a los niños. Si todavía está vivo, lo salvaremos. Si no, bueno, no pensemos en eso. Dicho esto, Ludwig se apresuró a reunir a los hombres y los suministros que necesitaba para montar una expedición de rescate. Si el señor de Wildschonau estaba del lado de Lambert, no había forma de que sus propios hombres, los mineros, ayudaran en la búsqueda del joven señor. No tenía más esperanza que reunir a tanta gente como pudiera tan silenciosamente como pudiera. Su primera parada fue en el segundo, al mando de la milicia de Eckhardt-Berengar. Necesitaban reunirse y rápidamente. Si Ulrich estuviera realmente del lado de Lambert, no permitiría que ocurriera la excavación, y la fuerza de rescate necesitaba un ejército leal a Berengario para protegerlos en caso de que las cosas se tornaran sangrientas. Si informaba de este asunto a Siegard, necesitaría pruebas para obtener su ayuda. Incluso si pudiera convencer al varón, se convertiría en una batalla política entre un varón y su vasallo, para cuando llegara la ayuda, el joven señor estaría muerto. Cuando Eckhardt escuchó la noticia de Ludwig, no dudó en reunir a la milicia. A medianoche, un ejército de 600 hombres y 6 cañones marchaba hacia el señorío de Wildschonau, junto con los cientos de voluntarios cuyo objetivo era rescatar a Berengario. Justo cuando el joven señor estaba a punto de perder la fe en los lazos que había cosido con los plebeyos, ellos lo recompensarían en una capacidad mayor de la que jamás podría pedirles. Capítulo 29 La era de los caballeros ya ha pasado. Al amparo de la noche, el ejército en el que se había formado Berengario, cubrió rápidamente la distancia entre Kufstein y Wildschonau. Cuando llegó el amanecer, habían ocupado la ciudad minera y detenido a los trabajadores de Ulrich. Los zapadores del campo comenzaron a construir fortificaciones alrededor de los pueblos mineros. Al final del día, la ciudad improvisada se parecería a una versión en miniatura de las fortificaciones utilizadas durante el asedio de Petersburgo de la vida anterior de Berengario. La milicia voluntaria manejó las fortificaciones mientras otros interrogaban a los trabajadores que habían sido detenidos. Eckhart supervisó personalmente este esfuerzo. Comenzó hablando con la mano de obra que Berengario había traído consigo, que era mucho más leal a la gente de Kufstein, donde habían crecido. Sin embargo, no estaban al tanto del complot de asesinato, pero cuando se enteraron de que Berengario podría estar atrapado en las minas, rápidamente revelaron la única información que conocían. Que era que el capataz había llevado a Berengario a las minas durante una excavación de rutina y que extrañamente se les ordenó que se retiraran. Nadie volvió a ver a Berengario después de eso, pero se escuchó una gran explosión, que habían asumido que era una construcción normal. Cuando los trabajadores de Berengar le preguntaron al capataz sobre el paradero de su lore, el hombre afirmó que Berengar se había ido a visitar a Laurel Rich. Después de escuchar tal información, Eckhart inmediatamente apresó al capataz que ya había sido detenido y torturó violentamente al hombre para obtener información sobre el lugar exacto donde Berengario había sido atrapado. Después de una buena justicia medieval, el hombre cantó como un canario y comenzaron las operaciones de rescate. Mientras tanto, Berengario quedó atrapado dentro de los confines del pozo colapsado. No tenía comida ni agua y resultó levemente herido. Fue un milagro que no se hubiera producido ninguna lesión grave. Estaba levemente conmocionado y posiblemente tenía una costilla rota, afortunadamente no le había perforado el pulmón, o de lo contrario habría desaparecido de este mundo hace mucho tiempo. Tenía la garganta seca, ya que no había saciado su sed desde antes del derrumbe, y mientras estaba atrapado en la oscuridad sin salida, comenzó a volverse profundamente paranoico sobre las fuerzas que conspiraban contra él. Juró que si sobrevivía a esta terrible experiencia, personalmente sitiaría el castillo de Ulrich y lo arrastraría a las mazmorras por el cuello. Simplemente no había posibilidad de que el señor de Wildschonau no estuviera involucrado en este atentado contra la vida de Berengario. Poco después de tener esos pensamientos, había escuchado una voz apagada detrás de los escombros, que apenas podía reconocer como perteneciente a Ludwig. Mi lord, ¿puedes oírme? ¿Estás vivo ahí? Con una voz ronca causada por la deshidratación y respirando los vapores de los escombros, Berengario logró conversar con el hombre detrás del muro. ¿Ludwig? ¿Eres tú? ¿Cómo diablos me encontraste? Ludwig tenía una enorme sonrisa en su rostro cuando escuchó que el joven señor todavía estaba vivo. Comenzó a hablar torpemente cuando confesó cómo se enteró de su situación actual. Sí, soy yo, aunque no soy capaz de juzgar las acciones de la nobleza como tú, la prometida de tu hermano, Herm, me reveló tu situación actual mientras me rogaba que salvara tu vida. Berengario no pudo evitar reír, pero gimió de dolor mientras lo hacía, definitivamente se había fracturado una costilla, lo que dificultaba la respiración y la risa agonizante. Querido Dios, amo a esa mujer. Ella me ayudó una vez más. En serio voy a necesitar recompensarla esta vez. Ludwig pudo decir por el tono de voz de Berengario lo que el joven señor estaba insinuando y no pudo evitar suspirar. Es bueno ser joven. Después de pronunciar esas palabras, decidió informar a Berengario de lo que estaba ocurriendo. Solo espera. Tengo cientos de aldeanos para venir a rescatarte. Deberías estar fuera de allí en poco tiempo. Berengario rápidamente se dio cuenta del problema con esto. No existía la menor posibilidad de que sus acciones pasarán desapercibidas para Ulrich. Después de todo, esta era su tierra en la que se encontraban actualmente. Cuando el señor se enterara de que había un intento en curso de rescatar al objetivo de su asesinato, sin duda enviaría a su ejército en un intento de cubrir sus huellas. Como tal, comenzó a dar órdenes a Ludwig. Ludwig, amigo mío, necesitas que Card reúna a la milicia. Cuando el señor de Wildschonau se entere de lo que estás haciendo, seguramente enviará su ejército para eliminarlos a todos. Ludwig no pudo evitar reír. Sabía lo que estaba pensando Berengario y ya había actuado en consecuencia. Tenga la seguridad, mi Lord, Serecard, y sus hombres ya están aquí fortaleciendo la posición mientras hablamos. Los 600 hombres y 6 cañones están actualmente en posición de defender esta mina con sus vidas. ¿600 hombres y 6 cañones? Joder, necesito darles un aumento a estos tipos. Están trabajando demasiado duro. Berengario pensó para sí mismo mientras se acostaba y esperaba el rescate. Por ahora, no tenía más remedio que esperar a que se completara la excavación. Si Ulrich aparecía con su escaso ejército durante este tiempo, le esperaba un rudo despertar. El poder de su milicia no debía subestimarse, aunque las fuerzas feudales de este mundo seguramente lo harían. Un soldado en el campo estaba limpiando su mosquete. Este mosquete fue diseñado personalmente por Berengario y recibió el nombre de 1417 Land Pattern Mosquette, y era un diseño bastante anacrónico. Utilizaba un cañón de 46 pulgadas muy parecido al infame Brown Bess utilizado por el ejército británico durante un período de tiempo y un diseño de chispa similar. Sin embargo, la culata tenía un diseño más parecido utilizado por los primeros mosquetes candados utilizados por las fuerzas inglesas durante la guerra civil inglesa. Como tal, el arma de fuego mantuvo una estética bastante renacentista. La principal diferencia en el diseño de la culata era que se había cortado más corto en el extremo del cañón para permitir la fijación de una bayoneta de encaje. La culata también tenía eslingas giratorias, y cada mosquete estaba equipado con una eslinga de cuero. El cañón de 46 pulgadas estaba perforado en un calibre 58 y tenía miras de hierro similares a los mosquetes estriados Springfield de 1861 utilizados por las fuerzas de la Unión durante la guerra civil estadounidense. La razón de estas dos cosas fue que todos fueron fabricados con la intención de ser reparados y estriados para el uso del proyectil de bola mini calibre 58 cuando la fábrica podía manejar una carga de trabajo tan extensa. Fue realmente un diseño único que combinaba componentes de tres épocas de desarrollo de mosquetes de la vida pasada de Berengario. Esta fue un arma diseñada con dos propósitos en mente, hacer la guerra de la manera más eficiente disponible y lucir bien mientras se hace. Los soldados que empuñaban esta poderosa arma estaban usando su tiempo de inactividad para limpiar sus mosquetes y asegurarse de que todo funcionara correctamente. No pasaría mucho tiempo antes de que llegaran Ulrich y sus ejércitos. Aunque tenían una posición bastante defensiva, así como una ventaja numérica, la mayoría de estos hombres nunca habían visto un campo de batalla antes, los que habían estado en el campo ahora eran oficiales y suboficiales respectivamente y formaron la columna vertebral de veteranos necesaria para liderar adecuadamente su medio. Contra una fuerza profesional y experimentada, las cosas podrían no ir tan bien. Cuando el sol comenzó a ponerse, el soldado que limpiaba su mosquete señaló a la distancia mientras veía a un explorador a caballo que se dirigía al castillo. Un explorador. ¿Dónde está el tirador? Sáquenlo ahora. Berengario había implementado tácticas de la doctrina moderna e instalado un tirador designado con un rifle largo en cada pelotón para atacar objetivos a mayor distancia. El tirador ya estaba consciente del objetivo y mientras tanto había cargado su rifle. Cuando finalmente pudo disparar, el explorador estaba a una distancia de aproximadamente 250 yardas, aunque eso no fue un problema para el rifle que empuñaba, que era una réplica del que Berengario había usado para eliminar a los asesinos durante su viaje de casa. Lento pero seguro, el sucio campesino, vestido con ropa de lino terrenal, alineó sus miras, respiró hondo y apretó el gatillo. Después de una atronadora explosión y una bocanada de humo, el proyectil de la bola de Minie fue enviado al alcance y atravesó la espalda del explorador que se alejaba para informar a su maestro para informarle sobre la ocupación de la ciudad minera. Un enorme agujero apareció en el torso del hombre cuando la bola pequeña atravesó su coraza de bergantín como si estuviera hecha de lino de un solo tejido. Al final, el caballo se asustó por la explosión y, sin preocuparse por el jinete que se había caído del lomo sangrando en la tierra de abajo, se dirigió hacia el castillo del que había venido. Cuando el caballo regresó sin un jinete, inmediatamente invocó sospechas. Como tal, Ulrich sabía que algo le había sucedido al explorador que envió para supervisar los rumores de una fuerza de ocupación en la ciudad minera. No tenía idea de cuán grande era la fuerza o a quien pertenecía, pero una fuerza enemiga se había apoderado de la tierra justo debajo de sus narices. Esto era un insulto a su autoridad, y si no podía manejarlo por sí mismo, solo perdería la confianza en el varón, cuyo hijo y heredero acababa de asesinar. Su primer curso de acción fue reunir a sus tropas. Como un lor humilde, solo tenía una docena de caballeros bajo su mando y como máximo un centenar de hombres en armas. Aún así, sus guerreros tenían mucha experiencia y no tenía ninguna duda de que se enfrentaba simplemente a una manada de bandidos. Cuando finalmente llegó con su ejército, se sorprendió al ver a muchos campesinos armados con lo que parecían ser lanzas de formas extrañas. No estaba al tanto de la invención del mosquete, o del anterior cañón de mano para el caso. Fue una pieza de equipo especialmente rara durante este tiempo. Como tal, subestimó enormemente las fuerzas que los aliados de Berregar habían traído para ayudarlo. Lord Ulrich se acercó a las fortificaciones y preguntó por la identidad de la chusma campesina que se atrevió a ofenderlo. Soy Lord Ulrich von Wilkschonau. ¿Bajo la autoridad de quien traspasa mi territorio y ocupa mis minas? Eckhart se colocó frente a la línea defensiva y se acercó a Ulrich. A diferencia del resto de sus tropas, estaba debidamente equipado con el prototipo de armadura de media placa de grado municiones. Adornando su cabeza había un Sturma V, o Burgonet, un tipo de casco que normalmente no se desarrollaría durante el próximo siglo o dos. Ludwig pudo poner en producción algunos conjuntos para los oficiales y suboficiales de la milicia. En las manos de Eckhart había un mosquete con la bayoneta adjunta, que apoyó en el suelo mientras charlaba con Ulrich. Soy Seregard, sirviente de Lord Berengario, hijo y heredero de Siergard von Kufstein, el varón que preside estas tierras. Es bajo su autoridad que estoy aquí. El rostro de Ulrich se puso feo al instante. Esto significaba que Berengario todavía estaba vivo y de alguna manera podría reunir tal fuerza para acudir en su rescate. Las cosas no iban bien. Afortunadamente, Berengario solo sabría que Lambert estaba detrás de este complot y no tenía pruebas de su participación. Como tal, Ulrich trató de actuar con calma. Después de todo, las fuerzas a las que se enfrentaba eran prácticamente seis veces más grandes que las suyas, aunque fueran campesinos sin armadura armados con palos y lanzas. Tales números todavía representan una amenaza. Hasta donde yo sé, Berengario se fue de regreso a su casa hace un tiempo sin presentar los respetos adecuados. ¿Por qué te ordenó venir aquí? Eccard escupió en la dirección general de Lord Ulrich, lo que fue una enorme bofetada en la cara. Déjalo, mi señor. Sabemos que eres responsable del derrumbe. Te sugiero que depongas las armas y te entregues a la justicia. Si confiesa las acciones del verdadero cerebro detrás de este complot, te lo prometo en nombre de mi señor, Berengar von Kufstein. Se te concederá indulgencia. Esta respuesta conmocionó e indignó a Ulrich. No había forma de saber que estaba involucrado en este complota menos que Lambert se volviera contra él o alguien a su servicio lo hiciera. Aunque porque si Egard enviaría a esta chusma para llevarlo ante la justicia en lugar de a su propio ejército, Ulrich no podía entenderlo. La verdad que era incapaz de comprender era que se trataba de la milicia privada de Berengario y era totalmente capaz de derribar al señor y su ejército. Diablos, incluso podrían sitiar su castillo si quisieran. Ulrich amenazó más a Ecard en un intento de infundir miedo en los corazones de los campesinos que lo seguían. Cuando regrese con mis levas, les daré una lección completa sobre el arte de la guerra. Ecard se rió entre dientes de Ulrich ese comentario que provocaron profundamente al señor. ¿Qué es tan gracioso? Ecard miró a Ulrich con desprecio mientras decía la descarada verdad. Mi señor, podría atacar esta posición con diez veces el número que posee actualmente, y el resultado seguirá siendo el mismo. Si marcha hacia esta posición, solo la muerte le espera a usted y a los que son lo suficientemente tontos como para seguirla. Si corre y se esconde en tu castillo, te prometo que te seguiremos, y cuando derribemos esos poderosos muros en los que te escondes detrás, me ocuparé personalmente de que sea Berengario quien te saque de tu asiento de poder por la garganta. Ecard fue claramente la victoria en esta guerra de amenazas que se estaba librando actualmente entre un caballero caído y el señor de Wildschonau. Cuanto más hablaba Ecard, más se enfurecía Ulrich por sus palabras y hacía comentarios tontos. ¿En serio? ¿Cómo esperas lograr esto sin caballeros u hombres en armas? Ulrich sintió con esta declaración. Haría que los milicianos bajo el mando de Ecard retrocedieran. Sin embargo, cuando los miró a los ojos, se sorprendió al encontrar la misma mirada de determinación y desdén que Ecard había mostrado tan audazmente en su presencia. ¿Se estaban burlando de él estos campesinos? Las últimas palabras de Ecard a Ulrich antes de retirarse fueron las siguientes. Si no te rindes, juro mostrarte que la era de los caballeros ya pasó. Habiendo dicho esa declaración, Ulrich resopló ante los comentarios y regresó a sus posesiones. Mientras continuaba la excavación para el rescate de Berengario, el señor de Wildschonau llamó a los campesinos en su territorio y elevó sus levas con mil quinientos hombres. Incluso si el costo de la batalla fue la muerte de todas sus levas, se aseguró de quitarle la vida a Berengario. Capítulo 30 Sinfonía de guerra Ulrich tardó toda la noche en aumentar sus levas y equiparlos adecuadamente con el poco equipo que podía prescindir. No es que sus vidas le importaran en lo más mínimo. Por supuesto, las levas no tenían idea de contra quién estaban luchando o por qué un número tan significativo de ellos había sido reclutado. La mayoría de ellos nunca antes había empuñado una lanza en su vida. Si hubieran sabido que iban contra Berengario, el hijo y heredero del varón de Kufstein, y esencialmente actuaban en abierta rebelión, probablemente se habrían opuesto a Ulrich. Desafortunadamente, no conocían a su oponente y simplemente hicieron lo que se les dijo por temor a ser perseguidos. Cuando salió el sol al día siguiente, las fuerzas que descansaban en sus trincheras podían escuchar el sonido de la excavación. Los rescatistas trabajaron día y noche para liberar a Berengario, y ahora finalmente habían logrado su objetivo. Cuando la pared de escombros se derrumbó alrededor de Berengario y la luz de sus lámparas brilló en la habitación, se protegió los ojos, ya que sus ojos no estaban acostumbrados a tal brillo. Entonces sintió que una mano le apretaba el hombro y miró hacia arriba, apenas distinguiendo el viejo rostro demacrado de Ludwig, que estaba cubierto de hollín. Mi lord, me alegra ver que estás bien. Berengario comenzó a reír y toser por las partículas de escombros que llenaban el aire. Aparentemente, soy difícil de matar, dijo con una sonrisa irónica en su rostro, mientras Ludwig arrastró al joven señor a sus pies y comenzó a sacarlo del pozo de la mina. Sí, ahora vamos a llevarte con un médico de campo y veamos si podemos hacer algo con respecto a esas heridas tuyas. Después de salir de la cueva, Berengario vio a los cientos de voluntarios y los milicianos animándolo como si estuvieran viendo un regreso general de una conquista triunfante. En cualquiera de sus dos vidas, nunca antes había presenciado una escena así. Tal vez fue un poco demasiado temerario para perder su fe en la gente común. Un poco de aire fresco hizo maravillas por la claridad de su cabeza mientras se sentaba en un taburete y un médico de campo le desinfectaba las heridas, que le picaban horriblemente cuando el alcohol destilado mataba las bacterias que habían comenzado a infectarse. En el momento en que Berengario fundó la milicia, estaba seguro de poner en marcha una línea de producción de suministros de primeros auxilios y kits médicos que aquellos que se convirtieron en médicos de campo podrían usar para salvar vidas en el campo de batalla. De ninguna manera era un equipo de cirujano, pero hizo el trabajo. Nunca enviaría un ejército a la guerra sin médicos junto a ellos para ayudar a los heridos. Como tal, los médicos recibieron entrenamiento de infantería y entrenamiento médico básico, o al menos lo mejor que podía recordar Berengario. Nunca fue entrenado como médico adecuado. Solo conocía algunos primeros auxilios básicos de la época en que se arreglaba después de algunos problemas en su antigua vida. Después de todo, en su vida anterior, el sistema de salud estadounidense era atroz, y prefería suturarse a sí mismo que ir a la sala de emergencias y desembolsar cientos, si no miles, de dólares. Por ello punto lo que aprendió en su vida anterior lo transmitió a sus médicos de campo. Como mínimo, podrían salvar algunas vidas de heridas leves. Después de ser atendido por el médico, Eckhart se le acercó, quien le dio una palmada en el hombro y le informó de la situación. Lord Ulrich ha conspirado contra ti con tu hermano para provocar tu desaparición en estas minas. El capataz que capturamos derramó todo lo que sabía sobre su complot. Anoche Ulrich se acercó a nosotros y exigió que nos fuéramos. Por supuesto, nos negamos, y él juró regresar con impuestos. ¿Cómo debemos proceder? Berengario estaba actualmente sin camisa con muchas vendas envueltas alrededor de él. Su cuerpo estaba cubierto de hollín, mugre y polvo, que ennegrecían su piel blanca lechosa, por lo demás impecable. La pomada de su cabello había recogido la suciedad de la caverna, como polillas a la llama. Si uno no estaba familiarizado con el joven señor, podría haberlo confundido con otra persona. Berengario tomó un sorbo de agua de la cantimplora que le habían proporcionado y exhaló profundamente. Sintió que toda su boca estaba llena de tierra y hierro después de inhalar las partículas de escombros durante los últimos días. Después de hacer gárgaras con el agua y escupir la suciedad, miró a Eckhart con su respuesta. ¿Cómo debemos proceder? Los matamos a todos, por supuesto. Todo hombre que marche en esta posición es culpable de traición. No me importa si simplemente siguen órdenes. Mostrémosles a estos traidores lo que sucede cuando marchan sobre una línea de trincheras. Lleno de 600 armas y los valientes hombres que las manejan. Berengario gritó su orden lo suficientemente fuerte para que todos los milicianos cercanos la oyeran. Una vez más, comenzaron los vítores, pero no eran los vítores de los hombres agradecidos de que su señor y comandante estuviera a salvo. Este era el júbilo de los hombres que estaban a punto de devastar a sus enemigos y que se deleitaban con ello. Aunque cuando Berengario se puso de pie y levantó la mano, el silencio siguió rápidamente cuando comenzó su discurso. Miro a mi alrededor, y veo que no son campesinos, ni siervos, ni plebeyos, sino la gente de Kufstein, hermanos, padres e hijos. Bajo mi liderazgo, hemos hecho grandes progresos hacia una nueva era, donde un hombre el valor no está determinado por la clase en la que nació, sino por el trabajo duro y el esfuerzo que pone en su comunidad. Muchos de ustedes han sido levantados de la vida de un siervo, rompiéndose la espalda todos los días en el campo para que pueden cultivar cosechas para sus amos. Ahora trabaja en fábricas y tiene buenos salarios y condiciones de vida adecuadas. Los hombres quieren quitarme la vida, pero lo que es más importante, quieren quitarme la vida que se ha hecho, lo que he trabajado junto a todos ustedes para implementar. Les pido que no arriesguen sus vidas por alguna pequeña queja en la que yo, su señor y comandante, he sufrido, sino que preserven la forma de vida que todos hemos construido y por la que continuamos trabajando. Hoy es el día en que nos enfrentamos a aquellos que se oponen al amanecer de una nueva era, el amanecer de la era industrial. Aunque no fue el discurso épico de su vida, fue más que suficiente para reunir a los hombres que habían comenzado a cuestionar su posición en la línea de defensa y reforzar su coraje. Tan pronto como Berengario terminó su discurso, el cuerno del enemigo rugió en la distancia, y con él, un ejército de 1.600 hombres llegó marchando hacia las fortificaciones. Sin embargo, a estas alturas, los defensores estaban completamente cautivados por el grito de guerra de Berengario y defenderían esta posición con sus vidas si fuera necesario. Los milicianos se apresuraron a sus posiciones y comenzaron a cargar sus mosquetes, rifles y cañones. Berengario no podía quedarse de brazos cruzados. Y se acercó a Eckhart, que estaba ocupado mandando a las fuerzas a sus posiciones. Mayor Eckhart, necesito un mosquete. Berengario dijo en un tono autoritario a su segundo al mando, lo que desconcertó al anciano caballero. Berengario no había comido en días. Apenas tuvo tiempo de hidratarse antes de que apareciera el enemigo. Estaba cubierto de cortes y magulladuras. Estaba levemente conmocionado y tenía una costilla fracturada. Sin embargo, el joven señor cubierto de inmundicia exigió un mosquete para que él también pudiera unirse a la acción. Eckhart, por supuesto, no pudo evitar expresar sus quejas. Mi señor, ¿de verdad crees que es una buena idea? Berengario miró a Eckhart con una mirada tiránica mientras declaraba audazmente frente a sus fuerzas alineadas contra las trincheras con sus mosquetes en alto. No me quedaré de brazos cruzados mientras los hombres bajo mi mando arriesgan sus vidas frente al enemigo. Ahora dígale a alguien que me traiga un mosquete. Eckhart no pudo evitar admirar el espíritu de Berengario. Incluso en su condición, eligió luchar y morir junto a sus tropas. Realmente era un joven señor digno de seguir. Antes de que Eckhart pudiera siquiera ladrar la orden, un hombre se acercó con un mosquete y una caja de cartuchos de papel atada a un cinturón y se los presentó a Berengario mientras se arrodillaba. Mi señor, he adquirido lo que pediste. Berengario agarró el equipo y se colocó el cinturón poco después. Abrió un cartucho de papel de un mordisco y empezó a recargar su arma. Mientras estaba en el proceso, le ladró al soldado que le había traído su arma. Levántate, no necesito que todos los soldados se arrodillen ante mí cada vez que estén en mi presencia. Un saludo es suficiente. Deberías haber aprendido esto en tu entrenamiento básico. El hombre rápidamente se puso firme y saludó. Sí, mi señor. Berengario devolvió el saludo al hombre antes de darle órdenes. Bien, ahora llévame al frente. Quiero estar entre la primera línea que dispara contra estos bastardos. El miliciano fue asignado a una unidad de apoyo. Inicialmente estaba agradecido, pero después de ver el entusiasmo de su lore y comander por la batalla, no pudo evitar sentir pena por no poder luchar en la línea del frente al lado del joven señor. Después de llevar a Berengario a la línea del frente, el hombre regresó a su unidad de apoyo con una expresión sombría. Berengario, como oficial de más alto rango, había tomado el mando directo de la línea del frente, algo que complacía a las tropas. Mientras tanto, Ulrich se quedó detrás de sus tropas con la guardia de su casa. Era un hombre cobarde que se negaba a ensuciarse las manos en el campo de batalla. Junto a la guardia de la casa estaban los caballeros y los hombres de armas. Esencialmente la totalidad de su fuerza profesional. Los planes de Ulrich eran simples. Haría que las levas campesinas cargaran contra las defensas del enemigo. Después de todo, superaban en número a la milicia de Berengario. Cuando las levas hubieran eliminado las trampas de caballería colocadas frente a la línea de trincheras, sus caballeros y hombres de armas cabalgarían por la ciudad minera y masacrarían a las fuerzas restantes de Berengar. Mientras que Berengario estaba cubierto de tierra, mugre y suciedad de las minas y no tenía la armadura adecuada, ni siquiera un jubón para usar, Ulrich estaba cubierto de pies a cabeza con una armadura de placas de acero al estilo que era común durante este tiempo que luego sería conocido como el estilo de Churburg. Actualmente, la visera de su gran bacinete estaba abierta mientras observaba a sus levas campesinas marchar hacia las fortificaciones. Tenía muy pocos arqueros. Sin embargo, una vez que estuvieran dentro del alcance, lanzarían una descarga sobre los defensores desarmados permitiendo que sus levas se precipitaran hacia las trincheras. Se suponía que su plan iba a salir bien, le permitiría derrotar a Berengario y su milicia y cubrir sus huellas con éxito. Así que cuando sus arqueros avanzaron hacia el rango de 400 yardas, que aún estaba mucho más allá de sus capacidades, no esperaban lo más mínimo que los cañones que estaban ocultos bajo cubierta comenzaran a lanzar fuego sobre ellos. Cuando los seis cañones resonaron con truenos, cuando el disparo del cartucho salió volando de sus agujeros y llovió sobre los arqueros perforando sus gambesón y armadura de malla como si estuvieran hechas de papel de seda y esparciendo sus miembros por el campo, Ulrich casi se desmayó del susto. Nunca antes había presenciado cañones, y mucho menos mosquetes. Instantáneamente, los pequeños arqueros que tenía fueron diezmados en montones de carne picada, sus cuerpos ya no eran reconocibles. La primera parte de su plan fue total y completamente destruida. Sin embargo, los cañones no se detuvieron allí. Rápidamente recargaron y dispararon un segundo bombardeo de latas contra las levas campesinas, cosechando las vidas de docenas, si no cientos, en el proceso. Su sangre fluyó hacia los campos como un río y los fertilizó en el proceso. En este punto, la moral ya se había roto entre las levas, y comenzaron a entrar en pánico. Incluso los caballos de guerra de los caballeros y los hombres de armas comenzaron a asustarse. Cuando Lorulrich vio que sus filas se rompían, rápidamente ordenó a los caballeros y hombres en armas que mantuvieran la línea a cualquier precio. Si esos campesinos bastardos comienzan a romper filas, derribenlos. Avanzarán o enfrentarán las consecuencias. Los caballeros y los soldados profesionales obedecieron la orden de su señor y bajaron sus propias levas de ruta. Muy rápidamente, las levas campesinas comenzaron a comprender dónde se encontraban y fueron empujados hacia adelante por miedo a la línea de fuego. Aunque los cañones continuaron sonando, cobrando la vida de docenas, si no cientos, con cada paso, las levas se apresuraron a atravesarlo, sabiendo que su única salida era hacia adelante y hacia la muerte. Incluso Lorulrich pensó que una vez que se acercaran lo suficiente, esas aterradoras armas estruendosas no tendrían ningún efecto. Berengario, por otro lado, se aseguraba de que sus hombres no dispararan presas del pánico. En cambio, con cada bombardeo de los cañones, su moral crecía rápidamente. Muchos incluso se quedaron estupefactos ante la eficacia de sus armas. Esta fue una frase que Berengario siguió repitiendo a sus mosqueteros mientras sostenían la línea con los dedos firmemente en el gatillo. A pesar de que los cañones dispararon contra las filas de las levas y de los cientos de bajas, aún quedaban cerca de mil soldados que se apresuraron así a su posición. El número era asombroso y aterrador. Sin embargo, sabían que Berengario no los conduciría mal mientras esperaban hasta que se les diera la orden de disparar. Finalmente, cuando la primera línea de las levas de Ulrich estaba a 25 yardas de la línea de la trinchera, Berengario gritó a todo pulmón, ¡Fuego! Con eso, el eco de cerca de 500 mosquetes se disparó al unísono, cada bala de mosquete encontrando su camino hacia el cuerpo de un enemigo. Las extremidades fueron destrozadas, los agujeros del tamaño de un puño atravesaron el pecho y los gritos espeluznantes de los desafortunados que sobrevivieron llenaron el aire mientras los milicianos recargaban rápidamente sus mosquetes. A estas alturas, los milicianos promedio podrían recargar su mosquete en 20 segundos después de que todos estuvieran recargados, incluido el de Berengario, él daría las órdenes de listo, apuntar y disparar mientras la sinfonía de la guerra continuaba rugiendo en el campo de batalla. A pesar de perder cientos de hombres con cada descarga, las levas campesinas continuaron cuando Ulrich y sus soldados profesionales cortaron su ruta de escape, quienes a estas alturas no se atreverían a avanzar. Ulrich finalmente comprendió el comentario absurdo que Card le había hecho el día anterior. La era de los caballeros ya pasó, mientras contemplaba la horrenda destrucción que la milicia voluntaria de Berengario había causado en su ejército. Afortunadamente, estaba fuera del alcance de estas locas armas. Comenzó a sentir como si la ira de Dios reinara sobre él cuando su ejército se derrumbó y comenzó a encaminarse, sin temer más a los hombres en armas detrás de ellos que esencialmente actuaban como comisarios soviéticos y cosechaban las vidas de los que huían. Justo cuando Ulrich estaba a punto de dar la orden de retirarse, escuchó una vez más el trueno de los cañones y el silbido del disparo en el aire, sin embargo, esta vez, no fue un botelo que se disparó, sino una bola sólida. La bala de cañón de 5 kilos voló en su dirección y le atravesó el pecho, destrozando su cuerpo. El señor que apoyó a Lambert en su intento de asesinar la vida de Berengario estaba total y absolutamente muerto. Berengario se rió al ver el cuerpo del hombre destrozado por la enorme bala de cañón, como pensó para sí mismo. ¿Ser destrozado por la artillería duele? No. Evocando instantáneamente la escena de su muerte en su vida anterior. Sin embargo, Ulrich ahora estaba muerto y sus fuerzas estaban huyendo. Los caballeros y los hombres de armas sabían que era mejor no quedarse en los confines de Kufstein, donde acababan de actuar en rebelión. Como tal, despegaron en sus caballos, huyendo de la baronía y el tirol por completo. Nadie creería nunca lo que afirmaron haber presenciado en ese campo de batalla, y pasaría mucho tiempo antes de que tal escena resurgiera. Mientras tanto, Berengario no pudo deshacerse de la orquesta de guerra que había llenado sus oídos durante toda la batalla. A pesar de los fuertes vítores de sus hombres celebrando una batalla que se ganó sin una sola baja. Berengario tuvo una epifanía, y algún día, en un futuro lejano, sería citado diciendo lo siguiente. Fue ese día en que 600 hombres defendieron su posición con sus cañones, tronando en la madrugada que se conjuró la parca. Cuando vi su feo rostro, reconocí que no era un comerciante de acero y textiles, sino truenos y muerte. En ese momento, me di cuenta repentinamente de mi destino. Un día sería emperador. Capítulo 31. Las secuelas. Después de que tuvo lugar la batalla, hubo muchos motivos para celebrar la abrumadora victoria obtenida por las fuerzas de la milicia. Habiendo logrado su primera batalla fuera del camino con las nuevas armas, los hombres compuestos por las fuerzas de Berengario estaban completamente seguros de defender su territorio de cualquier fuerza invasora y, lo que es más importante, bajo el mando de Berengario. El hecho de que el joven Lord estuviera en el frente de batalla frente a una ola tras otra de enemigos junto a sus tropas, se hablaría en todos los aldeanos de Kufstein durante los próximos meses. Berengario, por otro lado, prometió una gran celebración después de que limpiaran el campo de batalla. No podían permitir que cientos de cadáveres se pudrieran en los campos. Como tal, después de mucho esfuerzo, la milicia había acabado una serie de fosas comunes donde enterraron a Ulrich y sus fuerzas. Berengario tendría dificultades para explicar su abrumadora victoria a su padre si le decía toda la verdad. A pesar del deseo de presumir de sus hazañas, decidió mentir sobre la batalla y reducir por completo los resultados. Debido a que los hombres de armas y los caballeros ya habían huido de los confines de la baronía de Kufstein, y los campesinos que lucharon contra ellos fueron reunidos, alineados contra la pared y ejecutados, no hubo testigos de los eventos que ocurrieron a parte de las fuerzas leales a Berengario, y mientras diera la orden de seguir contando sus historias de guerra de acuerdo con lo que había instruido, no debería haber problemas con la filtración de cuán efectivas eran sus armas de fuego. La historia que Berengario le contó a su padre sobre el atentado contra su vida por parte de Ulrich, la reunión de sus fuerzas, cómo construyeron las defensas y defendieron la posición de unos cientos de levas campesinas. Las fuerzas profesionales del señor eran muy diferentes de la realidad. Berengario hizo girar los eventos, haciendo que pareciera que Ulrich no estaba al tanto de los cañones de mano, y atacó tontamente la colina con unos pocos hombres. Los campesinos desaparecidos se explicaron por haber huido de sus hogares y familias por temor a las represalias del varón. Fue exagerado, pero a juzgar por el hecho de que los caballeros y hombres de armas también huyeron de la región, Ciegar no tuvo más remedio que creerlo. Después de todo, los cañones de mano eran extremadamente efectivos contra la armadura ligera de las levas campesinas o la falta de ella y asustaban a aquellos que no estaban acostumbrados al sonido. En cuanto a la muerte de Ulrich, Berengario hizo que pareciera que un disparo perdido le había perforado el canio cuando la visera de su casco estaba abierta. Con la muerte del señor, sus fuerzas colapsaron y derrotaron. Ciegar denvió un equipo a investigar los campos para confirmar que esta información era cierta, pero no encontró rastros de las fosas comunes y sólo las pequeñas que Berengario había usado para engañar al varón y a su hermano Lamberts. Hasta donde todos sabían, la batalla fue bastante pequeña y se desarrolló entre 200 milicianos de Berengario atrincherados en la ciudad minera y armados con cañones de mano contra 300 de los hombres de Ulrich que huyeron con la muerte accidental de su señor. Después de todo, en este mundo feudal, se consideraba inaceptable matar a un noble directamente, si es que podía evitarse. A los hombres de mayor cuna se les concedió el privilegio del rescate. No se mencionó el uso de cañones. Debido a la desinformación previa de Berengario, los no iniciados consideraban que los cañones eran armas estáticas y en gran parte inmóviles. Por lo tanto, no quiso revelar cuán efectivos eran realmente. Después de la prematura desaparición de Ulrich, su hijo y heredero, que era sólo un niño pequeño, fue nombrado señor de Wildschonau. Como era tan joven, necesitaba un regente, que Siegard asignó a un miembro dedicado de su propia corte para asegurar la lealtad del joven Lord que ahora era su vasallo. No permitiría que la afligida viuda del traidor padre del niño desvirtuara la lealtad del futuro señor a su señor. En cuanto al capataz que fue capturado, era el único testigo viable de Berengario en los planes de Lambert en su contra. Sin embargo, desafortunadamente, como el hombre fue conducido a las mazmorras del castillo de Kufstein, poco después fue encontrado muerto por asfixia, se dictaminó un suicidio ya que el hombre supuestamente se había ahogado con las cadenas que lo ataban. Berengario, sin embargo, sabía que éste era claramente el trabajo de Lambert y sus aliados limpiando su desorden. El único testigo que tenía de la estratagema de su hermano era Linde, y Berengario se negó a jugar esa carta. Era una espía valiosa no sólo contra Lambert sino también contra su padre. No expondría un activo tan preciado contra sus enemigos en un temerario intento de exponer las maquinaciones de Lambert. Se hizo evidente que el ejército de su padre y la guardia se habían visto comprometidos. Claramente, había una facción leal a Lambert entre ellos, y esa fuerza tendría que ser purgada cuando Berengario finalmente llegara al poder. Berengario tardó mucho en explicar la volátil situación que le había ocurrido a su padre. Para cuando finalmente pudo lavar la suciedad y la mugre de su cuerpo sucio, ya era tarde en la noche. La paranoia que había desarrollado al estar atrapado en la oscuridad del pozo de Lamina durante días, comenzó a afianzarse mientras se sentaba solo en el baño durante las horas del crepúsculo. Cuando escuchó el crujido de la puerta al abrirse y los ligeros golpes de pasos acercándose a su ubicación, sintió como si otro asesino se acercara. Cuando los pasos finalmente llegaron a su vecindad, Berengario lanzó un ataque sorpresa contra el posible asesino, arrastrándolo al charco de agua y presionando su cabeza debajo de la superficie. Por alguna razón, nunca se le ocurrió que Linde estaba entrando en su baño para estar con el hombre que amaba. Después de todo, había estado fuera de sí durante los últimos días mientras esperaba noticias de la situación de Berengario. Todos los días que Berengario estaba atrapada, se veía abrumada por la ansiedad y la desesperación, hasta el punto en que apenas podía mantener la fachada del aliado de Lamberts. Berengario tardó unos momentos en darse cuenta de que estaba ahogando a su propio amante. Cuando finalmente recobró el sentido, rápidamente soltó sus manos y permitió que la belleza divina resurgiera del agua sucia del baño, donde ella luchaba por respirar. Berengario la miró con sorpresa y terror, ya que había actuado por instinto y no reconoció lo que estaba haciendo hasta después de haber hecho daño a Linde. Los ojos azul cielo de la niña se llenaron de lágrimas mientras miraba a Berengario con miedo. No pudo evitar preguntar por qué fue castigada tan severamente. ¿Qué diablos? ¿Por qué harías eso? Berengario, quien estaba en medio de un ataque de pánico debido a sus acciones, luchó por respirar, lo cual fue increíblemente doloroso debido a su costilla fracturada. Como tal, se agarró del costado e hizo una mueca de dolor mientras luchaba por darle una explicación a la chica. Yo, lo siento, yo, pensé que eras un asesino. Linde contempló la profunda sensación de pavor que se extendió por el rostro inmaculado de Berengario y lo perdonó instantáneamente. No podía imaginar la sensación de angustia y agonía que Berengario había sufrido mientras estaba atrapado en la oscuridad de las minas por su solitario durante días y días, preguntándose cuándo finalmente entraría en el abrazo de la muerte. Como tal, se acercó a él con cautela y envolvió su cálido cuerpo alrededor del suyo, colocando su cabeza en su hombro. Estoy aquí para ti si quieres hablar de eso. Fue sólo después de sentir el calor y el amor del cuerpo celestial de Linde que comenzó a calmarse y a darse cuenta de que no estaba todavía en la caverna esperando la muerte. Finalmente estaba en casa, y aunque había enemigos entre él, los que lo amaban y lo cuidaban los superaban en número. Rápidamente, la sensación de paranoia y pavor se transformó en una de intensa ira cuando ganó el control de sus emociones y comenzó a planear la caída de su hermano. Por el momento, todavía no tenía pruebas suficientes para presentar cargos contra el pequeño mocoso traidor. Había estado a la defensiva durante demasiado tiempo contra Lambert, y ahora conspiraría contra su propio hermano pequeño y llevaría al pequeño bastardo ante la justicia. Sí, justicia, no venganza. No podía matar a su propio hermano y ser etiquetado como un asesino de parientes por el resto de sus días. Si Berengario así lo deseaba, fácilmente podría hacer que Linda asesinara a su hermano pequeño, aunque eso no sería bueno para su conciencia. Berengario no se rebajaría tanto como para participar en un fratricidio, al menos por el momento. Si Lambert realmente cruzó la línea, no habría nada que Berengario no intentara si eso significaba lograr sus objetivos. En cambio, apuntaría a los aliados de su hermano y cortaría el apoyo de Lambert uno por uno. Aparte del conde de Tirol, los aliados de Lambert se encontraban en gran parte entre los vasallos de su padre y los ejércitos que los apoyaban. Si pudiera identificarlos, le resultaría mucho más fácil enviarlos al más allá. Como tal, comenzó a compartir su plan con Linde, quien era el activo más valioso de Berengario en la guerra en las sombras con su hermano. Mi querida Linde, tengo una tarea para ti. Linde tenía destellos en los ojos, aunque aún no había sido recompensada por sus acciones anteriores. Sabía que era sólo cuestión de tiempo, y con una nueva tarea significaba una recompensa aún mayor. Como tal, ella respondió instantáneamente obedientemente. Sí señor. Berengario entrecerró los ojos. Dentro de ellos contenía un gran sentido de ira y un deseo de retribución. Era un hombre que no mostraría piedad a sus enemigos, y este reciente atentado contra su vida lo había vuelto particularmente vengativo, incluso si se decía a sí mismo que era un deseo de justicia. Quiero una lista de los nombres de todas las personas que alguna vez han ayudado a mi hermano en sus intentos de obtener la herencia. ¿Quiénes son, dónde viven, sus debilidades y hasta qué punto lo ayudaron? Si alguien tanto como ha entretenido la idea de quitarme la vida, quiero saberlo con todo detalle. ¿Confío en que esto sea algo que puedas manejar? Linde asintió con una profunda sonrisa en su rostro mientras se acurrucaba contra Berengario. Cualquier cosa que necesite, maestro. Berengario bajó la mirada hacia la figura incomparable de la hermosa joven junto a él y sonrió maliciosamente. Por cierto, necesito recompensarte por salvar mi vida. ¿Tienes algún deseo en particular que pueda cumplir? Linde se sonrojó ante las palabras con vergüenza, aunque en el fondo había estado esperando este momento, como tal, se sentó en su regazo y comenzó a besarlo. El resto de la sesión de baño estuvo lleno de sonidos que, si otros los oyeran, causarían un gran escándalo. Sin embargo, quienes habitaban en el castillo no notaron ni un solo ruido ya que la pareja disfrutó con gran pasión del tiempo que pasaron juntos. Cuando los dos dejaron la casa de baños, regresaron a las habitaciones de Berengario, donde pasaron el resto de sus horas de vigilia continuando su diversión. Por otro lado, Lambert estaba completamente despierto y lleno de terror mientras se escondía dentro de los confines de su gran habitación de piedra. El atentado contra la vida de su hermano había fracasado y el capataz usó su nombre durante el acto. Si Berengario no estaba al tanto de sus esfuerzos anteriores, ciertamente lo estaba ahora. No solo eso, sino que uno de sus más grandes aliados ahora estaba muerto, todo porque el tonto tenía la visera abierta descuidadamente. Seguramente si la visera de su bacinete estuviera cerrada, las rocas disparadas por los cañones de mano habrían rebotado, ¿verdad? Por supuesto, Lambert no tenía forma de saber la forma real en que Ulrich había perecido, ni sabía que las balas de plomo disparadas desde el mosquete habrían penetrado en el bacinete de cualquier manera si se hubieran disparado desde una distancia adecuada. En cambio, Lambert sintió que atrapó una ruptura desafortunada. Sus planes se filtraron a Berengario, posiblemente de alguien bajo su mando. Aún así, también podría provenir de uno de los muchos trabajadores que Berengario trajo consigo, quienes sospechaban de las acciones del capataz. No tenía forma de saber cómo la milicia y la fuerza de rescate llegaron tan rápidamente en ayuda de Berengario. Todas estas cosas contribuyeron a la abrumadora sensación de angustia que sentía en el fondo de su estómago. Sin embargo, lo peor era que Lambert ahora tenía que temer las represalias de su hermano y con la forma en que iban las cosas últimamente, no podía evitar temer la intervención divina en nombre de Berengario. Debido a que no estaba al tanto de los planes de Berengario para atacar a sus aliados, el adolescente temía un atentado contra su propia vida por parte de su hermano mayor como un acto de venganza. Por lo tanto, mientras Berengario disfrutaba de su tiempo con la prometida de Lambert, Lambert no se quedó dormido ni un niño, ya que tenía demasiado miedo de lo que pudiera suceder mientras dormía. Capítulo 32. Recuperación. Adela luchó por conciliar el sueño, habían pasado muchas cosas en los últimos días, y recientemente se dio cuenta de que su prometido había regresado del señorío de Wildschonau después de un fallido intento de asesinato. Sin embargo, aparte de pasar muchas horas explicando la situación exacta a su padre, Berengario no intentó visitarla. En cambio, fue directamente al baño para limpiarse de la suciedad que había acumulado durante todo el tiempo en la caverna. Después, antes de que ella pudiera acercarse a él y comprobar cómo se sentía, se dirigió a las habitaciones de su cama, donde, según los informes, estaba descansando. La joven había oído que Berengario estaba herido y necesitaba descansar, pero no sabía hasta qué punto. Como tal, estaba profundamente preocupada por su salud. La realidad de la situación era que la atención de Berengario durante y después del baño había sido capturada por Linde, quien secretamente se estaba acostando con el futuro esposo de Adela entre bastidores. Nadie estaba al tanto de la relación ilícita entre Berengario y Linde, especialmente Adela. No era el tipo de chica que aceptaba que su futuro esposo jugara con otras mujeres, incluso si era demasiado joven para ocupar su lugar. Con el tiempo, Adela ya no pudo soportar más la angustia de ser incapaz de ver a su amado, quien, por lo que ella sabía, estaba hospitalizado en su habitación en ese momento. Como tal, se levantó de la cama y se vistió con un camisón de encaje blanco apropiado para la época. Fue sólo después de haber arreglado su apariencia que la joven se apartó de los aposentos de su cama y se dirigió silenciosamente a la habitación de Berengario. Sus acciones, de ser detectadas, seguramente causarían un malentendido, y los rumores seguramente estallarían. Afortunadamente para todos los involucrados, nadie la había visto partir de sus aposentos. Rápidamente se encontró frente a la puerta de Berengario, donde su corazón comenzó a latir rápidamente. Ella nunca había visitado su habitación después de horas antes. Se preguntó si estaría dormido o no. Después de tomarse unos momentos para calmarse, ella golpeó suavemente la puerta. Berengario estaba jugando con su juguete favorito cuando escuchó un golpe en la puerta. No estaba en posición de contestar en ese momento, ya que había una belleza divina sentada sobre su regazo. No podía imaginar quién estaría en su puerta a esta hora aparte de Linde. Sin embargo, se aseguró de hacer un gesto con la mano a Linde para que detuviera su actividad y permaneciera en silencio. Después de asegurarse de que los labios de la chica estuvieran sellados, casi llamó a quien estaba en la puerta cuando escuchó una suave voz femenina con la que estaba muy familiarizado detrás de la puerta. Berengario, ¿estás despierto? ¿Estás bien? No pude verte cuando regresaste, ¿puedo entrar? Berengario se apartó rápidamente de Linde y le susurró al oído con una voz tan baja que Adela no pudo oírlo desde el otro lado de la puerta. Métete debajo de la cama y llévate el camisón. Linde no desobedeció sus órdenes, aunque estaba un poco frustrada por no haber podido terminar. Rápidamente saltó de la cama y agarró su camisón, que estaba esparcido por el piso de baldosas de piedra. Luego se arrastró debajo de la cama donde apenas logró caber en el espacio de acceso con su trasero regordete y pecho rollizo. Después, Berengario se puso rápidamente un par de pantalones y abrió la puerta. Adela estaba a punto de irse cuando se abrió la puerta. En su mano tenía una lámpara de aceite que iluminaba el cuerpo magullado de Berengario, lo que provocó que Adela se preocupara profundamente por su salud. La joven se quedó sin aliento cuando vio la condición en la que se encontraba e instintivamente tocó su abdomen para ver si Berengario estaba bien. Berengario, que estaba tratando desesperadamente de ocultar su región inferior detrás de la puerta, no pudo evitar sentirse incómodo cuando la niña tocó sus abdominales magullados. Finalmente, ya no pudo contenerlo y rompió el silencio entre la pareja. Ejem, sabes que no deberías estar aquí a esta hora. Al escuchar la voz de Berengario, Adela rápidamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y retiró la mano, donde trató de ocultar su expresión avergonzada. No podía dormir sabiendo que estabas herido, quería comprobar tu estado. Berengario miró a Adela como si fuera un angelito. A diferencia de la zorra que actualmente se encuentra debajo de su cama que lo hacía harapiento a pesar de sus heridas, esta joven estaba demasiado estresada para quedarse dormida sabiendo que su prometido podría resultar gravemente herido. Afortunadamente para ella, él estaba bien, aparte de una costilla rota y algunos moretones. Personalmente, lo ha tenido peor y apenas notó el dolor, excepto cuando se reía o respiraba con dificultad, pero nunca se lo admitiría a una chica bonita que estaba preocupada por él. Berengario sonrió y le explicó su situación a la joven que tuvo la amabilidad de comprobar su estado incluso si arruinaba su reputación. Estoy aguantando. Al menos, no es nada que ponga en peligro la vida. Así que no tienes que preocuparte demasiado. Adela inmediatamente se sintió aliviada de que su futuro esposo no corriera ningún peligro y le sonrió cariñosamente. Bueno, eso es bueno, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? Berengario no quería dejar pasar la oportunidad. Era una forma de ganar puntos con la niña y burlarse de Linde. Como tal, invitó a la niña a entrar a su habitación para hablar. ¿Te importaría venir? Ya que estás aquí, tengo algunas cosas de las que quiero hablar con respecto a nuestra ceremonia de compromiso. Las mejillas de Adela se sonrojaron al escuchar la oferta. Era completamente inapropiado que una chica como ella estuviera en la habitación de un chico después del anochecer. Bueno, era inapropiado para ella estar sola con un chico en su habitación, punto, pero ya lo había hecho varias veces. Por otro lado, Linde escuchó las palabras ceremonia de compromiso e instantáneamente comenzó a fruncir el seño mientras pensaba para sí misma. ¿Ceremonia? ¿Qué ceremonia? ¿Está organizando una fiesta para celebrar su compromiso? ¿Por qué no fui invitado? ¿Por qué no consigo uno? ¿Por qué el maestro me hace escuchar esto? ¡Qué cruel! Su seño se convirtió instantáneamente en un puchero cuando se sintió excluida. Sabía que sólo era su concubina, pero todavía le dolía el corazón cada vez que veía a Berengario actuar coquetamente con su futura esposa. Por suerte para ella, Adela rechazó la oferta. Lo siento, Berengario, no creo que sea apropiado, te veré mañana. Dicho esto, la niña de dos colas corrió de regreso a sus habitaciones. Era una vista bastante adorable. Verla huir avergonzada. A pesar de eso, Berengario dijo sus pensamientos en voz alta mientras cambiaba su atención a Linde, que salía arrastrándose de debajo de la cama. Tal vez la molestaba un poco demasiado, ¿qué opinas? Cuando vio las lágrimas comenzando a formarse en los ojos de la chica, que no pudo evitar reírse a sí mismo. ¿No te tomó el pelo demasiado y demasiado? Después de que él dicho eso, sostuvo a la niña en sus brazos y la llevó de regreso a su cama, donde pasaba sus horas de vigilia haciéndole las paces con la joven. Antes de que se diera cuenta, había pasado un mes entero y Berengar ya no podía sentir ningún dolor en las costillas. Aunque todavía trataría de tomárselo con calma durante las próximas dos semanas, estaba esencialmente curado de sus heridas. Durante este tiempo, las cosas salieron según lo planeado. Las minas fueron revisadas por completo y confiscadas por la familia Von Kufstein en reparación por el atentado contra la vida de Berengario. La familia Von Wilkschonau sufrió mucho por la pérdida de las minas, su ejército profesional y 1500 campesinos, que a pesar de los rumores de que todos habían muerto en la escaramuza en la ciudad minera, nadie había encontrado ningún rastro de las fosas comunes. Berengario era verdaderamente un maestro en esconder cuerpos. Las hazañas de Berengario avanzaban maravillosamente. Ahora, los campos en las cercanías de la ciudad de Kufstein estaban completamente irrigados, su laboratorio químico estaba en funcionamiento y comenzó a producir varias cosas dentro de él. Aunque todavía le faltaba un equipo dedicado de químicos para trabajar a tiempo completo en química, se las arregló para trabajar en algunos proyectos pequeños cuando encontró el tiempo. Sus granjas de lino y su fábrica textil estaban en pleno funcionamiento o estaban a punto de completarse. La fuerza laboral de Kufstein había crecido bastante rápidamente después de la implementación del riego, lo que permitió a Berengario abrir una línea de producción separada para equipos agrícolas como el arado de acero, la cosechadora, la sembradora, etc. Por otro lado, después de la escaramuza en el pueblo minero, la milicia voluntaria estaba en una juerga de reclutamiento. Apenas tuvieron tiempo suficiente para equipar adecuadamente a sus soldados. A estas alturas, la batería de artillería de Berengario estaba llena y tenía un total de 800 infantes. Se estaba acercando mucho a sus metas. Su red de espías había producido grandes resultados, ya que Linde pudo descubrir una larga lista de nombres de quienes estaban en la cama con Lambert, y Berengario estaba actualmente en el proceso de averiguar contra quién conspirar primero. Linde incluso había logrado difundir la web que eran sus informantes a las otras regiones de la baronía de Kufstein. Comenzaron a difundirse rumores sobre el heroísmo que mostró Berengario frente a la muerte, cómo ya no era un señor enfermizo y cómo era un señor benévolo para su pueblo. Todo esto se debió a la red que Linde había establecido. Quería deshacerse de esos sucios rumores sobre su amante lo más rápido posible. Aunque todavía prevalecían entre la nobleza, muchos de los cuales habían conocido a Berengario en el pasado y tenían malas primeras impresiones. La gente común estaba más inclinada a creer que los rumores que Linde difundía, cómo sobrevivió a un intento de asesinato sólo para liderar una fuerza voluntaria de campesinos armados con camiones de mano para derrotar a las fuerzas profesionales de Lorul Rich Bonwilx Chonau. Por supuesto, los rumores que difundió fueron muy poco exagerados al principio. Con el tiempo, habían evolucionado hasta un punto en el que prácticamente reflejaban la verdad de la batalla. Actualmente, Berengario se miraba a sí mismo en el espejo del baño. Habían pasado poco más de tres meses desde que se había reencarnado en este mundo. Comenzó como un joven enfermizo y demacrado en el límite. Ahora había crecido firmemente en su cuerpo, que estaba bien tonificado con músculos, y aunque delgado, se veía extraordinariamente en forma. Pensó que con la forma en que este cuerpo fue diseñado, nunca sería tan musculoso como su vida pasada, pero eso estaba bien, considerando que su rostro principesco no se vería bien combinado con el cuerpo hipermasculino de un soldado. Sería una maldita vergüenza arruinar su majestuosa apariencia con la obsesión de volver a ser un guerrero. No era un soldado en esta vida, sino un noble, y un día tal vez incluso un emperador. Sus ambiciones habían aumentado enormemente desde la batalla con las fuerzas de Ulrich. No tenía ningún deseo de ser emperador del sacro imperio romano germánico. En cambio, tenía el deseo de forjar un imperio propio en las regiones de habla alemana. Todavía eran cuatro siglos demasiado pronto para que existiera el imperio alemán, pero aceleraría el proceso en esta línea de tiempo. Como hombre de ascendencia alemana en su vida anterior y noble austríaco en esta vida, sintió que su destino era unir al pueblo alemán en un imperio cohesionado. Creía firmemente en el concepto de esta donación y sentía que los imperios complejos, multiétnicos y multilingües, eran mucho más difíciles de administrar y eventualmente se volverían inestables. No sabía por qué, pero ver a sus fuerzas campesinas aplastar al ejército feudal de su enemigo despertó algo en él, sintió que sería una maldita vergüenza desperdiciar sus conocimientos en una región pequeña como una baronía, después de todo, en todos los juegos de estrategia que jugó en su antigua vida, nunca se contentó con estar a cargo de una nación menor. Por ahora, esas nobles ambiciones tendrían que esperar, su ceremonia de compromiso era en unos días y sería una ocasión excepcional. No sólo iban a llegar a Kufstein los vasallos de su padre y su familia, sino también el conde de Steyrmark y su familia, así como el conde de Tyrol. Linde forzó la mano de Berengario y, por lo tanto, invitó a su padre a llegar, no porque a ella le importara especialmente respetar la alianza que su familia había forjado con su padre, sino porque quería una invitación oficial, en lugar de simplemente estar presente. Ya no le importaban las ambiciones de su padre. No era un hombre apto para ser duque, y mucho menos rey, pero a sus ojos lo era Berengario. A estas alturas, algunas de las familias ya habían llegado y se alojaban en la finca de Siegard. Estaba profundamente preocupado por la falta de habitaciones para los huéspedes, y como tal, durante el último mes, hizo construir un área de alojamiento especial para la cantidad excesiva de familias que llegarían. Las áreas fueron esencialmente chateus diseñadas por Berengario. Parecían similares a los castillos, pero no tenían las estructuras defensivas y eran bastante lujosos. Muy bien podrían pagar el gasto después de la venta masiva de acero. Después de que Berengar terminó de admirar su apariencia en el espejo y se vistió apropiadamente con su opulento atuendo, se peinó el cabello hacia atrás con pomada y salió del baño. Hoy era un nuevo día y tenía muchos invitados para saludar junto a Adela. También hubo muchos en la lista de sus enemigos que aparecieron, y él haría todo lo posible por llegar a conocer sus debilidades en los días siguientes. Ni un solo alma que conspirara contra él escaparía de su furia. Capítulo 33. Hora del té. Berengario sostenía la mano de Adela mientras caminaba junto a ella hacia el comedor, donde muchos de los invitados que estaban de visita para su ceremonia de compromiso se alojaban actualmente y disfrutaban de una espléndida comida. Los nobles y mujeres de diversa estatura no pudieron evitar felicitar a los chefs y la excelente cocina que habían servido a los invitados. Por supuesto, eran todos los favoritos de Berengario y el conocimiento culinario que trajo consigo de su vida anterior. Aunque faltaban ciertos alimentos en los platos debido a la imposibilidad de obtenerlos, los principales alimentos básicos de lo que se convertiría en la cocina alemana se extendieron en un festín para que el señor y las damas los disfrutaran en su tiempo libre. Cuando Berengario entró en la habitación, vestía un fino jubón de terciopelo negro con bordados dorados. Sobre el jubón llevaba un exquisito abrigo de piel negro sin mangas. Sus pantalones eran de terciopelo negro a juego y estaban bien entallados, y actualmente usaba botas de montar de cuero hasta la rodilla. Todos los cuales fueron hechos recientemente. Encima de su cuello y sobre sus hombros había una cadena de oro adornada con piedras preciosas negras. Su extravagante atuendo fue fabricado recientemente en su incipiente industria textil y estaba en el estilo de la era Tudor, que aún no existía en esta línea de tiempo. Para los señores y damas medievales que se reunieron en la sala, su atuendo de estilo renacentista era nuevo y lujoso. En el momento en que la nobleza puso sus ojos en el joven lore y su sentido único de la moda, no pudieron evitar sentirse asombrados y envidiosos al mismo tiempo. ¿Era este realmente el joven señor enfermizo y mezquino que todos conocían? Aunque todos habían escuchado los rumores de la reciente transformación de Berengario, ninguno lo había creído realmente hasta el momento en que lo vieron. Adela, por supuesto, estaba parada a su lado, sosteniendo su mano y usando un vestido estilo Tudor en el mismo esquema de color negro y dorado. A pesar de su edad, parecía bastante deslumbrante de pie junto a su prometido. Muchos de los solteros elegibles se pusieron instantáneamente furiosos de que el hijo de un humilde varón como Berengario hubiera secuestrado a una joven tan hermosa. No podían entender lo que pensaba el conde de Steyrmark al permitir que su hija menor se casara con el hijo de una familia de tan baja nobleza. Por supuesto, Otto no fue el único conde que casó a una de sus hijas con los hijos de Siegard. Con la llegada del conde de Steyrmark y el conde de Tirol, muchos de sus súbditos presentaron sus respetos a sus señores y asistieron a lo que normalmente sería un evento local. Hubo muchos más nobles en la ocasión de lo que se había proyectado inicialmente, y muchos más vendrían en los días siguientes. De Steyrmark y Tirol, nobles de todas las posiciones se podían encontrar en Kufstein en este momento. Muchos de los cuales ni siquiera sabían de la existencia de Berengario antes de su compromiso con Adela. Aún así, hicieron todo lo posible por apaciguarlo, como pudieron comprobar por la presencia de dos condes en una celebración que él personalmente convocó, que quizás algún día Berengario se convertiría en una figura importante en el ducado de Austria. Linde estaba de pie entre la multitud junto a Lambert, mientras veía a Berengario y Adela llegar con el nuevo diseño con una gran envidia en su corazón. ¿Por qué no le había regalado Berengario un vestido tan fino? Obviamente, ella sabía que no sería apropiado que él lo hiciera, y si ella se paseaba con un vestido tan fino, su padre y su prometido sospecharían de inmediato donde lo había adquirido. Sin embargo, la joven no pudo evitar esos sentimientos mientras contemplaba a Berengario y su futura esposa de pie en medio del comedor disfrutando de la gloria. Tal como había planeado Berengario, los nobles vieron los lujosos trajes nuevos que Adela y él lucían y no pudieron evitar acercarse a los dos y preguntarles dónde compraron ropa tan fina. Por supuesto, Berengario reveló que fue diseñado y fabricado en el territorio de su familia dentro de las nuevas fábricas textiles que él mismo poseía. Si la nobleza quería comprar los nuevos diseños de moda por sí mismos, tendrían que negociar con él personalmente. Así nació en el lugar un nuevo y lucrativo comercio. Con mucho esfuerzo y gastos, Berengario había comenzado a cultivar lino y había importado gran parte del material junto con la seda para producir estos diseños. Aunque por el momento, el lino todavía estaba creciendo y aún no se había cosechado. La fábrica estaba completamente construida. Sin embargo, actualmente funcionaba a una capacidad mínima, ya que en el gran edificio se instaló una sola unidad de cada una de las nuevas invenciones. Esos inventos incluyen la geni giratoria, la mula giratoria, la lanzadera voladora y el marco de agua. Teniendo en cuenta que su distrito industrial se construyó cerca del río In, tenía suficiente energía hidráulica para usar tanto en la industria siderúrgica como en la textil. A partir de ahora, sólo podía producir una pequeña cantidad de ropa, pero fue más que suficiente para apaciguar a los nobles que tenía frente a él y sus deseos de comprar el nuevo estilo de moda que Berengario había introducido personalmente. Aunque ahora no era el momento de hablar de negocios. En cambio, era el momento de construir alianzas y conspirar contra sus enemigos. Berengario y Adela pasaron gran parte del día socializando con los otros nobles. En esta era feudal, la construcción de alianzas era importante. Berengario se sentó a la cabecera de la mesa mientras se asociaba con los otros jóvenes nobles, bebiendo té de manzanilla fino mientras comía strudel de manzana y galletas lepkuchen. Los demás nobles de su época quedaron encantados con los manjares que tenían frente a ellos, que Berengario se jactaba de ser un invento de los cocineros locales. No se atribuiría el mérito de demasiadas cosas, de lo contrario nadie le creería. Una joven que era bastante atractiva no pudo evitar exclamar de alegría cuando probó Cefernuse por primera vez. Adela, tienes mucha suerte. Sería tan feliz si pudiera comer esos bocadillos todos los días. Adela no pudo evitar sonreír ante el cumplido. La verdad era que estaba bastante acostumbrada a picar estas cosas. Incluso había comenzado a hacer más ejercicio para mantener su pequeño físico. Nunca querría volverse gorda y poco atractiva a los ojos de Berengario. Berengario, por otro lado, incitó a la niña y le entregó una rebanada de tarta de queso. Prueba esto. Te prometo que te encantará. La jovencita apasionada por la Cefernuse probó la tarta de queso alemana y de inmediato se enamoró de ella. Linde estaba observando el comportamiento de Berengario mientras comía sus comidas favoritas al otro lado de la mesa. No le gustaban tanto los dulces como Adela y prefería las comidas en sí, como el escalope. Siempre que pudiera conseguir un buen schimitzeljager con una guarnición de spaesle y una buena cerveza dorada para acompañarlo, estaba satisfecha. Esa también resultó ser la comida favorita de Berengario. Por supuesto, faltaba un componente crucial de la comida, pero Linde no tenía forma de saberlo. Cuanto más comía Berengario su comida favorita, más extrañaba los panqueques de papa y los postres de chocolate con los que creció como alimento básico en la casa de su vida anterior. Deseaba desesperadamente poder acelerar el tiempo para enviar una expedición a Sudamérica y conseguir cacao y patatas. Sin embargo, la paciencia era una virtud, y le gustara o no, tendría que esperar hasta tener suficiente poder, influencia y riqueza para patrocinar ese viaje. Por lo tanto, optó por disfrutar de la excelente cocina que tenía frente a él, ya que estaba agradecido de poder comer esos tesoros con regularidad. Por otro lado, Lambert estaba rodeado de sus aliados, quienes comenzaron a charlar entre ellos sobre la falta de cierto dolor que era parte central de la alianza. Un joven en el que Berengario reconoció como ser Ingbert Elzer. Estaba conversando actualmente con Lambert sobre la ausencia de Ulrich. ¿Es cierto? ¿Ulrich fue asesinado por un proyectil perdido disparado por un cañón de mano en manos de un campesino? Lambert no pudo evitar fruncir el seño y fruncir la mano ante tal comentario. No tenía forma de saber si las afirmaciones de su hermano eran ciertas, ya que nadie pudo encontrar el cuerpo de Ulrich. Oficialmente, Berengario estaba tan disgustado con el comportamiento de Ulrich que dejó su cuerpo por los lobos. Aunque todos los hombres bajo el mando de Berengario confirmaron que la historia era cierta, no había forma de saber con precisión cómo había muerto Ulrich en la batalla sin un cuerpo. Sin embargo, en lo que respecta a su padre, Berengario dijo la verdad, y como tal, Ulrich fue condenado como un tonto que había marchado sobre una posición enemiga atrincherada y había encontrado su destino a manos de la Dama de la Suerte. El señorío de Wildschonau se encontraba en un estado difícil en este momento, una gran parte de su fuerza laboral había desaparecido de la noche a la mañana, no tenían un ejército profesional al que recurrir en caso de una guerra, los von Kufstein se apoderaron de su mayor fuente de ingresos y un niño pequeño estaba a la cabeza del hogar. El niño señor estuvo presente en esta ceremonia, acompañado por su regente, nombrado por los von Kufstein. Esto decía mucho sobre cómo los señores feudales veían actualmente a la familia von Wiltschonau. La verdad es que salieron bien en comparación con otros que han intentado algo similar en el pasado. El hecho de que la familia de Ulrich todavía estuviera en posesión de la mayor parte de sus tierras y de sus vidas era un testimonio de la naturaleza benévola de Siegard. Aún así, el resultado del atentado de Ulrich contra la vida de Berengario hizo que muchos de los otros señores y caballeros en el rincón de Lambert dudaran en brindar más apoyo del que ya tenían. Si no fuera por el conde de Tirol que respalda a Lambert, la mayor parte de su apoyo se habría desvanecido después de la muerte de Ulrich. A pesar de apoyar a Lambert, el conde de Tirol estaba absolutamente furioso por los repetidos fracasos del niño para hacer el trabajo. Mirando a Berengario, lo saludable que parecía, lo elegante que era cuando hablaba con los otros lores y damas, y lo prósperas que se estaban volviendo sus industrias, el viejo conde no pudo evitar sentir que había apostado por el caballo equivocado. ¿Quién fue el idiota que le dijo que Berengario era un tonto ocioso y enfermizo? Si hubiera sabido la verdad sobre Berengario antes, en su lugar, habría comprometido a su amada hija con el maldito Lambert por engañarlo. Sin embargo, cuanto más observaba el conde Lothar a Berengario, más se daba cuenta de que necesitaba desesperadamente instalar a Lambert en el trono. Incluso si le fuera posible cambiar de bando ahora, no lo haría. Cada palabra que Berengario dijo a los otros nobles fue cuidadosamente elegida para presentarse a sí mismo bajo una mejor luz. El joven era astuto, demasiado astuto. Para Lothar era obvio que incluso si pudiera casar a su amada hija con Berengario, el joven señor no se dejaría engañar tan fácilmente para que renunciara a las reservas de hierro de Kufstein, que el conde Lothar necesitaba desesperadamente para lograr sus mayores ambiciones. Lo que necesitaba Lothar era un peón, y Lambert encajaba perfectamente en ese papel. El niño estaba excepcionalmente ansioso por renunciar a los recursos más valiosos de su familia para poder estar con la hija del conde. Fue verdaderamente, y absolutamente patético, sin embargo, Lothar todavía aceptó el compromiso de su hija más querida con el hijo del lamentable varón de todos modos, ya que nunca se convertiría en duque de Austria sin las reservas de hierro de Kufstein. Así como el conde Lothar estaba inspeccionando a Berengario con su ojo perspicaz, Berengario también lo estaba examinando al conde Lothar. Actualmente, el conde de Tirol era la mayor amenaza para la existencia de Berengario. Aunque la hija del conde había caído bajo su control, y Berengario podía esperar estar un paso por delante del conde, y su hermano, el joven señor, no se sentía seguro sabiendo que un hombre tan poderoso estaba detrás de su vida. Sin embargo, no mostró un indicio de su hostilidad interna hacia el conde. Mientras Lambert hablaba con sus aliados de la pérdida de su socio en el crimen, una de las jóvenes que adulaba a Berengario mencionó la historia de su batalla con Ulrich. A estas alturas, los rumores se habían extendido por todas partes y se habían vuelto enormemente exagerados. Ahora se había vuelto tan inflado que incluso su logro real ya no parecía tan impresionante. Berengario, escuché que tú personalmente comandabas un ejército de 100 hombres mientras que anteriormente estabas herido por el atentado contra tu vida contra un ejército liderado por ese cobarde Ulrich que tenía más de 2.000 de sus propias tropas. Seguramente el loco debe haber vaciado sus campos para tomar tu vida. Berengario luchó por mantener la compostura al escuchar los absurdos límites que habían alcanzado los rumores. Era bueno, pero no tan bueno. Tuvo que corregir este error sin dejar de hacer parecer que su hazaña fue grandiosa. Por lo tanto, decidió decir toda la verdad, por supuesto, a los muchos observadores que estaban al tanto de las cifras oficiales, lo que Berengario estaba a punto de decir parecería ceder terreno, parecer humilde y al mismo tiempo exagerar enormemente la batalla. Me temo que tendré que decepcionarlos. La realidad de la situación era que me enfrentaba a 1.600 hombres, con 600 de los míos. Aún así, con nuestros cañones de mano, matamos a cientos de sus hombres antes de que finalmente se rompieran. Filas y huyeron como los cobardes que eran. La niña no pareció decepcionada en lo más mínimo. En cambio, tenía destellos en los ojos cuando escuchó los detalles exactos de la batalla del hombre mismo. Por supuesto, no negó la parte de él que estaba gravemente herido, a pesar de que sólo tenía heridas leves y deshidratación. Por otro lado, Lambert casi escupió su bebida cuando escuchó el reclamo salvaje de su hermano. La forma en que Berengario abrazó una historia tan hiperbólica fue sin una pizca de deshonestidad en su rostro. O Berengario era el mayor mentiroso que Lambert había visto en su vida, o en realidad estaba diciendo la verdad. El joven luchó por comprender lo que era real y lo que era deshonestidad. Finalmente, la reunión entre los diversos nobles y Berengario se dividió en dos facciones sentadas al otro lado de la mesa como si se hubieran trazado las líneas de batalla. Los que apoyaban a Berengario solían pertenecer a la generación más joven, pocos de los cuales ya habían sucedido a sus padres. La mayoría eran herederos como Berengario o incluso Segundos Hijos. La otra facción apoyaba a Lambert, y la mayoría de ellos eran de la generación anterior, los que estaban actualmente en un asiento de poder y lo habían estado durante algún tiempo. Si uno no estuviera al tanto de la mortal guerra de intrigas que se libró a la sombra de estos dos hermanos, entonces no entendería el contexto completo de la disposición de los asientos que se había producido. De cualquier manera, las amistades que Berengario hizo en esta mesa con la generación más joven de nobles de toda Austria algún día se convertirían en la columna vertebral de su base de poder. Capítulo 34. Hay algo más. A lo largo del día, Berengario entretuvo a sus invitados con su prometida cerca para que se viera bien. Era cordial y elegante en todos los aspectos, una compañera adecuada del encanto natural de Berengario. Los dos dejaron una impresión bastante duradera en los nobles que visitaron la finca de la familia von Kufstein. Había comenzado a progresar en la formación de alianzas con los jóvenes capaces de la generación más joven. No tenía ningún uso para un aliado que no podía jalar su propio peso como tal. Berengario no perdería su tiempo con los indolentes y frívolos jóvenes señores y damas que ni siquiera sabían contar hasta 10. Lamentablemente, parecía que eran la mayoría de la descendencia noble en todo el reino. Él también había sido una vez como ellos, podrido y malcriado y nunca había usado su cerebro. La mayoría de las personas a las que Berengario entretuvo eran descendientes de varones obiscondes de todos los condados de Steyrmark y Tirol. Se encontraban aproximadamente en la misma posición que él mismo y podrían brindarle suficiente apoyo a sus planes si construyera una alianza con ellos. Lamentablemente, no hubo demasiados miembros excepcionales de la baja nobleza en esta generación, y en su mayoría se aferraron a la esquina formando una pequeña camarilla social entre ellos. La mayoría de los varones que no eran su señor directo no les daban la hora del día debido a su bajo estatus, y mucho menos a los viscondes o condes y sus familias. Actualmente, Berengario no tenía tiempo para supervisar personalmente sus proyectos. Como tal, los dejó en los hábiles comandos de los administradores que puso a cargo de ellos. Ludwig, como de costumbre, estaba a cargo de su floreciente sector industrial, Gunther tenía la tarea de implementar sus muchas innovaciones agrícolas y Eckhart tomó el mando personal de los asuntos que pertenecían a la milicia. En cuanto a la milicia, sus actividades fueron suspendidas durante la duración de la estadía del visitante. Berengario no podía permitir que se filtrara información sobre la eficacia de sus armas. Tal cosa podría resultar desastrosa para sus planes. Como tal, la milicia recibió un ligero respiro de la ardua tarea de la formación básica. Aunque habían salido victoriosos en una sola batalla, fue contra las levas en su mayoría mal equipadas, que se apresuraron tontamente a una posición bien atrincherada, las tropas en el batallón de Berengario aún tenían que completar el entrenamiento básico y especializado si querían convertirse en un ejército completamente capaz de aniquilando a sus enemigos en los campos. Aunque aceptaron mucho más su entrenamiento y sus métodos después de presenciar personalmente los resultados que habían obtenido durante ese fatídico día cuando masacraron a las fuerzas de Ulrich y rescataron a su comandante. Era una historia que muchos de ellos contarían a sus nietos algún día en un futuro lejano. Los próximos días, estaría ocupado socializando con la nobleza de visita para la fiesta masiva que estaba celebrando para Adela. Tenía una gran sorpresa en mente para la joven. Decidió que era hora de introducir algo de la cultura de la era del renacimiento, en particular la cultura de los salones de baile, que no surgiría de forma natural durante al menos otro siglo. Por supuesto, Berengario sólo conocía un baile de su vida anterior, el vals, por lo que sería más justo decir que implementaría un aspecto de la cultura moderna temprana. Berengario no tuvo tiempo ni permiso para ampliar el castillo para albergar un salón de baile. Como tal, construyó una plataforma pública en la plaza del pueblo para la ocasión. Eventualmente, le gustaría construir un palacio más moderno que obviamente contendría tal necesidad y acabaría con los castillos por completo. Después de todo, una vez que sus armas se extendieran por las grandes potencias europeas, los poderosos muros de piedra de la época medieval quedarían obsoletos. Aunque no tenía planes de vender sus armas a otros, era sólo cuestión de tiempo antes de que fueran recuperadas y sometidas a ingeniería inversa, al menos hasta cierto punto. Podría llevar años o incluso décadas al ritmo actual de las cosas, pero los mosquetes y los cañones gobernarían los campos de batalla de Europa mucho antes en esta línea de tiempo que en su vida anterior, y cuando lo hicieran, los grandes castillos se convertirían en una cosa del pasado. Últimamente, Berengario había estado redactando planes en su tiempo libre para convertir Kufstein en una ciudad funcional. Era un sueño lejano en este punto, pero tenía la intención de hacer realidad durante su vida. Si quería lograr sus aspiraciones, necesitaría una gran ciudad para ser su sede de poder, y se negó a dejar atrás las tierras de su familia sólo porque otras áreas estaban más desarrolladas. Por el momento, Berengario se encontraba trabajando en el diseño de la propuesta ciudad de Kufstein. Era bien entrada la noche y sus invitados se habían retirado para pasar la noche. Incluso había enviado a Adela a su habitación, que estaba agotada después de socializar con las familias nobles que habían llegado temprano. Actualmente, una lámpara de aceite iluminaba la gran sala de piedra en la que residía. Era casi medianoche, y en cualquier momento, podía esperar que alguien llamara a su puerta y una linde particularmente celosa apareciera y exigiera su parte de atención durante el día. Después de todo, tuvo que sentarse en la esquina de Lambert, y no pudo conversar con su amante durante todo el tiempo, todo mientras lo veía actuar con amor hacia Adela. Efectivamente, llamaron a la puerta, y cuando Berengario la abrió, encontró a linde con una adorable expresión de puchero mientras entraba a la fuerza en su habitación y se abrazó de un salto. Sin embargo, antes de que pudiera besar los labios de Berengario, él levantó una mano y bloqueó su intento antes de sentarse en la cama y hacerle un gesto para que se sentara a su lado. Su diversión nocturna podía esperar. Tenía asuntos importantes que discutir con su jefe de espías. Linde, que nunca rechazó una de las órdenes de Berengario, se sentó a su lado, se agarró a su brazo y lo enterró en su pecho mientras lucía una amplia sonrisa en su rostro. Berengario, que ya estaba acostumbrado a las payasadas de la zorra, no reaccionó en lo más mínimo y simplemente continuó con su línea de pensamiento. ¿Así que tu padre parece estar disgustado con mi hermano? Linde no pudo evitar reír ante la declaración. Era cierto que su padre estaba actualmente furioso con Lamberts. No sólo había fallado una vez más en asesinar a Berengario, sino que también logró costarle alotar una gran cantidad de materias primas. Después de todo, Ulrich había estado desenterrando más hierro del que le había informado a su señor y lo estaba vendiendo a parte alotar a un precio más bajo. Formaba parte de la alianza que habían alcanzado. Ahora que Ulrich estaba muerto y sus minas confiscadas por Siegard, ya no recibía un envío regular de hierro de Kufstein. Por lo tanto, sus planes de equipar a sus ejércitos con las mejores armas y armaduras habían comenzado a detenerse. Aunque el conde podía adquirir hierro de otras regiones, ya había invertido mucho en su alianza con Lambert y quería regresar pronto. Linde era consciente de todo esto y no pudo evitar reírse del hecho de que los enemigos de su amante nunca serían capaces de lograr sus objetivos. Padre está furioso con tu hermano pequeño. Sin embargo, eso también significa que va a presionar a Lambert para que actúe en tu contra de nuevo. Esta vez trata de no quedar atrapado en su trampa, no sé qué haría sin él. Usted. Berengario notó la expresión de angustia en el rostro de la niña y comenzó a acariciarle la cabeza para consolarla. Admito que fui descuidado la última vez. Te prometo que no volveré a cometer ese error. Linde no pudo evitar sonreír ante la promesa que hizo. Había una mirada feroz de determinación en los ojos de Berengario, que ella tomó como una señal de que él se mantendría fiel a sus palabras. Después, Linde expresó su mayor preocupación que la había estado molestando todo el día, pero no tenía forma de informar a Berengario hasta ahora. Hay algo más. Berengario arqueó la ceja. Por la forma en que actuaba la hermosa joven, era algo serio. Como tal, se sirvió una copa de vino mientras ofrecía una a la belleza celestial a su lado. Sin embargo, para su sorpresa, ella se negó. En lugar de aceptar el vino, lo miró con una mirada inquebrantable mientras descansaba la mano sobre su abdomen. Estoy embarazada. Tomó un momento para que esas palabras se registraran en el cerebro de Berengario. Sin embargo, mientras tomaba un sorbo de vino con indiferencia, mientras bebía el vino tinto, se dio cuenta de lo que ella había dicho y casi se atragantó con él. La miró con incredulidad mientras luchaba por entender sus palabras. ¿Qué eres tú? Linde volvió a poner mala cara cuando vio que Berengario no estaba tan emocionado como ella. De hecho, estaba profundamente preocupado por toda la situación. Me escuchaste. Estoy embarazada. Vas a ser padre. Berengario hizo todo lo posible por mantener la compostura mientras bebía lentamente su vino mientras mantenía una apariencia digna. Esto no era algo que esperaba. Por supuesto, con la forma en que esos dos lo habían hecho todas las noches durante el último mes y medio, era algo que debería haber anticipado en serio. Su cerebro pensó rápidamente en una solución. Después de todo, ella ni siquiera estaba casada con su prometido todavía. Eso solo sería un escándalo, pero la verdad del asunto era que su prometido no era el padre. Si alguien se enterara de eso, su reputación se arruinaría de por vida. Berengario tuvo que evitar que eso sucediera por múltiples razones. La principal de ellas es que perjudicaría seriamente sus relaciones diplomáticas si la gente se enterara de que había estado jugando con la prometida de su hermano pequeño. Después de varios momentos de intensa reflexión, finalmente llegó a la mejor conclusión que se le ocurrió. Diga que es de Lamberts. Dijo con severidad mientras ordenaba a su amante como un maestro dominante. Ella se sorprendió. En el fondo, esperaba que Berengario reconociera oficialmente al niño y lo convirtiera en un bastardo legítimo. De esa forma, tendría derecho a sus títulos y ella no tendría que casarse con Lamberts. En cambio, dijo algo que sonó estúpido y ella inmediatamente expresó su preocupación. Lamberts. Incluso si dijera que es suyo, nunca me creería. Nunca me he acostado con él. Berengario miró a la chica amenazadoramente. La idea de que su hermano tocara a su amante lo enfurecía hasta la médula. Su voz se elevó ligeramente mientras la reprendía. Y nunca lo harás. Al darse cuenta de que había levantado la voz, Berengario se calmó y exhaló profundamente antes de poner una amplia sonrisa y tocar el rostro asustado de Linde con su palma firme pero amorosa. No necesitas que se acueste contigo para hacerle pensar que es suyo. Emborrachalo de verdad, quítate la ropa y acuéstate a su lado. Cuando se despierte por la mañana, dile que ustedes dos dormimos juntos. Haz que parezca convincente, derrama un poco de sangre en las sábanas, para que no sospeche nada. Después, besó a su amante durante varios momentos antes de disculparse. Lo siento, conozco tus deseos para el futuro de nuestro hijo, pero estoy en una situación precaria en este momento. No tengo el lujo de asumir la responsabilidad de esto en este momento. Tal vez algún día pueda proclamar al mundo que este niño es mío y el amor que nos tenemos el uno al otro, pero por ahora, no está en las cartas. Por favor, comprenda. Linde se secó una lágrima que se había estado formando en sus hermosos ojos azul cielo. Antes de asentir en aceptación a la solicitud de Berengario. Entiendo, y haré lo que me ha pedido. Posteriormente, la pareja pasó la noche juntos abrazados, celebrando la concepción de una nueva vida. Completamente inconsciente de los problemas que seguirían debido al nacimiento de este niño. Después de todo, ¿quién podría conocer el futuro lejano? Capítulo 35. Una noche para recordar. Habían pasado varios días desde que Berengario, se enteró inicialmente de que pronto sería padre y, hasta el momento, la pareja no se lo había contado a nadie. Actualmente, Berengario estaba desayunando y entreteniendo a sus invitados junto a Adela. Era el día de su ceremonia de compromiso y todos los nobles invitados habían llegado sanos y salvos a Kufstein. Durante estos últimos días, Berengario había planeado con Linde establecer a su prometido como el padre oficial de su hijo. El plan entraría en vigor esta noche. Faltaba casi un mes para que Lambert cumpliera 16 años, y ella presionaría para que se casara lo más rápido posible para ocultar el hecho de que el embarazo fue fuera del matrimonio. Algo en lo que su padre haría todo lo posible por esconderse. Si tuviera éxito, las únicas personas que estarían al tanto del verdadero linaje del niño serían los propios padres. Berengario se había convertido en un experto en mantener su gracia social entre las élites de Austria que estaban reunidas en la finca de su familia. A estas alturas, todos los indeseables rumores sobre él habían comenzado a desvanecerse en las mentes de los asistentes a la fiesta. Se habían acostumbrado bien al nuevo y mejorado Berengario. Durante este tiempo, Berengario no se quedó de brazos cruzados y se limitó a entretener a sus invitados. Había puesto en marcha varias transacciones de acero y textiles. Lo que le reportaría bastante riqueza a su familia. Estos acuerdos comerciales eventualmente se convertirían en amistades y tal vez incluso en alianzas algún día. Con cada día que pasaba, su padre lo miraba más favorablemente. Berengario estaba seguro de que se acercaba el día hasta que se declarara oficialmente regente de las tierras de su familia. Actualmente, estaba discutiendo con su futuro suegro sobre la situación de su industria siderúrgica. Tenga la seguridad, con De Otto, que estamos trabajando para mejorar la tasa de producción de acero. Ya hemos comenzado a implementar una segunda línea de producción en nuestro distrito industrial. En poco tiempo, podremos producir el doble de acero que estamos actualmente capaz de administrar. Básicamente, lo que Berengario quiso decir fue que actualmente se estaban produciendo más hornos de colmena, altos hornos y convertidores besemer. Con la disminución de la mano de obra necesaria, muchos agricultores desempleados estaban haciendo una transición activa al trabajo en las fábricas o al comercio especializado. Con cada día que pasaba, la ciudad de Kufstein se estaba transformando de una pequeña ciudad agrícola a una ciudad real, llena de un amplio grado de diversidad en las profesiones. El conde sonrió al escuchar la noticia. Continuaría comprando acero a Berengario. Después de todo, la calidad y cantidad del acero que producía Berengario superaba con creces a cualquier otra persona que conocía. Aunque Berengario tenía planes de usar el acero en muchos aspectos, todavía vendió el excedente a los interesados, y había muchos que querían un pedazo del pastel. El conde ahora decidió cambiar a un tema más personal para asegurarse de que Berengario fuera una buena pareja para su hija menor. ¿Te atrae mi hija? Berengario no esperaba tal pregunta. Sin embargo, no podía decir honestamente que ella era demasiado joven para que él se emocionara. De lo contrario, Adela podría tomárselo a mal y estaba observando atentamente su reacción. Desde hacía algún tiempo, sospechaba que Berengario pensaba en ella como una niña pequeña, o peor aún, como una hermana pequeña. Él nunca la miró de la forma en que ella lo vio mirar a rinde durante la noche de su primer encuentro, y eso la molestó. Es una jovencita bastante hermosa, con muchos años por delante para madurar en su cuerpo. La respuesta de Berengario a la pregunta del conde Otto fue satisfactoria para el anciano noble, pero para Adela, ella pudo decir lo que realmente quería decir y puso mala cara ante la respuesta mientras murmuraba en voz baja. ¿Estúpido Berengario? Aunque nadie había escuchado su declaración de insatisfacción, Berengario supo por la expresión del rostro de la joven que estaba de mal humor. Se hizo evidente para él que ella había entendido el significado oculto de la declaración. El conde Otto, por su parte, asintió lentamente con la cabeza y aceptó sus palabras. Bien, es importante que una pareja se sienta atraída el uno por el otro. Sé que ciertamente nunca me hubiera casado con mi esposa si fuera una mujer con cara de perro. Berengario casi se rió de la declaración y la expresión del rostro de su esposa, que estaba sentada junto al conde al escuchar las palabras de su esposo. El conde Otto era un hombre delgado y bien entrado en los cuarenta. Tenía el pelo rubio dorado corto y la cara bien afeitada. Sin embargo, a diferencia de su hija, tenía ojos verde esmeralda. Era la condesa de quien Adela había heredado sus profundos ojos de zafiro. Un rasgo que comúnmente compartían Berengario y ellos dos. Después de todo, la madre de Adela era la tía de Berengario y, por lo tanto, provenía del mismo acervo genético que Berengario y su familia. La tía de Berengario se llamaba Wanda y se había casado con el conde hace muchos años, al igual que su hija, también era bastante joven cuando estaba comprometida con su marido, y él era considerablemente mayor que ella. Por lo tanto, estaba en la mitad de sus treintas y, como todos los miembros de la familia de Berengario, era bastante atractiva. La familia disfrutaría de su comida y entretendría a los invitados hasta la mitad del día. Posteriormente, Berengario se escapó con éxito de la interminable cantidad de invitados que estaban en Kufstein con el único propósito de visitarlo. Trató de descomprimirse del estrés de hablar con tanta gente desconocida durante tantas horas. No fue hasta el comienzo de la fiesta que Berengario finalmente volvió a salir de su soledad. La fiesta se celebró en el exterior, en el centro de la ciudad. Era una hermosa tarde de primavera y una suave brisa en el aire realzaba la sana atmósfera. Había un área cerrada que contenía una variedad de mesas y platos encima. Muchos nobles y mujeres disfrutaban de su comida, vino y cerveza mientras conversaban. No fue hasta que Berengario se levantó de su silla y llevó a Adela a la gran pista de baile erigida bajo sus órdenes. Iba vestido con un atuendo particularmente deslumbrante para la noche, y de pie junto a él estaba Adela, que estaba igualmente lujosamente vestida. Berengario tomó la mano de la niña y le hizo una pregunta que no esperaba. Frente a la audiencia, lo que hizo que se sintiera un poco avergonzada. ¿Me concedes este baile? Ella no supo cómo responder y asintió con la cabeza con curiosidad. Como tal, Berengario la llevó a la pista de baile frente a todos los nobles que la observaban con miradas inquisitivas. Su mirada se posó en Berengario y Adela mientras la pareja bailaba un vals con la música que sonaba de fondo. Aunque Adela no era consciente de las complejidades del vals, rápidamente se dio cuenta de que Berengario la guiaba a través de los pasos. Cuando el sol comenzó a ponerse, los dos bailaron juntos durante la madrugada bajo la iluminación de mil velas y la luna llena arriba. Aunque los hombres en la audiencia inicialmente se burlaron de la vista de la pareja bailando, las mujeres se inspiraron instantáneamente en la extraordinaria vista y rápidamente sintieron envidia de Adela. Muy pronto, les pidieron a sus parejas que los llevarán a bailar también. Aunque no conocían el vals, todavía participaban en bailes folclóricos tradicionales de las regiones de donde eran. Desde el margen, los campesinos contemplaron los diversos poderes feudales de las regiones mientras se embarcaban en una nueva tradición con diversas expresiones. Algunos estaban envidiosos, otros estaban confundidos y algunos simplemente estaban desinteresados. Aunque una cosa era segura para los habitantes de Kufstein, Berengario estaba de nuevo en eso con sus locas ideas. Adela rápidamente quedó fascinada por la amplia sonrisa de Berengario mientras bailaba toda la noche con él. Fue sólo después de un par de horas de baile y socialización cuando los dos finalmente se sentaron. Muchas de las parejas presentes continuaron bailando como el joven señor, y su prometida volvió a sentarse en la mesa principal. Lambert se había ofrecido a bailar con Linde, pero ella se negó rotundamente. Si iba a bailar con cualquier hombre, sería Berengario. Por supuesto, ella no podía decir eso directamente, por lo que dijo que pensaba que todo el acto era infantil. Berengario, por otro lado, acababa de comenzar su estratagema para atender una trampa a su hermano pequeño. Como tal, trajo un par de jarras de cerveza y ordenó a los criados que siguieran viniendo. Ven, Lambert, bebamos para celebrar la próxima unión de tu querido hermano mayor. Los ojos de Lambert se entrecerraron instantáneamente mientras miraba a Berengario con mucha sospecha. A estas alturas, Berengario era plenamente consciente de los complots en su contra. Sin embargo, se ofreció alegremente a beber con él en público. ¿Cuál fue su ángulo? Sin embargo, Lambert no pudo negarse y tomó con cautela un sorbo de cerveza. Cuando confirmó que no estaba envenenado, comenzó a beber más. Después de todo, estos últimos días habían sido extremadamente agotadores para él, ya que el conde Lothar lo reprendía constantemente por sus fracasos. En poco tiempo, Lambert terminó su bebida, al igual que Berengario, por lo que el joven señor hizo un gesto para que trajeran dos bebidas más a la mesa mientras aguijoneaba a su hermano pequeño. ¿Te apetece una apuesta amistosa, hermanito? La mirada helada de Lambert se posó en Berengario mientras se limpiaba los residuos de cerveza de la boca antes de preguntar qué estaba insinuando Berengario. ¿Qué tipo de apuesta? Berengario bebió de un trago la cerveza que tenía en la mano y colocó su jarra directamente al lado de la primera. Es simple. Bebemos. El primer hombre en caer tiene que correr desnudo por el patio al amanecer. Lambert se burló del comportamiento infantil de Berengario, pero sabía que su hermano no bebía mucho, lo que haría que esta fuera una buena oportunidad para avergonzarlo. Así, Lambert aceptó tontamente los términos de la apuesta y comenzó a competir con su hermano en el juego de la bebida. Puede que el viejo Berengario no bebiera mucho, pero como soldado en su vida pasada, que a menudo estaba atrapado en el cuartel sin nada que hacer, Berengario se había convertido en un bebedor bastante experimentado. No tenía ninguna duda de que sobreviviría a Lambert, aunque si ganaba o perdía realmente no le importaba. El objetivo principal de Berengario era emborrachar a Lambert de tal modo que no recordara la noche anterior. En el peor de los casos, Berengario tendría que desnudarse y correr alrededor del patio del castillo al amanecer. ¿Qué decía el viejo dicho? El que se atreve, gana. Así, los hermanos empezaron a beber cerveza como si no hubiera un mañana, lo que no pasó desapercibido para los demás asistentes a la fiesta que empezaron a animarlos. Mientras los dos se llenaban de alcohol. Berengario tenía una expresión tranquila en su rostro. Era un bebedor veterano que podía tomar más de una docena de cervezas y seguir funcionando correctamente al día siguiente. Lambert, por otro lado, era mucho más ligero de lo que esperaba. Cuando Lambert llegó a su sexta cerveza, prácticamente arrastraba las palabras. Berengario no pudo evitar que sus labios se culvaran en una mueca de desprecio cuando vio la vista, que sólo actuó como una incitación para que Lambert bebiera más. Cuando llegaron a las quince cervezas, Lambert estaba a punto de desmayarse y las facultades cognitivas de Berengario estaban prácticamente intactas. Al ver el estado en el que se encontraba Lambert, Linde finalmente instó a los dos niños a detener su competencia. Vamos a llamarlo un empate, ¿de acuerdo, chicos? Se hace tarde. Lambert fue completamente golpeado en este punto y apenas pudo formar una oración. ¿Das, verdad, dibujar? Berengario se rió entre dientes antes de aceptar los términos. Bien, lo llamaremos un empate. Descansa un poco, hermanito. Con eso, se levantó de su silla y se fue con Adela hacia el castillo. Confiaba en Linde para que se ocupara del resto. Linde, por supuesto, ayudó instantáneamente a levantar a su prometido borracho y lo arrastró a su habitación. Donde se desmayó rápidamente, para cuando se despertara, tendría una resaca horrible y una falta total y total de memoria de lo que sucedió la noche anterior. También se enfrentaría a una grave crisis, ya que Linde había hecho exactamente lo que le había pedido Berengario y había hecho que pareciera que los dos dormían juntos. Cuando en realidad, no pasó nada entre la pareja. En cuanto al resto de nobles que disfrutaron al máximo de la celebración, esta sería una noche que recordarían por el resto de sus vidas. Uno en el que no podrían agradecer lo suficiente a Berengario por proporcionar. Después de esta noche nacieron dos tradiciones en el Ducado de Austria, organizar fiestas fastuosas para celebrar el compromiso y bailes de salón. Capítulo 36. Una negociación difícil. Habían pasado los días y todos los invitados que estaban presentes en la ceremonia de Berengario se habían marchado. Todos excepto el conde Lothar, que estaba en medio de un feroz debate con Sigard sobre el supuesto romance de Lambert con Linde. Estrictamente hablando, se suponía que no debían comportarse de esa manera antes de la noche de bodas, y Linde deliberadamente hizo que pareciera que un Lambert borracho y beligerante la había presionado para la ocasión. Aunque no sucedió nada entre los dos, las únicas personas conscientes de ese hecho fueron Berengario y Linde, quienes aprovecharon esta oportunidad para sembrar la división entre Lambert y su mayor patrocinador. En lo que respecta a ambas familias, Lambert había hecho el acto con Linde durante la ceremonia de compromiso de Berengario, y no pasaría mucho tiempo antes de que Linde revelara que estaba embarazada de las dos familias. Sin embargo, todavía había algo de tiempo entre ahora y entonces. Berengario se sentó en el gran salón y escuchó las discusiones de los dos ancianos mientras cenaba un escalope, que los cocineros le habían preparado. Lo lavó con una jarra de cerveza y disfrutó de la escena de Lambert, siendo regañado por los dos señores feudales que estaban furiosos con su comportamiento. Linde había hecho más de lo que le había pedido Berengario y había hecho parecer que Lambert prácticamente se había impuesto a la pobre chica. Por supuesto, Lambert no recordaba el tiempo que pasó con Linde y lo lamentó profundamente. Si realmente hizo lo que ella decía, entonces la peor parte era que no podía recordar cómo se veía su cuerpo desnudo o cómo se sentía. Se había cubierto completamente con las sábanas cuando él se despertó y no pudo vislumbrar bien su figura desnuda. Linde estaba de pie junto a su padre con una expresión abatida. Era una excelente actriz y podía interpretar bastante bien el papel de víctima. Lothar estaba escupiendo sus demandas a Siegard mientras lo señalaba amenazadoramente con el deo. Inaceptable. No toleraré esto. Exijo alguna forma de compensación por la castidad de mi hija, que su hijo descarriado violó. El hecho de que estén comprometidos no significa que pueda imponerse a mi hija como le plazca. Siegard estaba tratando de manejar la situación y se sintió profundamente avergonzado por las acciones de Lambert. Aunque sabía que la relación del niño con su prometida era tensa, no tenía idea de que su preciado hijo actuaría de esa manera después de tomarse unas cervezas. Te lo prometo, haré todo lo posible para arreglar esto, pero ¿qué es exactamente lo que me estás pidiendo? Lothar realmente no estaba demasiado consternado por el comportamiento de Lambert. De hecho, le estaba haciendo un gran favor. Esto le dio motivos para exigir una parte de las reservas de hierro de Kufstein. Lo que pidió de inmediato. Exijo el 25% de las reservas de hierro de Kufstein a cambio de las acciones de su hijo. Siegard estaba indignado por tal demanda que estaba regalando una enorme cantidad de riqueza, especialmente ahora que Berengario había logrado encontrar una manera de convertir todo ese hierro en acero de una manera eficiente. Como tal, golpeó su puño en el apoyabrazos de su asiento de poder y rechazó las demandas de Lothar. Absolutamente no. Estás tratando de robarme. El conde Lothar frunció el seño ante la insinuación y replicó apropiadamente. ¿Robarle? Puede que un humilde varón como usted no se dé cuenta de esto, pero la castidad de Linde tiene un grado extremo de importancia política que se le atribuye como hija de un conde. Si su varonía no fuera tan rica en minerales, la habría casado con un duque. En este punto, Berengario había dejado el tenedor y se levantó de la silla mientras se limpiaba la boca con la servilleta. Luego, caminó hacia el centro del Gran Comedor, donde los dos nobles estaban discutiendo. Como hombre encargado por su padre de liderar el sector industrial, tenía mucho que decir sobre cómo se gestionaban sus recursos. No había una sola posibilidad de que Berengario permitiera que Lothar se saliera con la suya. Disculpe, mi lord, pero no creo que tal solicitud sea ni remotamente razonable. A lo sumo, estaría dispuesto a venderle un suministro de acero a un precio con descuento. No entregaré bajo ninguna circunstancia el recursos de mi distrito industrial debido a las acciones indebidas de mi hermano pequeño. Lothar estaba profundamente indignado por esta interrupción y la oferta. ¿Quién se creía a este chico que era para interrumpir tan audazmente una conversación entre dos señores? ¿Bajo la autoridad de quien obtienes el poder para negociar con un hombre de mi categoría? Estoy ocupado hablando con tu padre, pequeño. Será mejor que vuelvas a comer. Berengario se rió entre dientes ante la viciosa respuesta que le dio el conde Lothar, quien era en todo tecnicismo su señor. Me temo decir que mi padre ha delegado en mis manos toda la responsabilidad de la industria minera y siderúrgica de la región. Si quieren exigir una compensación en forma de minerales, soy yo quien debe discutir esto. Con Lothar miró amenazadoramente a Berengario. Si esto fuera cierto, le resultaría mucho más difícil conseguir lo que deseaba de la familia von Kufstein. Siegard era mayoritariamente dócil y no era tan astuto como Berengario. Durante los últimos días, Lothar había observado a Berengario y su trato con los otros nobles y descubrió que era un joven increíblemente astuto. Berengario no se derrumbaría bajo la presión que Lothar tenía como conde y lucharía con uñas y dientes para asegurarse de que todos los aspectos del trato fueran favorables a su posición. Lothar se acercó a Berengario y miró fijamente al joven, un desafío del que Berengario no retrocedió. En lugar de eso, le devolvió la mirada cruel a Lothar con una sonrisa de suficiencia, como si no importara lo que hiciera o dijera el conde Lothar, las negociaciones, en última instancia, serían a su favor. Esta expresión altiva enfureció aún más a Lothar hasta el punto en que quiso darle un revés al arrogante joven. Exijo el 25%. No me iré de aquí hasta que lo consiga. Berengario había luchado por contener la risa. Negociaciones agresivas como ésta nunca funcionarían en un hombre como él. Para que lo hiciera, Berengario tendría que temer el poder en manos del conde Lothar, y considerando el hecho de que el joven Lothar podía hacer surgir el poder de casi mil cañones y desatarlo sobre el ejército feudal del conde, no temía. Ni respetar el magro poder que tenía el orgulloso conde. Como tal, negó con calma las demandas de Lothar. Entonces póngase cómodo porque parece que va a estar aquí por el resto de su vida. ¿Comprende el valor de una cuarta parte de nuestras reservas de hierro cuando se convierte en acero? Lothar quería estrangular al chico por su arrogancia. ¿Cómo se atreve a hablar con su señor de una manera tan condescendiente? Tendría que enseñarle a este chico una valiosa lección. Va, y supongo que tienes la capacidad de convertir una cantidad tan grande de mineral de hierro en acero. No bromees conmigo, muchacho. Haría falta toda una vida para hacer tanto acero. Berengario no dijo nada. Se quedó allí con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Si el conde supiera cuánto acero estaba en posesión actualmente y cuánto podría producir en un lote, entonces el hombre seguramente nunca habría sugerido un número tan absurdamente alto. Finalmente, Berengario rompió el incómodo silencio entre los dos mientras contrarrestaba la propuesta del conde. Esto es lo que puedo hacer, como una disculpa oficial de la familia von Kufstein por el comportamiento antiestético de mi hermano pequeño tonto, reduciré el costo del acero vendido a su familia durante los próximos 10 años en un 15%. Eso es lo mejor que puedo ofrecerle, más que eso, y estaré operando con pérdidas. La ceja en la frente del otar comenzó a temblar incontrolablemente mientras luchaba por contener su ira. ¿Operar con pérdidas? ¿Su hermano ha robado la castidad de mi hija y le preocupa operar con pérdidas? Berengario no dijo nada. Él solo sonrió y asintió con la cabeza. A decir verdad, no había calculado las demandas que Lotar haría en su plan. Pensó que su padre le pagaría a Lotar una pequeña cantidad de oro y plata en compensación, que sería el final de todo. Sin embargo, Lotar había hecho una exigencia ridícula que le permitió a Berengario tomar el control de la conversación. Ahora tenía toda la intención de sacar provecho de incriminar a su hermano pequeño. Lotar se acercó a Berengario muy de cerca y le susurró con una voz que solo ellos dos podían oír. ¿Crees que tu patética pequeña baronía podría resistir el poder del condado de Tirol si ordenara a mis abanderados que marchen sobre tu casa? Aunque Lotar había amenazado audazmente a Berengario en un intento de hacer que el joven se echara atrás, no obtuvo el resultado que esperaba. En cambio, Berengario sonrió diabólicamente mientras le susurraba al viejo conde. ¿Mi señor cree que es prudente enviar a sus hombres a morir en Kufstein cuando sus fuerzas serán necesarias en otro lugar lo suficientemente pronto? El conde se quedó estupefacto al escuchar esas palabras. O este joven se estaba refiriendo a sus planes para derrocar al duque, o se estaba refiriendo a la próxima guerra civil que todos con medio cerebro sabían que estaba en el horizonte. De cualquier manera, tenía toda la razón. No podía permitirse enviar a los ejércitos bajo su control a Kufstein para castigarlos por un asunto tan pequeño. Su engaño había sido llamado, y ahora el viejo conde tenía que admitir la derrota. Con grandes ganas, le susurró a Berengario. Aceptó sus términos con la condición de que el precio del acero comprado en sus tierras se reduzca en un 20%. La sonrisa de Berengario era tan amplia que prácticamente había ocupado toda la mitad inferior de su rostro en este punto. Justo ahora, había salido victorioso con la negociación. Todo lo que quedaba era ver cuánto margen de beneficio podía obtener de este acuerdo. 17% y yo cubriré el transporte, lo tomo o lo dejo esa es mi oferta final. Todos los demás miraban a los dos que estaban tan cerca que sus rostros prácticamente se tocaban, en el rostro del conde Lothar había un gran seño fruncido. Se sentía fatal por no conseguir lo que quería, pero al menos estaba consiguiendo un trato mejor con Berengario que con Ulrich, y mejor aún serían lingotes de acero, no mineral de hierro, lo que le enviarían. Aunque la castidad de su hija había sido violada antes de su boda, al menos, podía sacar algo de la ocasión. Después de todo, todavía necesitaba a Lambert para suceder a Berengario si finalmente iba a obtener los recursos que necesitaba. En todo caso, esta dura negociación sirvió como un recordatorio de que Berengario tenía que morir si las ambiciones del conde se iban a convertir en realidad. Poco sabía el conde de Tirol que todo este escenario era una estratagema de Berengario para atribuir el embarazo de Linda Lambert. Si Lothar hubiera sabido que no sólo Berengario tomó la castidad de su hija hace mucho tiempo, sino que también estaba embarazada del hijo bastardo del sinvergüenza, entonces habría tenido la urgencia de desenvainar su espada en ese momento y clavarla en el corazón negro de Berengario. Pero, no lo sabía, y como tal, fingió ser amable con Berengario cuando aceptó la oferta del joven señor. Trato. Después, Lothar se apartó de Berengario y fingió. Usted hace un trato difícil Berengar von Kufstein. Por el respeto que le tengo a su familia, aceptaré sus condiciones. Ven, Linde. Ya es hora de que regreses a casa. Berengario casi se rió de la mala actuación del anciano. Sin embargo, instantáneamente se sintió agraviado cuando escuchó la última parte de su oración. De ninguna manera iba a permitir que este viejo bastardo le arrebatara a su amante. Sin embargo, antes de que pudiera protestar, Linde se enfrentó a su padre. Yo no voy. Lothar se detuvo en seco cuando se dio la vuelta y miró a su hija errante. ¿Qué acabas de decir? Linde ya no temía la furia de su padre. Ahora que tenía a Berengario protegiéndola, sabía que su padre no podía hacer nada. Sin embargo, también fue ingeniosa y se le ocurrió una excusa adecuada para quedarse atrás y pasar sus días con el padre de su hijo. Necesitas tener una representación adecuada en cualquier trato al que acabas de llegar a un acuerdo con Berengario. Me quedaré atrás y protegeré tus intereses. El conde Lothar estaba inicialmente furioso porque su hija quería quedarse atrás después de todo lo que había sucedido, y también estaba completamente confundido. Sin embargo, resultó que estaba velando por los intereses de la familia como siempre lo había hecho. Su explicación tenía perfecto sentido, y cuanto más pensaba en ello, más no confiaba en Berengario. De alguna manera, ese Blagard lo jodería. Podía sentirlo en sus huesos. Con Linde vigilando de cerca al chico, no tenía nada de qué preocuparse. Después de todo, ella era lo suficientemente inteligente como para mantenerse al día con Berengario. En esas circunstancias, te permitiré quedarte. Te veré en tu boda. Linde sonrió e hizo una reverencia a su padre como una verdadera jovencita. Por supuesto, padre. Te veré entonces. Posteriormente, el conde partió de Kufstein y, por lo tanto, el último invitado de la lista de invitaciones de Berengario había abandonado las regiones de su familia. A partir de ahora, Berengario ya no tenía que entretener a la nobleza y podía volver a su horario normal. Tenía muchas cosas de las que ocuparse en los próximos días, y estaba feliz de tener un pequeño respiro. Capítulo 37 Ya veremos eso. Después de que Lothar se hubo marchado de Kufstein, Berengario explicó a su familia el trato que había alcanzado con el anciano conde. Estaban muy satisfechos con los resultados, especialmente Siegard, quien estaba convencido de que Berengario estaba en condiciones de ser su regente después de tal actuación. Se estaba gestando una tormenta en la capital del reino de Alemania, y Siegard temía que no pasara mucho tiempo antes de que la guerra devastara las tierras. Muy pronto, sería llamado a la batalla una vez más, y cuando eso sucediera, necesitaría un líder capaz para gobernar en su lugar. Inicialmente, planeaba colocar a uno de sus consejeros como regente. Sin embargo, estos últimos meses, Berengario se había transformado en un formidable joven señor, uno en el que sabía que algún día sería un varón superior a él mismo. Fue una lástima que sólo pudiera permitir que su hijo heredara esta humilde varonía. El potencial de Berengario como gobernante era mucho mayor que el de cualquiera que hubiera conocido. Como tal, el varón Siegard von Kufstein había ultimado los planes para declarar a su hijo regente de Kufstein. Si por alguna razón se viera obligado a abandonar el dominio de sus antepasados, sería su hijo y heredero quien tendría el control mientras él estuviera fuera. Mañana, declararía plenamente a la familia y a sus consejeros que Berengario sería regente. Por ahora, el varón tuvo que castigar a su segundo hijo por cometer un error tan terrible que, de no ser por la intervención de Berengario, le habría costado caro a la familia. Últimamente, Lambert había estado fallando a las altas expectativas de Siegard. Si le preguntaras hace medio año cuál era su hijo favorito, sería Lamberts. Sin embargo, ahora Berengario era la estrella brillante de la familia, y Lambert fue una decepción total. Los papeles de sus dos hijos se habían invertido por completo. Mientras Siegard tenía una conversación larga y difícil con Lambert, Berengario supervisaba actualmente los ejercicios de su milicia, junto con su segundo Armando, Eckhart. Actualmente, sus tropas estaban equipadas con atuendos completamente nuevos. Berengario había utilizado sus fábricas textiles y los materiales importados para construir los uniformes de su milicia. Se había ganado bastante ojo para la moda desde que fue transmigrado a este mundo y estaba rodeado de lujos. Como tal, el atuendo de su milicia campesina era el de los Landsknecht, que eran mercenarios de élite de los campos de batalla del siglo XVI de la vida anterior de Berengario. Honestamente, su ropa era bastante extravagante, pero se veía fantástica desde la perspectiva de Berengario. Los uniformes de Landsknecht estaban teñidos con los colores de su casa, que eran negro, blanco y dorado. Los suboficiales y oficiales estaban vestidos actualmente con armaduras de media placa de grado de municiones de acero enegresido, con burgonets y gargantas a juego. Cada pieza tenía un intrincado patrón de latón grabado en la armadura. Berengario también estaba debidamente equipado con el atuendo, aunque su atuendo era aún más llamativo que el de los otros soldados. Llevaba un Waffenrock que era esencialmente una falda que cubría sus pantalones, y en lugar de un burgonet, estaba equipado con una gorra de acero enegresida, con un sombrero Landsknecht con plumas que estaba teñido con los colores de su uniforme y casa. A diferencia de sus oficiales, el adorno de su armadura estaba hecho con oro, mostrando la riqueza y el prestigio que había adquirido recientemente, así como su autoridad como comandante. También llevaba una repisa de malla de cadena sobre su gorjal, que estaba hecha de anillos de acero enegresidos, excepto las dos filas inferiores que estaban hechas de latón. Todos los hombres estaban equipados con los mosquetes de patrón terrestre 1417 de aspecto anacrónico, y tenían sus bayonetas conectadas. Aproximadamente 800 hombres se habían dividido en 6 compañías que actualmente se estaban capacitando en tácticas de línea. Desde hacía algún tiempo, Berengario había estado intentando que su padre aprobara la fabricación de armaduras para sus tropas. Inicialmente, su padre insistió en que toda la producción de armaduras tuviera prioridad sobre su ejército permanente. Sin embargo, la fuerza de trabajo de la industria de armas en Kufstein era ahora mucho mayor que antes, y el equipo exacto que Siegard solicitó para su ejército estaba completamente desplegado. Por lo tanto, Berengario finalmente había obtenido la aprobación que necesitaba para equipar a su milicia con la armadura que necesitaban desesperadamente, pero ese era un evento muy reciente. Aparte de los suboficiales y oficiales, muy pocos hombres estaban equipados con la armadura adecuada. Aún así, no pasaría mucho tiempo antes de que su ejército fuera la fuerza mejor equipada del mundo. La verdad sea dicha, Siegard no estaba exactamente interesado en adaptar las innovaciones militares de Berengario, principalmente porque Berengario minimizó deliberadamente los revolucionarias que eran, pero también porque era bastante tradicionalista y cree que el uso de brigandine, correo y gambesón para su ejército permanente era un problema. Calidad muy superior a la media placa de grado de municiones y ropa extravagante con la que estaban equipadas actualmente las fuerzas de Berengario. Sería absolutamente incorrecto, ya que la armadura con la que se desplegaron las tropas de Berengario era más que suficiente para protegerlos lo suficiente contra cualquier amenaza letal en los campos de batalla actuales, sin dejar de ser lo suficientemente livianos y maniobrables para llevar a cabo la guerra correctamente. De hecho, debido a la calidad del acero que Berengario producía actualmente, podía fabricar armaduras un poco más delgadas y livianas que las que se usaban históricamente en el Renacimiento sin dejar de ser igual de eficaz en la protección. Mientras Berengario reunía sus fuerzas y las guiaba a través de todo, desde simulacros de marcha, simulacros de tiro y simulacros contra la caballería. Linde observó desde lejos con una mirada apasionada en sus ojos. Ella era lo suficientemente inteligente o lo suficientemente enamorada como para creer que las tácticas de Berengario eran revolucionarias. Después de todo, ella había escuchado directamente de la boca de Berengario durante la charla con la almohada lo efectivas que eran sus armas y tácticas en la batalla de Pueblo Minero. Estaba demasiado enamorada de la espectacular vista de Berengario al mando de sus tropas como para darse cuenta de que Adela había estado caminando y notó que se comía con los ojos apasionadamente a Berengario. Adela sintió instantáneamente que algo andaba mal en las miradas de Linde y comenzó a preguntarse si Linde sentía algo por Berengario. Después de todo, la chica trataba a su propio prometido como una mierda, especialmente después del incidente reciente, y siempre había estado mirando extrañas a Berengario y a ella misma durante los últimos meses. Inicialmente, pensó que Linde estaba del lado de Lambert en cualquier conflicto en el que estuvieran involucrados los hermanos, pero ahora no sabía qué pensar. Estas no eran las miradas de una mujer que estudiaba a su enemigo, sino las de una colegiala intensamente concentrada en su amor platónico. Como tal, Adela decidió acercarse e interrogar a la niña que era un poco mayor pero mucho más desarrollada que ella mientras estaba en trance. Magnífico, ¿no? Mucho mejor que el canalla de su hermano pequeño. Linde quedó atrapada en la escena del campo de abajo y ni siquiera registró el hecho de que Adela se había acercado a ella. Ella simplemente escuchó las palabras y respondió por instinto. El seguro es. Solo después de que Linde hubo dicho esas palabras, reconoció que Adela hizo la pregunta y que la niña la estaba poniendo a prueba. Una mirada de horror se extendió por el rostro de la belleza cuando se dio cuenta de que prácticamente solo admitió que prefería a Berengario a su propio prometido a la prometida de Berengario. Por otro lado, Adela no estaba contenta. Obtuvo la respuesta que más temía. Un seño fruncido se extendió por el rostro de la linda niña cuando rápidamente se volvió estricta con la tentadora adolescente parada a su lado. No me importa si lo admiras desde lejos. Supongo que la mayoría de las chicas lo hacen, pero no se acercan a él. Berengario es mi futuro esposo, y no tengo ninguna intención de permitir que una ramera como tú me lo robe. Sin embargo, el intento de la niña de hacer que Linde se retirara fracasó por completo. Las comisuras de los labios de Linde se curvaron en una sonrisa diabólica. Lentamente se acercó a Adela con una expresión de suficiencia en su rostro y susurró en el oído de la niña. Ya lo veremos. Después, Linde se pavoneó con confianza mientras dejaba a la pequeña Adela haciendo pucheros de ira como una niña pequeña. Aunque Linde respetaba los deseos de Berengario de no informar a otros de su relación, sabía que algún día Berengario reconocería a su hijo como suyo, y cuando ese día llegara, si los cielos la bendecían con un hijo, sería su hijo y no el de Adela quien heredó el imperio que Berengario algún día crearía en esta tierra. Como tal, se sentía bastante confiada en el breve pero acalorado intercambio entre ella y la prometida de su amante. Por supuesto, en el momento en que Berengario se enterara de la pelea de este amante, sería castigada severamente, lo que también le dio una sensación de emoción y anticipación. Había pasado un tiempo desde que Berengario había sido duro con ella. Tal vez ella finalmente podría invocar su ira con este incidente. Adela, en cambio, estaba de muy mal humor. La respuesta de Linde sólo podía significar una cosa, que la seductora iba a intentar robar a su hombre. Adela no dejaría que Berengario cayera en la trampa de Vixen. Después de todo, aunque era un hombre benevolente, seguía siendo un hombre y podía enamorarse fácilmente de las artimañas de una mujer. Especialmente uno tan hermoso como Linde. Ella juró en su corazón que nunca permitiría que eso sucediera. Por supuesto, si supiera que Berengario había estado involucrado desde hace mucho tiempo en una relación íntima con Linde, probablemente se arrancaría el corazón. Mientras Berengario y sus fuerzas disparaban los atronadores sonidos de los disparos a los blancos de paja, se declaró la guerra en su propio patio trasero sin que él ni siquiera se diera cuenta. Esta no era una guerra que existiría entre hombres y sus ejércitos, pero dos hermosas mujeres jóvenes y sus derechos sobre un joven particularmente excelente. Fue sólo después de que la milicia terminó con su entrenamiento diario que Berengario regresó a la aldea. Estaba de pie junto a sus tropas en la plaza del pueblo. Hizo que los cocineros de su familia trabajaran todo el día para preparar un festín para sus soldados y para él. Mientras el ejército se reunía en los campos, los chefs preparaban un banquete para las tropas trabajadoras. Cuando Berengario les dijo a sus chefs que quería preparar una fiesta sorpresa para sus tropas que habían luchado codo a codo con él en Minnington, estaban más que ansiosos por ayudar a presentar sus respetos a los muchos hombres que habían salvado la vida de su señor. Como tal, los mejores platos que pudieron preparar se amontonaron en la plaza del pueblo, donde los soldados se llenaron de comida y bebieron de la cantidad interminable de cerveza que muchas mujeres jóvenes les sirvieron. Después de un rato de beber y comer, Berengario golpeó su taza con una cuchara, llamando la atención de sus soldados, quienes lo miraban con respeto. Aún con su armadura y sin el yelmo y la gorra, Berengario se levantó de su mesa y comenzó a brindar por sus hombres. Les dije a todos que celebraría nuestra magnífica victoria sobre los traidores en Minnington. Desafortunadamente, surgieron mis malditas y nobles obligaciones, y no pude celebrar con ustedes como es debido. Aunque ha pasado más de un mes desde que estuvimos al lado del lado del frente, quería dedicar esta noche a todos ustedes, los valientes hombres de Kufstein que respondieron a la llamada de su comandante en un momento de necesidad y derribaron a un ejército de traidores. Salud. La plaza del pueblo resonó en víctores mientras los hombres celebraban su victoria en esta hermosa noche. Todos ellos todavía estaban uniformados, cuando el ejército permanente y la guardia de la ciudad miraron a los cientos de hombres uniformados en la plaza del pueblo, comenzaron a sentir un poco de envidia, y los que formaban parte de la facción de Lambert comenzaron a sentirse temerosos. Aunque inicialmente pensaron que esta milicia campesina no era más que una chusma común formada por el capricho de un joven Lord, en realidad habían logrado ganar una batalla con cero bajas, lo que fue más que impresionante. Como tal, Berengario pasó la noche bebiendo con sus hermanos de armas. No fue hasta las 2 de la madrugada cuando Berengario regresó a su dormitorio, donde encontró a Linde esperando pacientemente desnudo en su cama. Berengario se acercó a su amante y comenzó a acariciar su cuerpo. Las últimas palabras que recordaba haber escuchado esa noche vinieron de Linde mientras le susurraba al oído de manera seductora y con una sonrisa diabólica en su rostro. Maestro, he sido una niña traviesa y necesito ser castigada. Aunque no tenía forma de saber a qué se refería, estaba demasiado borracho para que le importara. Por lo tanto, aceptó su papel y ató a la niña con cuerdas mientras comenzaba a castigarla por cualquier fechoría que ella le estuviera informando. No sería hasta el día siguiente que se diera cuenta por completo de lo que Linde le había dicho a Dela y de la disputa que había comenzado. Para entonces, ya era demasiado tarde para evitar que las chicas se pelearan entre sí por su cariño, y él tendría que soportar las consecuencias de tener a dos mujeres a su lado. Afortunadamente, ninguna de las chicas fue lo suficientemente malvada como para intentar quitarse la vida. Capítulo 38. Una declaración formal. Berengario se despertó junto a los brazos de su bella amante y con un terrible dolor de cabeza. Había bebido demasiado con los chicos la noche anterior, pero era una celebración de victoria y, por lo tanto, sintió que sus acciones estaban justificadas. Como tal, se levantó de la cama y decidió tomarse las cosas con calma hoy. Un día libre de mucho ejercicio no le haría daño en lo más mínimo, aunque nunca permitiría que tal inactividad se convirtiera en algo habitual. Linde se despertó poco después de él y colocó sus brazos alrededor de su cuerpo mientras mordía su cuello, dándole al joven un mordisco de amor. Era su forma de marcar su territorio y protegerse de los posibles depredadores de su hombre. En otras palabras, fue un regalo para Adela. Berengario se rió de lo posesiva que era la chica esta mañana y se encogió de hombros como una tontería. Finalmente la empujó sobre la cama, completamente emocionado por sus acciones. Él le devolvió el favor y le dio a Linde un chupetón en su elegante y esbelto cuello. Mientras lo cubriera adecuadamente, no sería una preocupación. Los dos se involucraron en cierta intimidad física antes de separarse por la mañana. Ahora que Linde tenía una excusa adecuada para visitar a Berengario durante el día, ya no necesitaría evitarlo abiertamente. Siempre que se acercara a él con el pretexto de administrar la transacción de su padre, podría pasar tiempo a su lado en cualquier momento del día en lugar de hacerlo en secreto durante la noche. Finalmente, tendría más tiempo con el padre de su hijo. Algo que desesperadamente quería frotar en la cara de Adela. Aunque sabía que había un límite en cuanto al grado en que podía hacer alarde de su relación con Berengario ante la niña, de lo contrario, otros podrían sospechar demasiado. Ya le había declarado la guerra a Adela y no se echaría atrás. Linde sabía que la niña estaba demasiado orgullosa para revelar al mundo los detalles de su pequeña disputa. Como tal, se sentía segura de que podría contener cualquier información sobre este triángulo amoroso entre los tres. Berengario, por otro lado, ignoraba felizmente el conflicto que se estaba gestando entre su futura esposa y su amante. Por lo tanto, se quedó estupefacto ante las miradas malévolas que las dos chicas se dirigieron en la mesa del desayuno. Comenzó a pensar que algo pudo haber sucedido entre las jóvenes que pudo haber agriado su relación, y él no fue el único en llegar a esta conclusión. Lambert fue testigo de su intensa rivalidad mientras comían con gracia su desayuno, sentados uno frente al otro con miradas feroces. Por supuesto, a Lambert realmente no le importaba la razón, ya que estaba seguro de que se trataba de asuntos triviales de mujeres y no se preocupaba en lo más mínimo. Mientras las dos chicas se pelean por Berengario sin el conocimiento de nadie más, Ciegar decidió romper el incómodo silencio. Solicito formalmente la presencia de mi familia y consejeros en el gran salón después de que terminemos de cenar. Hay un anuncio importante que me gustaría hacer en relación con la seguridad y prosperidad de nuestra familia y nuestro reino. Después de decir eso, la atención de todos se centró en el varón mientras hablaba con voz autoritaria. Al notar la presencia de sus futuras nueras, decidió dirigirse personalmente a ellas. Señoras, su presencia no es necesaria, pero si desean asistir, son más que bienvenidas. Berengario suspiró aliviado cuando notó que las dos mujeres se saludaban con expresión severa. No sabía por qué estaban peleando las chicas, pero estaba seguro de que lo descubriría pronto. Al menos por ahora, se liberó la tensión. Lambert, por otro lado, parecía visualmente nervioso. Si su padre estaba haciendo una declaración formal, debía ser algo importante. Comenzó a temer que el favor que su padre le había mostrado estaba comenzando a desvanecerse y, en cambio, a su hermano mayor y rival. Fuera lo que fuese este anuncio, seguramente se refería al reciente ascenso de Berengario al poder, lo que no era una buena noticia para él. Berengario se sentó en silencio y continuó con su comida. Ahora que sus mujeres no estaban peleando entre sí, se sentía mucho más a gusto y finalmente pudo disfrutar de su desayuno. Sin embargo, internamente estaba bastante emocionado, sólo había una cosa en la que podía pensar que si Egard anunciaría después de que terminaran de comer, y si pertenecía a sus pensamientos, entonces sería una gran noticia para las aspiraciones del joven señor. Poco después de que se terminó la comida, la familia se reunió en el gran salón. Lindy y Adela obviamente todavía estaban peleando entre sí por algo. Sin embargo, su atención se dirigió actualmente a Siegard, que estaba sentado en su asiento de poder, donde sus consejeros lo flanqueaban. Eran hombres de gran importancia que asesoraron al varón sobre asuntos relacionados con el reino, incluso ellos no estaban al tanto del contenido del anuncio de Siegard. Después de que todos llegaron, Siegard se aclaró la voz y habló en un tono severo. Yo, Siegard von Kufstein, primero de mi nombre, varón de Kufstein por la presente declaro mi hijo primogénito y heredero regente. Si debo viajar desde estas tierras, se le otorga a la autoridad total derivada de mí para actuar como varón en mi lugar. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Berengario cuando escuchó la noticia, había estado esperando esta declaración durante mucho tiempo, y finalmente se había probado a los ojos de su padre como un líder capaz. Lambert, por supuesto, estaba horrorizado. Esta fue una terrible noticia para él y sus aliados. Cuando finalmente estallara la guerra y Berengario asumiera su cargo de regente, tendría la autoridad judicial plena para iniciar una investigación sobre los atentados de Lambert contra su vida y reunir las pruebas que necesitaba para ejecutarlo. Esto significaba sólo una cosa, Lambert tenía como máximo un año para terminar con la vida de su hermano antes de que el viejo rey troara, y fue colocado en una posición excepcionalmente vulnerable. El problema era que Berengario había solidificado su posición en los corazones de muchos de los nobles circundantes, aquellos que se estaban beneficiando de su monopolio del acero, y el floreciente comercio textil obviamente respaldaría a Berengario si solicitaba su ayuda. Ahora era más difícil que nunca conspirar contra Berengario. Por otro lado, las chicas reaccionaron a la noticia con sonrisas de satisfacción en sus rostros. Esta fue una buena noticia no sólo para el hombre que amaban, sino también para ellos mismos, cuyas posiciones se volverían más favorables cuando Berengario se convirtiera en regente. Aunque cuando se dieron cuenta de que ambos tenían la misma expresión de satisfacción en sus rostros, inmediatamente volvieron a un estado de enemistad. Las reacciones de los concejales a este monumental anuncio fueron variadas. Todos eran conscientes de la reciente transformación de Berengario y de su formidable capacidad para presidir el reino. Así, muchos de los concejales se emocionaron con la noticia, ya que no se les ocurrió un hombre mejor para ocupar el cargo. Sin embargo, una cuarta parte de los concejales respaldaban el intento de Lambert de hacerse con el poder y, por lo tanto, se sintieron bastante miserables ante el anuncio. Si permitían que Berengario llegara al poder, sólo significaría su destitución en el mejor de los casos y su muerte en el peor. Enrieta y Gisela estaban encantadas con la noticia y Siegar tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro. Aunque no lo sabían, las líneas de batalla se trazaron inmediatamente cuando se anunció esta noticia, y sus dos hijos aumentarían la brutalidad de su guerra de intrigas. Berengario se aseguró de tomar nota de las expresiones de los consejeros que estaban indiferentes a la noticia o completamente consternados. Inmediatamente se hizo evidente que estaban indecisos sobre el tema o eran partidarios absolutos de su hermano. Por lo tanto, Berengario pensó que se desharía de los patrocinadores más inmediatos de su hermano antes de eliminar a cualquier otra nobleza local que lo apoyara. Después de todo, estos nobles que asesoraron a su padre tenían mucho más poder que aquellos que responderían a su llamado a las armas una vez cada luna azul. Más tarde esa noche, Berengario conseguiría que su red de espías adquiriera los materiales que necesitaría para fabricar un veneno en particular que era prácticamente indetectable en este mundo medieval. El objetivo de su nueva estratagema sería el mariscal de las fuerzas de su padre. El hombre fue claramente el más perturbado por la noticia e incluso miró a Lambert por su reacción. Berengario no dudaba en su mente de que el mariscal estaba en la cama con Lambert. Como comandante de las fuerzas de su padre, representaba la mayor amenaza para la seguridad de su regencia y necesitaba ser destituido antes de que Berengario tomara el poder. Sin embargo, esa era una tarea para más adelante. Después de que se hizo la declaración, Berengario fue felicitado por muchas personas, incluida su futura esposa y amante. Incluso Lambert se sorprendió cuando Linde se acercó a Berengario inmediatamente después del anuncio y peleó con Adela sobre quien presentaría sus respetos primero. En ese momento, Berengario se dio cuenta instantáneamente de lo que estaba pasando entre sus dos mujeres y supo que Linde le había dicho algo a Adela para contrariarla. Ahora sus palabras de la noche anterior empezaron a tener sentido, e internamente estaba furioso. Cuando los dos estaban en medio de una discusión, Berengario levantó la mano y los dos se quedaron en silencio de inmediato. Adela, eres mi prometida. Puedes decirme primero lo que quieres decir. Linde inmediatamente se puso nerviosa ya que se le negó el derecho a hablar primero con su amante. Aún así, ella entendió su razonamiento y lo dejó pasar. Felicitaciones Berengario. Sé que harás que tu familia se sienta orgullosa. La niña luego miró a Linde con disgusto y le susurró al oído a Berengario. Necesito hablarte de algo más tarde. A juzgar por la expresión de su linda carita, Berengario estaba seguro de que no estaba al tanto de la existencia de su relación con Linde, lo cual era algo bueno, pero definitivamente necesitaba averiguar qué se había dicho entre los dos. Él asintió y sonrió a su futura esposa mientras sostenía sus manos. Gracias. Eso significa mucho viniendo de mi prometida. Mientras decía esa frase, miró a Linde con una expresión que decía. Sé lo que hiciste y no soy feliz. Linde inmediatamente se estremeció cuando fue la mirada cruel que le había dado Berengario. Empezó a pensar que tal vez no debería haberle declarado abiertamente la guerra a Adela tan pronto. Definitivamente iba a ser castigada mucho peor esta noche, lo que la excitaba terriblemente. Por supuesto, era lo suficientemente hábil actuando como para enmascarar su deseo con una mirada de indiferencia. Después de que Berengario aceptó los respetos de Adela, pasó a Linde, quien se inclinó respetuosamente y dijo formalmente. Lord Berengario, me gustaría felicitarlo por su último título. Confío en que será un regente benevolente y eficiente en el futuro. Lambert estaba extremadamente agitado al ver a su prometida presentar sus respetos a su hermano mayor, pero a juzgar por la falta de informalidad en su tono, se trataba simplemente de cumplir con sus obligaciones sociales. Como tal, nunca sospechó que ella tuviera una relación sentimental con Berengario. En cambio, se sintió aún más seguro de sus pensamientos anteriores de que ella estaba discutiendo con Adela por algo frívolo y, por lo tanto, no prestó más atención a sus acciones. Se prolongó durante algún tiempo, pero tuvo que entretener a muchas personas que le presentaban sus respetos. Cuando finalmente terminó con sus nobles obligaciones, agradeció a su padre la confianza que había depositado en él y abandonó el gran salón. Adela estaba en la cola siguiendo a su prometido. Cuando finalmente estuvieron aislados, no pudo evitar preguntarle a la niña cuál era exactamente la naturaleza de su queja con Linde. Entonces, ¿me vas a contar lo que pasó? Adela trató de fingir ignorancia, ya que no quería discutir su guerra con la tentadora por su afecto. Estoy seguro de que no sé de qué estás hablando. Berengario se rió del lindo rostro de la joven mientras intentaba fingir que no entendía su pregunta. Vamos, es obvio que estás peleando con la prometida de mi hermano, incluso mi padre lo notó, y él no es exactamente la herramienta más afilada en el cobertizo cuando se trata de circunstancias sociales. Adela dejó escapar un profundo suspiro y le contó a Berengario la verdad de su encuentro con Linde y cómo se sentía al respecto. No hace falta decir que ella no estaba feliz. Berengario era un actor excelente y se rió como si fuera una broma. Realmente necesitaba salvar la situación e hizo todo lo posible para hacerlo. ¿Eso es todo? Ella está obviamente enojada con Lambert por sus payasadas borrachas y está tratando de enojarlo persiguiendo a su hermano mayor. Si ella realmente tiene alguna intención de robarme, me temo que es muy poco, demasiado tarde. No tienes nada de qué preocuparte. Adela miró a Berengario con una expresión avergonzada mientras le preguntaba con lágrimas en los ojos. ¿En realidad? Berengario, por supuesto, instantáneamente sintió una intensa culpa por mentirle a su prometida sobre la verdadera naturaleza de su relación con Linde, pero no podía permitirse revelarlo en ese momento. Por supuesto, se sentía justificado en sus acciones y no sentía la más mínima culpa por el acto de tener un amante a su lado. Sin embargo, no dejó que ninguna de esas complejas emociones se reflejara en su rostro, ya que enmascaró sus emociones con una fachada muy convincente. Por supuesto. ¿Crees que te haría una lujosa ceremonia de compromiso como lo hice si no tuviera la intención de casarme contigo? Sus palabras tenían sentido y Adela se enjugó lentamente las lágrimas de los ojos. Una sonrisa se extendió por su rostro antes de que alcanzara el cuello de Berengario y le besara en la mejilla. Después, ella se escapó avergonzada, aunque le había besado en la mejilla muchas veces, todavía era demasiado para que la niña se enfrentara a él después. Berengario dijo la verdad cuando dijo esa última parte. No tenía intención de casarse con Linde. La había convertido en la amante perfecta, pero eso no significaba que fuera material de esposa de ninguna manera. Eso no era algo que pudiera cultivarse en una mujer después de cierta edad. En el momento en que alcanzó la madurez física, o era una esposa material o no lo era. O eso creía Berengario. El joven señor había presenciado personalmente a demasiados hombres ese vidas arruinadas en su vida pasada por las mujeres adultas que intentaron convertir en amas de casa y el sistema judicial que favoreció a las mujeres después de que ya no querían casarse, sin importar las cosas atroces que pudieran haber hecho durante su tiempo de matrimonio. Afortunadamente para él, el divorcio era algo poco común en la época medieval. Ella esencialmente necesitaría la aprobación del papa. Incluso entonces, requeriría circunstancias especiales. Si bien el adulterio era motivo de disolución de un matrimonio, era un proceso costoso y rara vez funcionaba a favor de la mujer. Pensó que tarde o temprano podría convencer a Adela de que lo compartiera con Linde. La niña era terca y orgullosa, pero no del todo de mente cerrada. Por supuesto, primero tendría que casarse con la chica y demostrarle cuánto la amaba antes incluso de abordar el tema de su amante. Al menos, pasarían muchos años antes de que lo admitiera, y haría lo suyo. Maldita sea para asegurarse de que no se enterara hasta entonces. Pensando en ello ahora, probablemente debería hacer todo lo posible para obtener las buenas gracias de la iglesia. A pesar de ser ateo, se dio cuenta de cuánto poder tenía el papado en este nuevo mundo. Era mucho mayor que la línea de tiempo de su vida pasada. Decidió hablar con su sacerdote en la próxima misa dominical y entablar una relación con el clero. Sería bueno si pudiera encontrar un sacerdote de mente abierta, pero la probabilidad de que eso sucediera era muy pequeña. Cualquiera que sea el caso, nunca confesaría sus pecados a un miembro del clero, especialmente en una época en la que el papado tenía una autoridad significativa. Antes de irse a la cama, Berengario envió un mensaje a su red de espías para adquirir los medios para producir arsénico blanco, un veneno insípido, inodoro y letal que podría usarse en forma de polvo. Cuando pudiera fabricar correctamente este veneno mortal, lo usaría en su primer objetivo. Aunque tomaría algún tiempo adquirir los medios para crearlo, solo podía esperar hasta su primer intento de asesinato. Antes de Lon, Linde apareció en su habitación con una expresión de culpa en su rostro. Ella se sometió voluntariamente a la disciplina, y Berengario pasó el resto de sus horas de vigilia castigando severamente a la joven belleza por instigar el conflicto con Adela. Lo que ella, por supuesto, disfrutó al contenido de su corazón. Aunque en ese momento le había asegurado a Adela que no perseguiría a Linde, ella solo sospecharía de ahora en adelante. Sin embargo, Linde fue en realidad quien formó el triángulo amoroso que algún día se convertiría en la columna vertebral de una gran dinastía. Capítulo 39. Ambiciones religiosas. Pasaron algunos días y ya era domingo. El día en que la gente de Kufstein, tanto alta como baja, se reunía para la misa o liturgia como se la conocía en esta época. En ese momento, Adela se encontraba frente a la puerta de Berengario con pocas esperanzas en su corazón mientras se preparaba para tocar y hacerle a Berengario la misma pregunta que había hecho desde que llegó por primera vez a Kufstein. A diferencia de Berengario, que era atea en secreto, Adela era una verdadera creyente en el Evangelio y tenía a la iglesia en alta estima. Sin embargo, cada vez que ella se acercaba a su prometido para asistir juntos al servicio dominical, él siempre tenía una excusa de por qué no podía ir. Por lo tanto, ella estaba comenzando a temer que él fuera, de hecho, un pagano o una apóstata, lo cual era una condición que ella no podía aceptar. Hoy tenía una feroz determinación de arrastrar al hombre que amaba a la iglesia y salvar su alma potencialmente condenada. Como tal, suspiró profundamente antes de llamar con fuerza a la puerta de la habitación de Berengario en la que estaba haciendo ejercicio. Berengario, ¿asistirás a la liturgia conmigo? Ha sido bastante solitario sin tu presencia. Para su sorpresa, la puerta se abrió y Berengario tenía una sonrisa en su rostro. Se olvidó por completo de que en ese momento solo estaba vestido con su ropa interior, mientras que la parte superior de su cuerpo brillaba de sudor, cuya vista hizo que el rostro de Adela se sonrojara de vergüenza. Le tomó un momento darse cuenta de por qué estaba actuando de una manera tan tímida antes de darse cuenta de que sus ojos estaban fijos en sus abdominales en desarrollo. Rápidamente levantó un dedo y cerró la puerta mientras decía, un momento. Cuando regresó, el joven señor estaba vestido con una camiseta de lino blanco que se le pegaba al cuerpo sudoroso. Esto fue un poco mejor y, como tal, Adela recuperó la compostura antes de hacer la pregunta en su mente por segunda vez. Berengario, ¿asistirás conmigo al servicio dominical? No tenía ninguna intención de dejarlo jugar novillos ahora que había abierto la puerta. Sin embargo, lo que realmente la sorprendió fue la aceptación inmediata de Berengario de su solicitud. Por supuesto. Hoy estoy bastante libre, y me encantaría asistir a la liturgia contigo. Esto fue bastante impactante para ella. Desde que ella llegó, él nunca había aceptado su solicitud de ir a la iglesia juntos, pero ahora, de repente, aceptó como si fuera algo normal para él. ¿Estaba realmente abrumado con la gestión de sus actividades seculares todo este tiempo? Solo se sintió tonta por dudar de las opiniones religiosas de su prometido, a quien tenía en alta estima. Berengario se holisqueó antes de preguntarle a la joven, que parecía increíblemente emocionada por el hecho de que finalmente asistiera al servicio con ella. Solo déjame limpiarme un poco, y te encontraré en las puertas del castillo en un cuarto de hora, ¿de acuerdo? Adela accedió rápidamente a su pedido antes de reprenderlo como si esperara que él huyera en el momento en que dejara de verlo. No llegues tarde. Berengario asintió y sonrió. Poco después, Adela partió y Berengar se abandonó su fachada. Antes de murmurar entre dientes, supongo que tiene suerte de que tenga planes para la iglesia. Después, agarró su aduendo y se dirigió al baño, como prometió. Llegaría a las puertas del castillo completamente vestido con ropa de moda en un plazo de 15 minutos. Todo el tiempo, Adela lo había estado esperando en la entrada con una brillante sonrisa en su rostro. Berengario rápidamente agarró la mano de la niña y la llevó a la iglesia dentro del pueblo donde el resto de su familia ya estaba reunida. Cuando llegó, se había dado cuenta de que Lambert estaba allí junto a Linde, y Henrietta estaba agrupada con sus padres. Linde tenía una expresión de asombro cuando vio a Berengario asistir a la iglesia por primera vez desde que había llegado. No era particularmente religiosa, pero al menos fingía serlo. Berengario generalmente guardaba silencio sobre el tema y evitaba la iglesia como si hubiera sido el epicentro de una plaga. Aún así, la belleza celestial se sintió bastante perturbada al ver a su amante asistiendo a la iglesia junto a su prometida. Después de saludar a su familia y amante, Berengario entró en la capilla con Adela antes de ponerse firme mientras el sacerdote repasó su sermón. No había muchos bancos en la época medieval y, como tal, a menos que uno fuera viejo o débil, solían estar en el centro durante todo el servicio. Mientras Berengario contemplaba los lujosos adornos de la capilla en la que se encontraba, no pudo evitar burlarse de la vista. Evidentemente, la iglesia aquí era bastante rica, sin embargo, nunca los vio en el campo ayudando a los aldeanos de ninguna manera caritativa. No lo dudaría si el mismo sacerdote principal estuviera malversando fondos para llenarse los bolsillos. Después de todo, la iglesia era poderosa, rica y, lo más importante, corrupta, especialmente en esta línea de tiempo. Cuando se burló de lo embellecida que estaba esta iglesia única, no pasó desapercibido para el diácono, que era un joven que actualmente se encuentra en la última fase del camino hacia el sacerdocio. Aunque el propio sacerdote no se dio cuenta de la reacción de Berengario, el diácono no pudo evitar hacerlo. Una vez terminada la ceremonia, Berengario inicialmente tenía la intención de hablar con el sacerdote. Después de todo, quería establecer algunos vínculos con la iglesia. En particular, estaba buscando un sacerdote de mente abierta que pudiera resultar útil en el futuro. Sin embargo, antes de que pudiera, fue abordado por el diácono, quien fue bastante cordial en sus modales. Milor Berengario, ese es su nombre, ¿correcto? Escucho muchas cosas grandiosas de boca de la parroquia acerca de sus muchas hazañas. ¿Tiene un minuto para hablar? Berengario sentía bastante curiosidad por saber por qué el diácono se le acercaba. Como tal, se tomó el tiempo de su apretada agenda para ver lo que este supuesto hombre santo tenía que decir. Berengario siguió al hombre hasta una zona apartada, donde empezaron a charlar. El diácono era un hombre joven, posiblemente incluso más joven que Berengario. El hombre tenía el pelo rubio corto y sucio y ojos esmeralda. Era el tercer hijo de un conde sajón y optó por unirse a la iglesia en lugar de competir con sus hermanos para heredar la tierra de su padre. Esta decisión resultó ser una sabia elección, considerando que la mayoría de sus cinco hermanos sufrieron terribles accidentes después de que el joven diácono dejara a su familia atrás. Como tal, era un hombre que no sólo era consciente de la precaria posición de Berengario, sino que lo apoyaba activamente. De hecho, actualmente era miembro de la vasta red de espías de Berengario en las tierras de su familia. Incluso Berengario no conocía las identidades de todos los pajaritos que informaban a su amante sobre las actividades de sus enemigos. El joven estaba ansioso por saludar al hijo y heredero del varón, a quien ya había ayudado con gran esfuerzo a contrarrestar los planes de Lamberts. Como tal, se inclinó respetuosamente ante Berengario y dijo su parte. Mi señor, dudo que sepa quién soy, pero soy uno de los muchos miembros de su red de intrigas, y sé por qué está aquí. Busca establecer vínculos con la iglesia, ¿es correcto? Berengario se sorprendió de que un diácono perteneciera a su red de agentes y, como tal, procedió con precaución. Poner a prueba al joven diácono con una pregunta que sólo alguien que informe directamente a su maestro de espías sabría la respuesta. HMMM, me temo que Adela nunca me ha mencionado. El diácono era un hombre brillante y supo al instante que Berengario lo estaba probando. Si fuera falso, lo más probable es que asentiría con la cabeza y reconocería a Adela como su maestra de espías. Sin embargo, ese no fue el caso. En cambio, el joven sonrió y dio la respuesta correcta. Es curioso, recuerdo haber hablado con una mujer joven de cabello rubio rojizo y ojos azul cielo, sin mencionar su magnífico busto. La expresión de Berengario era indiferente, pero estaba realmente emocionado porque ya tenía a un miembro de la iglesia trabajando para él en las sombras. Como tal, apretó el hombro del hombre y se disculpó por su prueba. Pido disculpas por mi rudeza. Parece que realmente eres un partidario mío. Uno nunca puede ser demasiado cuidadoso en estos días. ¿Cómo te llamas? El hombre sonrió mucho después de escuchar a Berengario disculparse por ponerlo a prueba. Realmente era un hombre de carácter, como había oído. Soy Ludolf, un diácono de esta iglesia. Berengario caminó por la zona con Ludolf y recogió un cáliz de oro. Una vez más, decidió poner a prueba al joven diácono y ver si podía encajar en sus planes para el futuro. Dime, Ludolf, ¿qué piensas del llamativo adorno que vemos a nuestro alrededor? Cruces de oro, cálices, candelabros e incluso rosarios. ¿No es esto un desperdicio de los fondos de la iglesia? Ludolf sonrió una vez más al escuchar las opiniones de Berengario sobre el despilfarro de la iglesia. No podría estar más de acuerdo, mi señor. Desafortunadamente, al sacerdote de esta capilla y al obispo de Innsbruck les importan más las apariencias que ayudar a la gente común. Algo que he oído que usted logró bastante bien en nuestro lugar. Me temo que no no importa a dónde vaya, ese parece ser el status quo actual de la iglesia. Quitar el dinero de la gente como sanguijuelas con promesas de salvación a cambio de sus monedas ganadas con tanto esfuerzo. Usarlo para construir capillas lujosas como esta. Gastando si me preguntaras, los labios de Berengario comenzaron a curvarse en una sonrisa. Aunque este joven no parezca gran cosa, tenía el potencial de convertirse en el Martín Lutero de este mundo. Con la guía y el apoyo adecuados, es muy posible que rompa el dominio del papado sobre los reinos de Europa. Algo que Berengario deseaba mucho. Si sus aspiraciones se hicieran realidad, entonces no podría permitir que la iglesia ejerciera un poder ilimitado en toda Europa como lo hacía actualmente. Necesitaría iniciar una revolución desde adentro, y resultó que este joven diácono llamado Ludolf ya tenía algunas ideas revolucionarias. Si se le empuja en la dirección correcta, podría resultar un poderoso aliado contra la autoridad de la iglesia. Así, Berengario decidió actuar como el diablo sobre el hombro del joven y guiarlo para causar un gran sisma dentro del cristianismo. Ludolf, comparto muchas de las mismas simpatías. Es la razón por la que no he asistido al servicio últimamente. ¿Le gustaría dar un paseo? Me gustaría mucho hablar sobre mis preocupaciones sobre la dirección en la que se dirige la iglesia. Ludolf, un joven fiel y de ojos muy abiertos preocupado por la mala conducta de la iglesia, tomó a este joven aparentemente benévolo por su palabra y lo siguió en un paseo. Los dos tendrían una discusión excepcionalmente larga sobre la diferencia entre la autoridad secular y espiritual y la separación de iglesia y estado. Para cuando los dos terminaron de hablar, habían pasado varias horas y Ludolf se sintió como si hubiera sido iluminado por Berengario, quien actuó como si fuera un hombre piadoso preocupado por la corrupción eclesiástica y sus efectos en la gente de Europa. Así, Berengario no sólo ganó más apoyo de Ludolf en su guerra de intrigas contra su hermano, sino también en su futura lucha contra la iglesia y su poder supremo. Una cosa era segura. Este hombre tenía gran importancia para Berengario ese plan es para poner fin a la era de la influencia de la iglesia sobre la autoridad secular del pueblo alemán. Después de enviar a Ludolf de regreso a la capilla con mucho en qué pensar, Berengario regresó a casa. Donde cenó con su familia. Adela se alegró de que fuera con ella a la iglesia. Aunque Linde lo miró con extrañeza. Tenía muchas preguntas sobre por qué iba a la iglesia y con quién pasaba la tarde. Sin embargo, ahora no es el momento para el tema. Después de compartir una comida con su familia, Berengario se bañó y luego regresó a sus habitaciones, donde desarrolló aún más los planes para la futura ciudad de Kufstein. Poco después, escuchó un golpe en su puerta y la abrió para encontrar a Linde, quien saltó a sus brazos. Berengario aceptó su abrazo mientras cerraba la puerta de una patada. Después de besarse apasionadamente durante varios momentos, Linde se separó y finalmente le hizo al padre de su hijo la pregunta que tenía en mente. ¿No pareces el tipo de hombre que se toma el evangelio en serio? ¿Por qué fuiste a la iglesia? Berengario no pudo evitar reír mientras se sentaba en su cama y se servía un poco de vino para él y su amante. Después de tomar un trago del cáliz, respondió la pregunta con sinceridad. Tengo planes para la iglesia. No voy a mentir. Busco destruir su dominio sobre estas tierras y su gente por cualquier medio necesario. Verdaderamente encuentro la hipocresía, la corrupción y el poder de la iglesia en este mundo para ser espantoso. Linde estaba bastante sorprendido por sus ambiciones. La iglesia había tenido una autoridad significativa sobre Europa durante siglos, sin embargo, el hombre al que amaba afirmó que quería llevar esa era a un final repentino e implicó usar la fuerza para lograr sus objetivos. Aunque no era religiosa, entendía el poder significativo de la iglesia. No sería tarea fácil. Sabes, si se corriera la voz sobre tus planes, la iglesia te declararía hereje. Berengario casi se atragantó con el vino mientras se reía del comentario del Inde. Que vengan. No confío en la protección de Dios. En cambio, confío en el trueno de las armas y en los hombres que las manejan. Los soldados ganan las guerras, no la fe, y en poco tiempo, mi ejército rivalizará con el poder legendario del Reino de los Cielos. Aunque estaba exagerando, no era mentira decir que sus ejércitos se estaban volviendo bastante bien equipados y entrenados, mejor que cualquier otra fuerza en el mundo actual. Incluso si solo actuaran como una milicia en este momento, se convertirían en el núcleo de su poder cuando heredara esta tierra. Su número aumentó día a día, y ahora que estaba produciendo una armadura adecuada junto con sus brazos, Berengario sintió como si su ejército pudiera competir fácilmente con una fuerza cinco veces mayor que su número en el campo de batalla. Después de todo, sus armas eran más que efectivas contra las mejores unidades de la época, y con las tácticas adecuadas, podía vencer a cualquier enemigo. Con el tiempo, sus armas serían aún más eficientes y, para entonces, nadie podría detenerlo. A decir verdad, la religión tenía el propósito de servir en los muchos planes de Berengario, pero una iglesia que se negaba a ceder a su voluntad no lo hacía. Berengario utilizaría las escrituras y el concepto de divinidad en sus futuros esfuerzos de propaganda. Aunque él personalmente no creía en tales cosas, se dio cuenta de que la religión desempeñaba un papel importante en el funcionamiento de la sociedad. Como tal, tenía planes para una reforma de la iglesia, cuya extensión dependería de Ludolfi de aquellos que apoyarían sus esfuerzos futuros. En cuanto al catolicismo y la autoridad del Papa sobre los asuntos seculares, nunca reconocería tal cosa. Esta firme negativa a someterse a la voluntad de la iglesia conduciría a muchos conflictos con el papado en el futuro cercano. Linde no supo qué decir después de escuchar tal discurso. Berengario era un loco o realmente tenía la capacidad de cambiar el mundo. Personalmente, a ella no le importaba si el poder de la iglesia sobre estas tierras colapsaba y apoyaba las crecientes ambiciones del hombre a su lado. Después de terminar su vino, los dos se quitaron su lujoso atuendo y se abrazaron en la oscuridad de la noche. Durante el resto de sus horas de vigilia, disfrutaron íntimamente de la compañía del otro. Capítulo 40. Atrapados en el acto. Berengario miró al mosquetero que estaba en el campo de pruebas. En sus manos había un pequeño dispositivo esférico de acero con un fusible que sobresalía de su parte superior. En su otra mano había un fósforo lento en el que el soldado solía encender la mecha. Después del encendido exitoso, el hombre hizo girar el dispositivo esférico hacia una distancia segura y rápidamente buscó refugio detrás de la cubierta provista. En cuestión de segundos se produjo una atronadora explosión, y la metralla fue enviada en todas direcciones destrozando los maniquíes de paja apretados en los que había aterrizado cerca. Después de una escena tan impactante, el sonido de lentos aplausos se escuchó desde lejos cuando Berengario mostró su señal de aprobación de la nueva arma. Lo que acaba de probar este valiente fue el prototipo de una granada de mano. No pasaría mucho tiempo antes de que pudiera enviarlos a sus tropas en grandes cantidades y establecer granaderos en sus filas. Sin embargo, esta revolucionaria arma de guerra no fue la innovación más emocionante que se está probando hasta el día de hoy. Eckhart se llenó de anticipación cuando la tripulación de artillería cargó un dispositivo de aspecto extraño en el orificio del cañón 1417 pattern de 12 libras. El anciano caballero oró al padre en el cielo para que este dispositivo funcionara sin problemas. Después de una carga relativamente suave del cañón, se ventiló la pólvora y el cañonero usó el linstock para encender la mecha. Después de unos momentos, el rugido familiar del cañón de 12 libras resonó en el aire. Sin embargo, lo que realmente asombró a aquellos que tuvieron la suerte de ver esta prueba secreta, fue que cuando el proyectil aterrizó, explotó al impactar en muchos fragmentos, enviando fragmentos de acero en todas direcciones. El resultado fue mucho más destructivo que la granada de mano, que se probó anteriormente. Esta vez, un trueno de aplauso surgió de los transeúntes mientras veían nacer ante sus propios ojos una nueva era de artillería. Berengario tenía una sonrisa malvada en su rostro. Finalmente lo había hecho. Había creado el primer proyectil explosivo. Aunque la bola sólida todavía tenía sus usos. Contra la infantería, nada era más devastador que los proyectiles explosivos. En la línea de tiempo de su vida anterior, el proyectil explosivo no se inventó hasta el siglo XVI. Sin embargo, el proyectil que estaba usando actualmente fue modelado a partir de los utilizados por el cañón Napoleón de 12 libras por las fuerzas de la Unión en la guerra civil estadounidense. Era un caparazón mucho más eficiente que los diseños anteriores. Eckhart saludó a Berengario y lo felicitó por su última innovación. Con esto, su milicia era aún más temible de lo que eran hace un mes en la batalla de Minningtown. Comandante, permítame ser el primero en felicitarlo por el éxito de este diseño verdaderamente revolucionario. Con estos proyectiles, nuestra artillería gobernará los campos de batalla. Berengario sonrió y devolvió el saludo a su segundo al mando. Sin embargo, una cosa faltaba notablemente en sus fuerzas, la tercera rama que comprendía todos los ejércitos modernos tempranos durante siglos. Caballería, aunque no podría reclutar caballería para su milicia hasta después de que asumiera el cargo de su padre. Ya sea como regente o como el propio varón. Sin embargo, esta fue verdaderamente una ocasión monumental. Con proyectiles y cartuchos disparados con sus cañones de 12 libras, podía enfrentarse a fuerzas mucho más grandes que las suyas en el campo de batalla. A medida que su milicia completaba su entrenamiento y se equipaba con mejor equipo, Berengario creía que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera comenzar su conquista de Alemania. Podría llevarle algunos años suceder a su padre. A sus ojos, no era probable que el varón de Kufstein sobreviviera a la guerra que se avecinaba. Para cuando la guerra terminara y los diversos poderes feudales del reino se agotaran en un sangriento conflicto, él se levantaría de las cenizas y reclamaría su derecho a su superior ejército. Por derecho de conquista, un día, sería emperador del pueblo alemán. Después de probar las nuevas armas, Berengario quería que se produjeran en masa lo más rápido posible. Como tal, puso en orden de prioridad, tendría su artillería entrenada para usar los nuevos proyectiles de manera efectiva y establecería la más fuerte y más elitista de sus fuerzas de infantería en granaderos. Por supuesto, todas las operaciones con armas eran estrictamente confidenciales. Como tal, tendrían que usar el nuevo campo de pruebas que Berengario había establecido, fuera de la vista de ojos no deseados. Después de probar las armas con éxito y dar sus nuevas órdenes, Berengario regresó al castillo, lo que tomó un tiempo, ya que tenía que viajar desde su centro de pruebas secretas. Cuando regresó, vio a Adela y Henrietta jugando en los pasillos del castillo. No estaban muy separados en edad y se llevaban espléndidamente. Por otro lado, Linde tenía una relación tensa con Henrietta. La niña tenía buena intuición y tenía la sensación de que algo estaba pasando entre la prometida de Lambert y Berengario. Un sentido de la intuición que los hombres de la familia parecían carecer desesperadamente. Como tal, la pequeña Lolly huía constantemente de Linde cada vez que intentaba llevarse bien con la familia. Por supuesto, la relación más tensa de Linde fue con la madre de Berengario, Gisela. Gisela era una varonesa astuta y orgullosa que había sospechado durante mucho tiempo un romance entre Berengario y Linde, prácticamente desde la primera noche en que Linde llegó al castillo. Sin embargo, vio cómo Linde trataba a Lambert y vio este sucio secreto como una forma de romper el compromiso de su segundo hijo. Si Berengario quería que un amante lo reteniera hasta que se casara con Adela, entonces ella permitiría su egoísmo, siempre que luego pudiera usarlo como un medio para deshacerse de la joven zorra de una vez por todas. Aunque no estaba al tanto del alcance total del abuso de Linde hacia Lambert, podía decir que era al menos una relación verbalmente abusiva y malsana. Sobre todo desde la noche de la ceremonia de compromiso de Berengario y Adela y las supuestas acciones en las que Lambert había participado. La creciente cercanía entre Berengario y Linde bajo el disfraz de la transacción del conde Lothar no alivió la animosidad de la varonesa hacia la joven. Berengario era consciente de cómo su madre los miraba a los dos y hacía mucho que conocía sus sospechas, sin embargo, mientras su madre no interviniera, él no le diría nada sobre su relación con su amante. Por supuesto, si Gisela la supiera que Linde estaba embarazada del hijo de Berengario, haría todo lo que estuviera en su poder para separarlos a los dos. Cuando Adela vio que Berengario había regresado a casa, corrió hacia él y lo abrazó. Berengario respondió a esto acariciando su cabeza suavemente. Fue agradable tener dos mujeres con personalidades completamente diferentes para cuidarlo. Prometió que nunca renunciaría a este estilo de vida y que nunca lo complicaría más al agregar más mujeres a la mezcla. Se preocupaba por sus dos mujeres por igual, ya que ambas cumplían sus propios roles únicos en su vida. Después de un rato, Adela soltó a Berengario y le hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Terminaste con el trabajo del día? Berengario sonrió y asintió con la cabeza a su pequeña prometida antes de notar que Henrietta se le acercaba con una expresión avergonzada. Hermano mayor, ¿jugarás con nosotros? Berengario se rió entre dientes cuando la pequeña Loli lo agarró por el torso y lo abrazó al otro lado. Pensó para sí mismo por un momento y luego decidió entretener a las dos chicas, que actualmente estaban en medio de un juego imaginario. Uno donde Adela era la princesa heredera, que fue capturada por una malvada bruja. Berengario interpretó el papel del valiente caballero mientras atravesaba los muros del castillo y rescataba a la princesa de las manos malvadas de Henrietta, quien hacía el papel de una bruja malvada. Berengario se sintió bastante avergonzado de jugar juegos tan infantiles a su edad y agradeció que las cámaras de vídeo no existieran en ese momento. No podía imaginar cómo lo etiquetaría internet si esta escena se publicara en algún sitio para compartir vídeos de su vida anterior. Sin embargo, después de rescatar a la princesa y matar a la malvada bruja, Berengario recogió a Adela en un bolso de princesa y caminó con ella por el castillo. Para su sorpresa, recibió una recompensa que no esperaba. Cuando Adela lo besó suavemente en los labios, su rostro comenzó a enrojecerse de vergüenza y miró así a otro lado mientras estaba en sus brazos y murmuró torpemente, mi héroe. En este punto, incluso Berengario se sintió avergonzado, ya que no estaba mentalmente preparado para tal cosa. No sabía qué decir, por lo que eligió una frase cursi y le sonrió a Adela y dijo en tono serio. Siempre te protegeré, mi pequeña princesa. La escena fue repugnante para Linde mientras miraba en la esquina. Fue sólo cuando los ojos de Adela se encontraron con los suyos con una mirada furiosa que la joven belleza se dio cuenta de que su pequeña rival había sido consciente de su presencia y que Adela lo había hecho deliberadamente para marcar su territorio. Linde pensó que era lindo que la niña considerara ese ligero beso en los labios como un beso. Obviamente, Linde tendría que dejar su propia huella en Berengario esa misma noche para compensarlo. Después de ver que Linde había visto la totalidad de su actuación, el corazón de Berengario estalló de inmediato. Esperaba sinceramente que nadie estuviera viendo lo que se consideraría una actividad potencialmente ilegal en su vida anterior. Sin embargo, fue atrapado en el acto por su propio amante, nunca iba a vivir ese momento, y podía decir por la sonrisa en el rostro de Linde que ella iba a mantener este momento sobre su cabeza para siempre. Berengario intentó calmar la situación y le hizo a Linde una pregunta importante, que inmediatamente recibió las miradas de las dos niñas. ¿Te gustaría unirte a nosotros, Linde? La belleza celestial inmediatamente se burló de la idea y miró a Adela. No, gracias Berengario, hace mucho que he madurado más allá de la necesidad de jugar juegos tan infantiles. Un consejo, si sigues jugando juegos como este con niñas pequeñas, la gente podría creer que eres un pervertido. Y con eso dicho, Linde se dio la vuelta y se alejó con una expresión de suficiencia en el rostro. Antes de que Adela o Berengario pudieran siquiera formar una respuesta, ya había doblado la esquina y se había perdido de vista. Luego, la pareja se miró incómodamente mientras Adela todavía estaba en los brazos de Berengario. Enrieta, por supuesto, estaba tirada en el suelo fingiendo haber sido asesinada, pero aún así se las arregló para escuchar la conversación y su desdén por Linde se hizo aún mayor como resultado. Después de la partida de Linde, hubo un silencio incómodo durante un rato antes de que Berengario finalmente soltara a Adela de sus brazos. Sintiéndose avergonzado por toda la situación, el joven se rascó la parte de atrás de la cabeza antes de dar por terminada la noche. Supongo que deberíamos terminar aquí, podemos volver a jugar en otro momento. Adela asintió con la cabeza. También estaba bastante avergonzada después de las duras palabras de Linde. Por otro lado, Enrieta estaba haciendo pucheros. Quería jugar un poco más con su hermano mayor y su futura cuñada. Era raro que pudiera jugar con Berengario en estos días. Sin embargo, ella accedió a sus condiciones. De cualquier manera, haría que su hermano mayor cumpliera su palabra de que definitivamente jugarían juntos más tarde. Después, Berengario cenó con su familia, fue una conversación cortés y hubo menos animosidad entre él y Lambert de lo habitual. Berengario sabía muy bien que Lambert estaba preparando una conspiración en su contra. Después de todo, había pasado un tiempo desde que Berengario recibió el título de regente, y Lambert aún no había actuado. Lo que Lambert no sabía es que Berengario también estaba conspirando contra su hermano. Su plan no sólo interrumpiría el complot de Lambert, sino que eliminaría activamente a uno de los mayores aliados del niño. Después de la cena, Berengario se escabulló a la ciudad donde ingresó hoy a su laboratorio químico recién construido. Esta noche completaría la producción de arsénico blanco, lo que le permitiría iniciar su complot para asesinar al mariscal de su padre, quien era un ferviente partidario de Lambert. Por supuesto, tenía que confirmar tal cosa antes de actuar precipitadamente. Mientras algunos de sus espías adquirían los materiales para crear arsénico, otros recopilaban información sobre cualquier posible alianza con Lambert. En el proceso, Berengario descubrió el complot de Lambert para actuar contra Berengario, incriminarlo a él y a su milicia por múltiples crímenes, y usar al mariscal como testigo. Desafortunadamente para el adolescente, el mariscal pronto se enfermaría gravemente y desaparecería de este mundo. Berengario comenzó a reír sádicamente al ver el arsénico en polvo que se creó durante la noche. Daría a sus numerosos espías instrucciones estrictas para que enlazaran el vino del mariscal con el veneno en pequeñas dosis durante la semana siguiente. Una vez que el hombre se enfermaba terriblemente, Berengario aumentaba la dosis, acabando efectivamente con la vida del hombre. En lo que a todos se refería, el mariscal se habría enfermado y fallecido de dicha enfermedad poco después. Incluso si alguien esperaba un asesinato, nadie podría probarlo. Así, Berengario había llevado esta guerra de intrigas al siguiente nivel. Lambert pronto se quedaría solo, sin ningún apoyo, y cuando Berengario finalmente tuviera al sinvergüenza de un hermano pequeño por su soledad y la autoridad para perseguir la justicia, entonces, y solo entonces pondría fin a esta guerra de intrigas de una vez por todas. Después de distribuir el veneno a sus asesinos, Berengario regresó silenciosamente al castillo. Se aseguró de que su ausencia pasara desapercibida. Cuando finalmente regresó, vio la vista familiar de Linde esperándolo. Inmediatamente corrió a sus brazos y lo besó apasionadamente, como si quisiera quitarle la marca que Adela le había dejado anteriormente. Así, Berengario y Linde pasaron el resto de la noche disfrutando del apasionado abrazo del otro.